... Domingo 9 de enero y estamos en el 9 de enero pero en el 23 de enero ¿Quién entiende eso? Ah, tiempo y espacio En el espacio, 23 de enero Miren, un paneo muchachos, para allá ¿Cómo llaman ustedes? Un paneo, allá, mira los bloques ¿Qué bloque será ese, Felicia? Tú no conoces por aquí ¿Qué bloque será aquel, Andrés? 29 y 30 Ah, bloque 29 y bloque 30, mi querido 23 de enero, yo me la pasaba por aquí cuando era cadete de primer año cadete de segundo año y brigadier y allá están los superbloques esa fue una buena idea y un buen proyecto en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez y después llegaron los jadecos, miren y dejaron al pueblo a la deriva con la supuesta democracia No defiendo a la dictadura de Pérez Jiménez No, la hubiera combatido Pero, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Fíjate, ve Tú no habías nacido ¿Tú naciste en qué año? ¿En él? 84 Tú eres un chamo, vale Fíjate Un chamo, no es un chamo Mira, fíjate eso lo mandó a hacer el general Marcos Pérez Jiménez Yo era un niño y él estaba cuando yo nací Pérez Jiménez era el presidente 1954 También mandó a hacer la autopista Caracas-La Guaira se la hizo Pérez Jiménez y la autopista regional del centro y la ciudad universitaria de Caracas y el Fuerte Tiuna y todo ese conjunto de círculo militar la avenida Los Próceres es bueno que se sepa y comenzó a hacer hizo la primera etapa de la gran represa del Huarico eso lo dejaron los jadecos igualitos lo abandonaron después y comenzó a hacer todo lo que es el complejo de Matanza la siderúrgica el Guri todo eso era un hombre muy inteligente y tenía un proyecto nacional un proyecto nacional desarrollista yo conversé con el general Pérez Jiménez una tarde larga en Madrid y me echó cuentos y cuentos ya estaba bastante afectado de salud le había dado un infarto tenía problemas de salud y me dijo mire comandante si es que a usted le permiten llegar a presidente tenga en cuenta estas ideas un proyecto claro el proyecto nuestro es otro muy muy distinto porque coloca en primer lugar lo social no es el proyecto desarrollista pero sin embargo repito a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ahí está el 23 de enero y después eso se abandonó y se fue poblando todos esos ranchos yo tengo una foto por allá en Miraflores hay unos libros de cuando comenzaron a hacer el 23 de enero las máquinas haciendo las terrazas no se veía ni un rancho en todo esto no había eran bosques pues luego vinieron los adecos y los copellanos el populismo y permitieron no solo no solo permitieron motivaron empujaron al pueblo traían gente del interior engañado y les daban cuatro tablas cuatro bloques una latecín y les permitían hacer un rancho y con eso los tenían así se fueron ganando mucha gente ay que bueno es don Rómulo que bueno es te condenaron allí y estamos nosotros ahora con esta gran batalla para darle al pueblo lo que es del pueblo vida digna y justicia social socialismo socialismo democracia verdadera bueno aquí estamos hoy en la escuela básica nacional Flores de Catia es una escuela nueva miren la muchachos cámara luces cámara de acción vean esto es nuevo esto era un patio lleno de monte ahí al lado está el liceo uno de los liceos más tradicionales de todas estas barriadas del 23 de enero que lleva el nombre por cierto de un barinés ilustre barinés ilustre barinés fue diputado por mi jagual al primer congreso hace 200 años en estos días estaba instalado el congreso constituyente de la primera república Venezuela estaba naciendo pues estaba el parto en plena marcha 200 años Manuel Palacio Fajardo un gran revolucionario escritor Manuel Palacio Fajardo tiene un libro que se llama La revolución en América fue un ideólogo asesor directo de Simón Bolívar lamentablemente murió muy joven allá en en Angostura poco después del congreso él fue uno de los redactores junto a Simón Bolívar del proyecto de constitución de Angostura y ayudó a Bolívar a elaborar el discurso que dio ese día un discurso muy pro-socialista igualdad igualdad decía Bolívar la ley de leyes debe ser la igualdad esa es la piedra fundamental del socialismo de nuestro socialismo bolivariano democrático venezolano del siglo XXI ahora está bien bonito ahí está Jennifer Hill ¿cómo está Jennifer? la ministra Jennifer le dicen algunos sus amigos le dicen la negra Jennifer ¿cómo está Jennifer? bueno comienzan las clases mañana de nuevo y estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar la migración de miles y miles de refugiados que por obligación por necesidad más bien se vinieron a las escuelas aquí los atendimos en esta escuela por ejemplo totalmente nueva la escuela básica aquí se da de primero a sexto grado aquí estuvo un grupo de refugiados de aquí del 23 ¿cuántos estuvieron aquí de refugiados? aquí había 69 familias 69 familias cerca de 300 personas estuvieron aquí ¿cuánto tiempo? estuvieron un mes comandantes del 8 de diciembre hasta bueno el día de ayer 8 de enero y bueno estuvieron precisamente ¿a dónde fueron trasladados el día de ayer? bueno una parte de esas familias fueron trasladadas a Puerto Ordaz a Ciudad Guayana en el estado de Bolívar y otro grupo de familias también fue trasladado al sector de Araira este hacia hacia el estado de Miranda hacia el estado bolivariano de Miranda para refugios que serán también transitorios pero pero poco mejores pues la escuela fue el primer refugio y muchos otros lugares iglesias aun cuando bueno los curas de parroquia prestaron las iglesias la jerarquía eclesiástica no quiso volteó la cara que cosa tan dolorosa ¿no? dijo dijo el monseñor que las iglesias no deberían ser utilizadas como refugio eso lo vi yo increíble pero cierto increíble pero cierto Isarra lo viste tú lo viste ¿verdad? no, no que las iglesias no ¿eh? qué cosa ¿no? pero los curas de parroquia sí porque los curas viven con el pueblo los curas de la parroquia como decía Lee I era para hacer la revolución no busques al cardenal busca al cura de parroquia dile que Dios no se molesta que él está contento con revolución yo sí quise aprendí a tocar guitarra pero nunca me puse y en Yare el sargento Freite toca guitarra y entonces yo le dije enséñame vamos teníamos tiempo pues yo soy surdo entonces había que voltear las cuerdas y tal no, déjalo así más bien que manda hacer una guitarra para una guitarra para zurdo porque el mundo cree en los derechos creen que van a dominar el mundo aquí estamos los zurdos zurda conducta más nada zurda conducta bueno bonita escuela el 23 el 23 hay fiesta en el 23 yo no bailaba nada yo no bailo nada pero yo bailaba por ahí salsa ahí tú sabes así el intento salsa de la buena salsa brava bravo aquí está Bolívar mira liceo Manuel Palacio Fajardo bueno es el liceo allá ¿no? allá sí pero en esta parte en la unidad y esta es la unidad básica esta es la escuela bolivariana nacional Flores de Catia mi comandante Flores de Catia y aquí está el rostro de Bolívar y aquí san la bandera los niños ¿verdad? y cantan el himno nacional gloria al bravo esta plaza deben hacer tienen sus baños su agua fría tienen su comedor tienen su cocina cocina y allá arriba eso también es de la escuela este también es del liceo mi comandante que belleza del liceo ah del Palacio Fajardo del Palacio Fajardo pero esa instalación es nueva esas instalaciones son ¿dónde está el director del Palacio Fajardo? ¿no vino? llámenlo llámenlo por favor la directora y de aquí y el director o directora de la escuela de la escuela también deberían estar aquí llámenlo por favor me da pena que no estén aquí están en el proceso de ambientación mira como están los mangos ahí y los mamones si yo fuera estudiante aquí tuvieran que ponerme mucho cuidado porque yo tumbaría mango y mamón yo fui muy feliz aquí yo estudié aquí un año ¿estuviste aquí en el Palacio Fajardo? si me gradué de bachiller aquí ah Palacio Fajardo Manuel Palacio Fajardo qué liceo ahora fíjate este era un patio directoras son dos damas la mayoría de los directores son directoras ¿verdad? ¿por qué será eso? hay más maestras que maestras la afinidad sí ¿verdad? sí en todas partes toda mujer es una maestra hola directora tú eres la directora del liceo ¿cómo está mi querido Manuel Palacio? muy bien ¿cuántos alumnos tienes ahorita? 836 ¿hace 10 años? ¿tú tienes cuánto tiempo trabajando aquí en el liceo? 26 años ¿cuántos alumnos había hace 10 años? más o menos no teníamos más porque era solamente cuarto y quinto año y había humanidad de ciencia no era comercial ¿cómo no era comercial? porque cuando yo entré aquí en el año 84 solamente había ciencia humanidades contabilidad mercadeo ¿pero cuántos alumnos había? mil y pico ¿y por qué hay menos ahora? me imagino que es porque la gente como ahorita tenemos hasta sexto año la gente mucho no le gusta la carrera en este caso mi comandante es que esto se convirtió en una escuela técnica comercial es decir esto fue un liceo en sus inicios escuela técnica técnica comercial déjale la bolsa a ella chico pero ¿por qué le vas a quitar su bolsa? las opciones y las preferencias tienden a ser más hacia precisamente lo tradicional es más especializado es correcto más especializado también es cierto que ahora tenemos mayor cantidad de liceos sí también se han ampliado ¿cuál es la capacidad de las instalaciones? ¿para cuántos muchachos? bueno más de mil más de mil sí más de mil entonces hay que hacer como una campaña a ver si captamos si motivamos más muchachos ¿verdad? para estudiar para estudiar esas carreras ya comerciales ¿no? es una escuela técnica comercial sí las especialidades que tenemos son informática administración financiera mercader y contabilidad ajá yo es bueno saber esto porque yo consigo muchos muchachos por ahí por ejemplo que están en el cuartel ahí en la guardia presidencial que a lo mejor tienen cuarto año y están en el cuartel pero ellos pueden estudiar pueden venir aquí hacer un curso ¿verdad? no pueden venir todo el día pero pueden hacer cursos nocturnos los fines de semana abrir más oportunidades y usted es la directora de la escuela Sandra Campoli le iban a quitar el bolso ¿cómo está? Sandra ¿cómo está? ¿qué tal? déjale el bolso ¿por qué tú le vas a quitar el bolso? ¿acaso que ella tiene cara de terrorista un bolso de eso? ¿cómo está profesora? allá están los niños un grupito de niños porque hoy es domingo los niños hoy no tienen clase pero los invitamos a un grupito ahí que van a recibir las canaimas computadoras canaimas muy entusiasmados que van a comenzar en su escuela nueva ah correcto ¿cómo es? échame al cuento sí porque nosotros tenemos cuatro años prestados aquí en la parte de arriba en las instalaciones del liceo del liceo ajá porque nuestra institución está aquí en los flores ¿no? bajando la escalera está en la institución ahí está la vieja escuela la vieja escuela sí y ahora ustedes se mudan para acá ajá ¿cuándo se mudaron? nosotros tenemos cuatro años prestados aquí no pero digo aquí a estas nuevas instalaciones no comenzamos mañana es fiesta entonces aquí mañana hay que ver cómo se controlan esos niños porque un niño con una escuela nueva sí esos van a correr por todo esto primero el himno nacional ajá y después puede ser media hora de fiesta ¿qué te parece? sí, buenísimo lanzar unos cohetes globo ¿qué más? ¿qué más? papelillos unos payasos que vengan una música pongas música fiesta la escuela nueva bueno vamos pues vamos a recorrer ahora como aquí hubo un grupo de damnificados de refugiados entonces ahora vamos a ver un aula que esto lo estamos haciendo todos estos días nosotros no hemos descansado ni 31 ni primero ni nada estamos desplegados desplegados y ahora desde el comienzo de diciembre comenzamos a planificar el traslado de los refugiados desde las escuelas a otro tipo de refugio bueno para despejar las escuelas y para bueno arreglar detalles ¿verdad? y de tal forma que mañana comience plenamente el año escolar recomience el año escolar 2010-2011 por eso yo ayer comentaba que el titular de últimas noticias como uno maneja manejamos todos el castellano y las expresiones populares cuando uno dice que algo se está haciendo a la carrera ¿verdad? es como si se está haciendo mal no, esto es a la carrera ayer tituló últimas noticias a la carrera están mudando bueno, la carrera fue la que pegó a la gente para llegar a la escuela con los derrumbes ¿verdad? esa fue la primera carrera y yo por eso decía que seguramente los dueños de últimas noticias que tienen mucho dinero no dieron ninguna carrera para atender a nadie ¿no? tienen edificios tienen etc pero bueno esto es una contracritica vale la crítica de allá para acá y Eleazar Ríaz Rangel que es el director que es un buen periodista de aquí para allá también vale la crítica lo que es igual no es trampa ¿ve? no es a la carrera Eleazar bueno hemos estado dando carrera ¿verdad? producto del capitalismo impuesto a este país entre otros por esa burguesía a la cual pertenecen los dueños de ese periódico ¿eh? hay que decirlo así yo no tengo pelos en la lengua ¿eh? no defiendo al pueblo y defiendo la revolución bolivariana socialista entonces no es a la carrera por decirlo de esa manera hemos estado en un plan de migración solo que bueno hemos estado acelerando en función de arreglar refugios acondicionar refugios por ejemplo estas personas acá se fueron un grupo como decías tú a Ciudad Guayana eso es muy importante porque la gente se niega Eliazar amigo mío buen periodista la gente y eso hay que entenderlo eso no es no es no hay que criticar a nadie por esto pero es una realidad la gente de Caracas se niega a irse para el interior no es que nos metieron aquí que Caracas es Caracas y lo demás es Monte Culebra ¿verdad? y tienen razones tienen razones muy fuertes para pensar así entonces hemos estado convenciéndolos ofreciéndole opciones allá que si en Maracay que si en Ciudad Guayana y un grupo de familia aquí cuidado allá aceptó irse a Ciudad Guayana y a otros refugios a otros refugios mañana estaremos me decía María Cristina esta mañana cerca de un 98% de éxito en el plan es posible que no lleguemos al 100% porque hemos tenido 60 mil personas refugiadas en escuelas hay que verle la cara de esos 60 mil personas una ciudad de 60 mil la habitante ya es grandota sabanete varina tendrá 20 mil tres sabanete varina pues imagínate tú lo que son 60 mil personas con toda la problemática acumulada de la miseria y la pobreza de tanto tiempo entonces estamos migrándola bueno con un con un gran sentido humanitario humanista niños niñas ancianos ancianas además reubicándolos en escuelas porque los niños que se fueron de aquí a Ciudad Bolívar es que tienen que empezar clases allá inmediatamente y además hay que restituirles sus útiles escolares muchos los perdieron la familia es un refugio digno y ya estamos haciendo las casas iniciando la construcción de sus en algunos casos ya le estamos entregando viviendas allá en la CBG por ejemplo hay unas viviendas hoy vamos a hacer un pase para allá que se le están entregando ya te das cuenta Eleazar camarada ajá compadre comadre para mí se me gustaba barrer mi abuela me mandaba barrer todos los días y tú sabes que en el verano hola negra cómo estás tú qué tal fíjate en el verano en el verano llegaban el llano tú sabes que el llano en llama el llano en llama como dice la novela se quema la sabana en el verano y entonces la abuela ya teníamos un piso un piso de cemento ya no era la casa el rancho de paja no, no habíamos mudado una casita con piso pues piso de cemento pero entraban las cenizas que venían con el viento y se llenaba eso y mire y yo un día le dije ay se me va a doblar lomo abuela de tanto yo no le decía abuela sino mamá rosa yo tenía tres mamás sabes mamá Sara que era la enfermera yo estaba enamorado de ella chiquitico así y me toñequeaba me hacía me hacía avena me curaba y yo hacía me duele aquí y ella me curaba estaba enamorado era una muchacha joven muy linda murió joven y yo la celaba porque tenía novio en sabaneta y yo si me ponía celoso entonces yo decía tengo a mamá Sara tengo a mamá Elena mi madre y mamá Rosa era mi abuela era la mamá vieja ay mamá Rosa se me va a doblar el lomo porque yo barría y caían mal Alexi vive ahhh apoyo guardia territorial bolivariana ustedes son de la guardia territorial y ya se traen la milicia si mi comandante y el fusil donde está para después para después yo me he usado como puede ser tu fusil y ustedes están haciendo aquí que ni tú tú eres entre negra y blanca yo soy así y bachango tú son todos de la brigada Alexi vive tú también papá él te llamas como contigo para la Alexi vive tú eres caraquito o no de la nera eh caraquito ¿Y tú? ¿También tú? Agayane será campeón el año que viene de Canadá. El año que viene haremos arepa de chicharrón de león. ¿Y tú qué estás estudiando? Comunicación social en la UB. Ah, ¿y tú eres de 23? Sí, militante de la Fundación Alexis Vive. Alexis Vive. ¿Qué edad tienes tú? 18. 18 años, que Dios te bendiga. Dios me lo bendiga a todos y a todos. ¿Y están haciendo aquí que trabajo voluntario? Sí, compadre, que dale a la pintura. ¿Cómo está, compadre? ¿Y cómo es eso que ustedes hacen trabajo voluntario? Expliquen, a ver, porque esto es muy importante. A ver, ¿quién explica? Aquí estamos desarrollando, usted sabe lo que es la experiencia de la construcción del Poder Popular, específicamente la comuna del Panal 2021, que es la que estamos desarrollando aquí. ¿La comuna? Panal 2021, que usted inauguró aquí. Ah, yo conozco, soy de ahí. Usted es miembro de la comuna, usted es comunero también. ¿Qué ha pasado ahí con el azúcar y todo eso? Estamos empaquetando 6 toneladas diarias de azúcar, comandante. Tú lo estabas explicando ese día. Ah, pero mira, ¿cómo que te llamas tú? Rosángela Orozco, ¿cómo andas tú? Rosángela. Pero estamos en trabajo. Ahorita nos necesitan aquí porque mañana necesitamos comenzar clases activos junto con el Ministerio, la escuela y nosotros como parte de la comunidad necesitamos hacer el trabajo voluntario, generador de conciencia. Y bueno, como usted tanto lo dice y lo dijo también nuestro comandante Ernesto Chaibala. Generar conciencia. El trabajo voluntario es un herramienta que ahora hay conciencia. La práctica, el ejemplo es el elemento, digamos, el epicentro que genera conciencia. Y Bolívar dijo una vez, el ejemplo mueve más que las palabras, el trabajo voluntario es imprescindible. Uno no puede estar pensando o aspirando o exigiendo que todo lo que uno hace debe tener una contraprestación. Es decir, para yo barrer, tienes que pagarme. Para yo pintar ahí como tú estás pintando, ¿eh? Eso es muy espectro. A ver. ¿El tema es fácil? ¿El tema es fácil de ahora? Sí. Uno tenía que encarararse en una escalera y darle con la brocha. ¿Cuántas manos lleva ya, compadre? La segunda. ¿De la segunda? ¿Cuántas manos le vas a echar? Tres. ¿Y mañana amanece seco? Sí. Sí, ¿verdad? Porque mañana empiezan las clases, pues es necesario que amanezca seco. No vayan a pintar hasta muy tarde, ¿no? Porque por el olor, ¿verdad? Por el, ¿cómo se llama? Porque la salud ambiental, porque la pintura siempre tiene un olorcito ahí, un componente que no es bueno para la salud de los niños, para nadie, para los niños. Así que pintando hasta ahora, a las 12, tú mañana estás seco. ¿Qué tienes tú en el ojo? ¿Tienes algún problema, no? A ver, que tienes los párpados así. Toma, pues. Correcto. Y tú también estás estudiando. ¿Qué estudias? Comunicación social. No. No, web. Uwe, comunicación social, comunicación social. Es importante, eso es vital también. El trabajo voluntario. Busquen terrenos, muchachos. Busquen espacio. Hay un plan que vamos a lanzar fuerte, 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 este año, 2011, 2012, que, entre tantos, pero estamos, y es imprescindible que ustedes participen, el Poder Popular. Es la producción de alimentos en la ciudad y en las inmediaciones, lo que llaman en el área urbana y periurbana. Ustedes tienen ahí una experiencia, incluso cachamas creo que están produciendo ustedes, ¿no? Antes de ayer cosechamos. ¿Cuántos kilos ya han producido cachamas? Antes de ayer cosechamos 40 kilos. Todavía tenemos por cosechar en dos tanques, tenemos alrededor de 200 cachamas, alrededor ya como de 140 kilos, y aproximadamente en dos semanas ya las cosechamos. Ajá. ¿Y eso en un pequeño espacio? Sí, en un espacio, podemos decir, de 4 metros cuadrados por 4 metros cuadrados. Imagínate que pongamos unos criaderos cachamas en las azoteas de los superglógenos. Es que esa es la segunda fase, el proyecto de reproducción de cachamas, acompañado de algo que hemos venido estudiando. Claro, eso hay que hacer los estudios de ingeniería, porque no se puede, sobre todo en esas grandes estructuras. Pero más bien, más seguro es en el piso, en cualquier parte, en cualquier rincón. Sí, pero los tanques que estamos usando ahorita son de 6.500 litros, se puede decir que son 6 toneladas y media. O sea que un bloque puede soportar por lo menos 4 tanques. Entonces estamos haciendo el estudio... Un bloque, eso lo dicen los estudios de ingeniería. Sí, lo... Claro, pero hay que ver el agua, que no haya filtraciones después, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Hacia los cortamentos. Todo eso hay que preverlo. Y si no se puede, en cualquier patio, en el patio de cualquier casa, tú puedes hacer un tanque, le echas el agua y vas criando cachamas. O cualquier otra especie. Sí, cualquier especie. ¿Y ustedes venden eso? Por favor, eso nosotros lo distribuimos en nuestro centro de distribución de alimentos, que son los bisabastos. Está como una cuenta con 4 bisabastos. ¿Qué pasó? No tengo salida aquí, el micrófono. Y este micrófonito. Está fallando. El equipo moderno de El Sarra está fallando. Ajá, micrófono. Entonces, 4 bisabastos que están aquí en la comuna. Debe ser porque estamos cubiertos aquí, ¿verdad? Aquí nosotros garantizamos... Pero ustedes están vendiendo eso. Lo estamos distribuyendo y lo estamos vendiendo en 8 bolívares. El costo de producción es 6 bolívares. Costo de producción 6 bolívares. Por kilo. Por kilo de cachamas. Y lo venden a 8. El excedente que queda va directamente a lo que nosotros estamos creando, que es el banco comunal. Y en algunos casos pudieran... Mire, fíjate la idea que les voy a dar. Ustedes seguramente ya la tienen. O ya la están haciendo. Yo pondría también una pescadería para vender pescado frito. Directo al consumidor. Y también una casa de alimentación gratuito. Para los que no puedan pagar los 8 bolívares. Porque hay gente que todavía vive en situación de pobreza dura. ¿Ve? O sea, lo importante es que ustedes son dueños. El pueblo es dueño del producto. Y tú puedes vender una parte, otra parte destinarla a una escuela. ¿Verdad? No en forma de mercancía, ¿verdad? No en forma de mercancía, sino en el valor de uso. Correcto. Como en las comunidades lo usan directamente. Bueno, muchachos, yo los felicito. De verdad, están haciendo trabajo voluntario. Y esto se está haciendo en casi todo el país. En buena parte, sobre todo en Caracas. Sobre todo en Caracas, en Vargas y Miranda. Donde hemos tenido, repito, desde diciembre, producto de los deslaves, del invierno extremo, de las desigualdades del capitalismo de 100 años. Bueno, hemos tenido 60 mil y más refugiados en las escuelas. Aquí había, ¿cuántos me dijiste? Como 300. Aquí habían 223 personas que se clasificaban por 53 familias. Ellos vienen del barrio Alta Vista. Allá aseguró que hubo un deslave, un derrumbe. Un deslizamiento de terreno, facturación de vivienda. Ayer decía alguien allí, Juan Carlos, del movimiento de los pobladores. Un movimiento nuevo que tiene bastante fuerza. Hablaba de, ¿por qué los derrumbes aquí en el 23? Y por qué, gracias a Dios, no hay, ojalá no haya derrumbes en el este de Caracas. ¿Eh? Es una buena pregunta. ¿Por qué los derrumbes en la zona donde viven los pobres? Claro, ese es producto de una historia. Los ricos se adueñaron del valle. ¿Eh? Y los pobres fueron empujados, muchas veces con la fuerza de la represión incluso, o el engaño, por el engaño nos han dominado más que por la fuerza, dijo Bolívar. ¿Eh? ¿Hacia qué? Hacia los cerros más frágiles, de mayores pendientes, con mayores caídas de agua. ¿Eh? ¿Eh? Y ahí está. Y además, sin planificación, sin ingeniería, sino que cada quien construyó su rancho ahí en la pendiente, sin desagüe. ¿Eh? Y esa es la causa, ¿eh? Es todo lo contrario a lo que es la planificación dentro de lo que es la vivienda digna dentro del proceso revolucionario. Porque estaba, como usted lo mencionó anoche también en ese programa, estamos peleando contra el capitalismo. El capitalismo hizo que el éxodo campesino que viniera a las ciudades y la oportunidad que le daban a aquellos gobiernos de la cuarta era vivir en las periferias para que votaran en pro de ellos. Y bueno, simplemente por el proceso de alienación nos conformábamos con eso porque no teníamos otras oportunidades. Ahora, como usted mismo dijo, el Poder Popular participa en la elaboración del diagnóstico de la ubicación del terreno, en cómo queremos las viviendas, cuántas familias son, para adaptarlas a las necesidades básicas de cada núcleo familiar. Correcto. Esa es una de las cosas que tiene que diferenciar cada día más. La vieja historia, la del capitalismo, la de la Cuarta República, el pacto de punto fijo y la política revolucionaria. La política de un gobierno socialista, un gobierno del pueblo. Bueno, vamos a continuar porque tenemos que ir a las aulas, al comedor. Esta es la nueva escuela, mira qué bonita, es fresca, fíjate, tiene buena ventilación. ¿Esto es un aula para cuántos alumnos? Ahí está la directora, directora, acompáñenos. La directora del colegio. Ajá. Y la de allá atrás es del liceo, y la escuela es allá. Ah, esto es del liceo. Ay, Dios mío, entonces, ajá. Claro, y tiene el mismo patio. Sí. Tienen el mismo patio, ¿no? Ajá, y en ese patio, ¿y el liceo tiene otro patio? Sí, allá. El patio más grande, el patio viejo. ¿Cuántos años tiene el liceo allí? Tiene el, en octubre cumplió 51 años. 51 años. Casi la edad mía, fíjate. Yo voy para 57. Voy para 60 ya. Patria, socialista, muerte. Bueno, muchachos, un aplauso pido para Alexis Vive y el Poder Popular. Gracias, muchachas, muchachos. Sigan adelante, que nada nos detenga. Vamos a seguir, que el tiempo no es mucho. Apegando un buen sol aquí. ¿Y la canchita de voleibol? ¿Dónde? Detrás. Ah, así que aquí no se puede echar una partida de pelota de goma, ¿no? ¿Por qué no? No, no, porque hay muchos bancos peligrosos. ¿Verdad? Pero sí, se pudiera batear, yo batear en esta esquina. Ajá. Bueno, aquí están las aulas, los muchachos van a seguir pintando. ¿Será que el micrófono este no hace falta? Izarra, avísenme. A ver, está fresco aquí, va. Allá hay un patio, allá atrás, mira. Aquí hay un patio, espérate. Aquí están los muchachos trabajando. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás tú? Churio, ¿tú de dónde eres? De Tinaquillo. ¿De Tinaquillo eres tú? Sí. ¿Hay Churios en Tinaquillo? Sí. ¿Pero ustedes son un importado? ¿De dónde vinieron ustedes? ¿Tu papá de dónde es? De aquí de Cuba, Charayave. Ah, de Charayave. Mi abuela es el que es de... ¿De dónde? De allá de Maracaibo. De Maracaibo. De Bogure, ¿no? Ah, de ahí vienen esos Churios. Sí. ¿Y tú eres soldado? Sí. De la Guardia de Honor. ¿Y el nombre tuyo cómo es? Antonio Javier Churio. Antonio Churio, ¿cuántos años tienes tú? Diecinueve. Diecinueve. ¿Qué grado de introducción tienes? Bachiller. Bachiller, ¿ves? Él es bachiller. ¿Y él es voluntario? Sí. ¿Sí? ¿Te presentaste allá en Tinaquillo? Sí. ¿Tinaquillo? ¿Tú no has oído la historia en Tinaquillo de Maizanta? El último hombre a caballo. No. Un día de esto te lo voy a contar. Pero hoy no, porque no hay tiempo. Soldado Churio, muy bien. Mira, qué tremendo patio, ¿vale? ¿Ah? Bonito, fresco. Aquí también se puede hacer una placita. Aquí se puede hacer hasta un huerto escolar, los niños, ¿verdad? Qué bonito. ¿Y eso allá qué es? Esta es la azucarera y la bloquera. Ah, esta es la azucarera. Si es que estamos al lado de los muchachos de la Lexis Vive. La azucarera. ¿Y la bloquera está ahí también? Ah. Mira, allá como que había otro espacio allá. Me parece que había otro patio ahí donde ellos tenían otro proyecto. Qué bueno es, qué bueno sería incluso. Digo yo, yo siempre ando inventando cosas. Yo abriría una reja por allá. ¿Para qué? Para que los muchachos pudieran ir allá a recibir clases de la azucarera, demostraciones de lo que es la economía comunal. Y la Lexis Vive vengan para acá a dar charla. La idea es que se abra una puerta. Ya la tienen la idea. Ajá. Que abra una puerta y aquí por grado, cada grado va a ser su huerto. Ajá. Entonces se pretende abrir una puerta para pasar directamente que los niños vayan a la azucarera y... Y expliquen cómo es. Y fíjate ahí, esos muchachos de la Lexis Vive pueden ser hasta los instructores de ellos. Ajá. Y aquí pueden criar peces. Ajá. Peces. Y yo pintaría en esos murales así como consignas patrióticas, la bandera, la cara de Bolívar, los niños que pinten ahí. Ajá. Ellos mismos. Sí. Claro, no los vayan en caramalla. Bajito. Claro, bajito. Arriba pintamos los grandes. Los grandes no. Ellos son los grandes, los adultos. Bueno. ¿Cuál es la educación y trabajo? Educación y trabajo. Trabajo, trabajo creativo, trabajo liberador. Nos vamos por aquí. Y Sarra, no me has respondido si este micrófono aquí me hace falta, el que cargo en la mano. ¿Por qué? ¿Y qué pasó con este? La tecnología nueva que trajiste de no sé dónde. Ah, se apagó. Cuidado, te caes. Felicia, Felicia. ¿Este es el comedor? Sí. Bienvenido a tu comedor escolar. Pero ya, pero no hay... Eh, pero mira, allá están las muchachas. ¿Cuántos pueden comer aquí simultáneamente? ¿Cuántos niños pueden comer aquí? Si son aquí como ocho, ¿no? ¿Cuántos? 120. 120. Van comiendo por turno, ¿no? Comen y van saliendo. Tienen aquí desayuno. Va a haber desayuno y almuerzo. Y almuerzo. Y hacer bolivariana, la merienda. Y una merienda. No te olvides, Jennifer, de toda la revolución que hay que hacer en el programa alimentario escolar. Porque ahí ha habido mucha falla y muchos vicios. Ojo, las directoras y directores tienen que chequear bien. Muchos vicios que se han detectado. Hoy ya estamos dándole alimentación gratuita, como tiene que ser en las escuelas. ¿A cuántos niños, Jennifer y niñas? 4 millones, ciento y pico mil. Sí. Y eso es, y eso tiene que ser así. Tiene que ser así como va a venir un niño a la escuela con hambre. ¿Cómo va a producir? ¿Cómo va a crecer cultural, intelectualmente y físicamente? Bueno, y aquí están las cocineras, mis amigas las cocineras. ¿Cómo están, muchachas? ¿Y las cocinas ya las probaron? Bueno, las inauguraron los damnificados que tenían aquí. Ah, ustedes estuvieron cocinándolos para los damnificados. Felicitaciones, pues. Gracias. ¿Cuántos comían aquí todos los días? Muchos. Sí. ¿Y ahora? Bueno, vamos a empezar mañana, si Dios quiere, con el comedor. ¿Por qué ustedes están tan lejos? Yo no muerdo. Vengan acá para saludarlas por aquí, miren, por esta esquina. ¿Y esto qué es? Bueno, estoy concentrado que nos envía el Ministerio de la Alimentación. Porque quería hacerle un pequeño comentario a mi comandante. Justamente en lo que son los ajustes que tienen que ver con el programa de alimentación, que todas nuestras escuelas día a día tengan alimentos de la red de distribución de nuestro Estado venezolano. Claro. Esto es el arroz, fíjate, arroz producido por nuestros trabajadores liberados del capitalismo. Arroz Venezuela, miren, arroz casa. Arroz del mejor del mundo, el arroz venezolano. Esto debe venir de los llanos del Huarico o los llanos de Portuguesa. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Y ustedes están trabajando aquí de hace cuánto? No, sí. Mañana comienzan. Sí. Ajá. Empezamos con el comedor a partir de mañana, si Dios quiere. ¿Cuántas horas van a trabajar aquí ustedes? Bueno, de seis de la mañana a más o menos a tres de la tarde. Ajá, correcto. ¿Y viven cerca? Sí, yo vivo aquí en Los Flores. ¿Ustedes también? Vivo aquí alquilada. Ellas son las madres colaboradoras de la escuela. ¿Y cuánto reciben ellas de reconocimiento por su trabajo? Porque yo convengo lo siguiente. Si, por ejemplo, como hay casos de personas que ya están jubiladas, reciben su pensión, no necesitan, no es vital para ellos un ingreso, un ingreso, digamos, monetario. Ajá. O sea, pudieran colaborar, colaborar sin cobrar nada. Hay que estimular incluso eso. Hay gente, en verdad, que, bueno, que recibe su pensión y está joven. Yo conocía, hace poco me conseguí en Varina unos muchachos más jóvenes que yo, y les pregunto, mire, ¿tú qué estás trabajando? No, ya estoy jubilado. Jubilado a los cincuenta y tantos años. Empezaron a trabajar muy temprano, muy jóvenes, ¿no? Pero en el caso, no es el caso de todos. Hay personas que requieren para poder vivir dignamente un ingreso, la mayoría, pues. Es el caso de ellas, ¿verdad? Sí. Ahí también, comandante, hay que hacer algunas precisiones, porque si bien es cierto, hay algunas madres colaboradoras que van ganando, bueno, de acuerdo a lo que van trabajando, debemos nosotros ir hacia, digamos, una fase donde las trabajadoras jóvenes tengan un trabajo estable, como usted nos lo ha instruido. Ha sido bastante complejo, en este caso, por la cantidad de rotación de madres que hay, ¿verdad? Porque trabajan madres de las comunidades. Sin embargo, vamos hacia una política que precisamente regularice toda esta situación del trabajo estable, o sea, con los beneficios para todas nuestras madres procesadoras de alimentos. Me vas a pasar un informe actualizado de todo eso, para yo revisar con las recomendaciones para este año. Bueno, muchachas, señoras, madres, son ustedes, ¿no? Muchas gracias por su cooperación. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Comedor, el comedor... Aquí también van a aparecer los muchachos del plantel, del liceo. ¿Del liceo, aquí mismo? Sí, también. Y no es muy pequeño para tantos muchachos esto. No, porque primero comen los niños y después los más grandes. Pero es muy pequeño, sigue siendo pequeño. Yo me plantearía una ampliación del comedor o hacer otro comedor, ¿no? Otro local. A lo mejor allí, bueno, claro, ese es el patio que ustedes tienen previsto para el huerto, ¿no? Bueno, vean a ver, estudian a ver, porque me parece que es muy pequeño para liceo y escuela, ¿no? Sí. Al mismo tiempo. Es amplio. Esas son aulas también, ¿no? Sí. Esas son los baños. Esas son los baños. Y detrás están las canchas. Sí. Vamos a mirar, a ver, perdón. 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 Ajá. Esto, por ejemplo, fíjate. Aquí, yo rellenaría esto. Y dejaría un corredero para el agua, pero con una rejilla a la misma altura. ¿Por qué? Porque más de un niño pudiera caerse aquí corriendo. Los niños corren. Los niños les encanta estar corriendo. Imagínate ya, si yo fuera, ¡tah! Pela aquí y ¡pum! Peligroso, digo yo. No sé, yo me la paso en eso. Viendo riesgo, previendo. Aquí se puede hacer un trabajito. Digo yo. No sé. Ah, cancha cubierta. Mira, pon la cámara para allá. La cancha cubierta, fresca, alta. Y desde aquí. ¿Y allá qué hay detrás de esa pared? Allá ahí se ve como un galpón, fíjate. Ah, profesora. Venga, venga. Sandra. ¿Eso hay qué? Sí, pero allá ve un techo como un galpón, ¿ves? Allá se ve como hasta un aviso, lo que fue un aviso. ¿Pero qué hay ahí? Hay ahí en este momento una estación de servicio, ¿no? Que es la que da para allá, una estación de servicio. No, pero debajo de ese techo que está ahí. Ese techo viejo que se ve ahí. No, es un local comercial. ¿Locales comerciales? Sí. Ah, yo estaba pensando que... Porque ahí se ve como algo abandonado. Mira, eso tiene aspecto de abandonado. Si eso fuera un patio abandonado, con unos cachivaches, habría que tomarlo. Tomarlo, porque ahí se pudiera construir el otro comedor. Por ejemplo, si fuera el caso ese. Si fuera el caso, porque yo sigo con la duda. Si uno brincara esa pared, ¿qué habría ahí atrás? Porque... Pero con ese nivel de abandono, ¿sí? Oye, qué cosa, ¿no? Por lo menos deberían tumbar esas chatarras que están ahí, que contaminan además. Porque eso echa un óxido ferroso con la lluvia. Y eso corre. Porque eso ustedes deberían hacer una lucha para que... Para que hay que luchar por la ecología y la belleza de la ciudad. Además, eso es horrible. ¿Eh? Horrible. Hay que exigirle a ese centro comercial, a los que están allí, que cooperen. Que cooperen con sus propias ganancias. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué dices tú? Ahí viene el negro... ¿Cómo te llamas tú? ¿Te parece así? Marrón. Salvador. Salvador. ¿Qué sabes tú, Salvador? Eso ahorita es un centro, digamos, comercial, pero nosotros consideramos como comunidad organizada que está subutilizado. O sea, anteriormente fue un central mairense. Ajá. Que cuando los escenarios el 27 de febrero desapareció y que hoy se me abandonó. Nosotros como comunidad tenemos un conjunto de proyectos que decimos que ahí, por ejemplo, podemos construir, como usted decía, unos locales comerciales abajo y una gran edificación para identificar a las personas. Claro, claro. Mira. Nosotros... Ajá. Disculpe que me interrumpa. No, sigue, sigue. Nosotros aquí estamos construyendo lo que es un SIC, un sistema de información geográfica. Entonces hay dos sectores dentro de la comuna que se vieron afectados, que es el barrio Camboya y el barrio Santa Rosa. Ahí tenemos alrededor de casi 600 casas, casi más de 600 familias. Entonces estamos buscando espacios propicios dentro de la misma comuna que se pudiera utilizar ese es un posible espacios. Correcto. Fíjate, anoche yo estaba volviendo a insistir en una idea. Una idea. Tú me puedes prestar, profesor, ese papel y ese lápiz. Ajá. Correcto, para rayar ahí. ¿Quién me puede ayudar con el micrófono? Porque Izarra me tiene condenado con ese micrófono. Ajá. No, está bien. Fíjense. Mira. Punto, punto y círculo. Aquí está la escuela y el liceo y Alexis vive. Hagan un círculo, eso que están haciendo ustedes. Y ese círculo puede ir creciendo. Y estudien metro a metro cuadrado todo lo que hay aquí. Porque esto tiene que ser un motor de la transformación. Un polo de desarrollo. Una célula que tiene que ir creciendo. Así como el mal crece, el bien tiene que crecer también derrotando al mal. Y la pelea contra el mal. El mal es la exclusión, la miseria, el poder mal aplicado, mal distribuido, etc. La pelea, la lucha, hay que darla metro a metro, palmo a palmo. En el terreno no puede ser allá en las nubes, allá y pelean los paros. Es decir, las águilas y el zamuro. Es aquí en el terreno, en lo concreto. Es orientado por una ideología. Por eso yo sigo insistiendo. Por ahí andan voceros de la extrema derecha, tratando de... ¿Ustedes recuerdan aquella vez que ellos, de repente, comenzaron a aparecer con muchas banderas? ¿Eh? Banderas nacionales en sus marchas. Eso fue un plan bien elaborado de ellos. Entonces se adueñaron, entre comillas, de la bandera. Hasta que nosotros le metimos la octava estrella y ellos la pusieron al revés, ¿se acuerdan? Se volvieron locos y la voltearon. Como el diablo, ¿ves? Como el diablo voltea a la cruz. ¿Eh? ¿Tú no has visto la película de terror que llega el diablo y está la cruz ahí, el diablo hace rara y la voltea? Igualito. Yo sí vi una. El exorcista. Entonces, ellos voltearon la bandera y todavía ellos la voltean. Y le quitan, no aceptan la octava estrella. Porque esa es la estrella bolivariana, profesora. La que decretó Bolívar allá en Angostura, como ustedes bien lo saben. Y hay que contar eso a los niños. Que sepan que esa estrella no, que Chávez le puso... Bolívar. Solo nosotros venimos a hacer cumplir el decreto de Angostura de la octava estrella. Bueno, pero igual ahora está pasando. Oigan ustedes y vean los discursos de diputados de la oposición, de gobernadores de la oposición. Ellos son de la derecha. Ellos defienden, es el capitalismo. Ah, pero entonces ahora andan con el discursito. No, que Chávez se olvidó del pueblo. Nosotros llegamos aquí porque ahora sí vamos a darle justicia al pueblo y etc. Están tratando, a ver si pueden. A ver qué puede más, la mentira de ellos o la verdad nuestra. Porque nosotros, con fallas, con defectos, con errores, sin embargo, llegamos aquí para darle, repito, parafraseando a mi Señor Jesús, al pueblo lo que es del pueblo. Eso es lo nuestro. Ellos no. Ellos le quitaron al pueblo durante muchos años y le negaron al pueblo lo que del pueblo es. Ahora van a venir con ese cuentico. Pero bueno, a ver quién les cree, ¿no? A ver quién les cree. Cuéntame un vaquero, como le dijo Chabertón a un señor por allá. Entonces, punto y círculo, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos planteando? Paséense, metro a metro, y pregúntense, ¿de quién es esto? ¿Qué es esto? En primer lugar, esto es del pueblo. ¿Qué construcción es esta? ¿Por qué eso está tan feo ahí? A mí me parece la idea tuya maravillosa. Claro, hay que buscar el consenso. No se trata de que vamos a llegar ahí a pelear con los que están allí. No, no, no. Vamos a reunirnos, señores. Vamos a discutir, por ejemplo, cuántos comercios, me imagino que son comercios medio informales. Ajá, de gente también pobre, que pudieran tener, pero, ajá, pudiera haber alguno por detrás escondido manejando, pero eso no siempre ocurre. Ahí, suponte tú que están allí. Ahí, más personas buenas, honradas, comerciando, pues. Ok, haciendo comercio. ¿Cuántos comercios habrá allí? Alrededor de 60, comandante. 60. Se pudiera buscar un lugar transitorio para que ellos no pierdan la actividad de la cual se sustentan, ¿verdad? Ustedes pueden ayudarlos para que ellos se reubiquen en unos lugares cercanos mientras tanto. Y ahí tumbamos esos galpones viejos y entonces se construye, a lo mejor, un bloque de cinco pisos. Bien bueno. En la planta baja tú los dejas para ellos que vuelvan otra vez. Ahora con baño, con bien, bien, bien humanizado aquello. Y los otros cuatro pisos, el espacio vertical que ahí no se está utilizando, ¿verdad? Que se está utilizando para contaminar y para afear la vista de la ciudad y del barrio. Entonces, apartamentos que a lo mejor caben. 40 apartamentos para 40 familias de las que viven por ahí en las barrancas. En los sectores de la comuna que también están afectados, que es Santa Rosa, que es una pendiente extremadamente pronunciada. Hay un proyecto incluso que le desarrolló el camarada Juan Barreto sobre también hacer un proyecto ahí habitacional. Que nosotros también el camarada Juan nos lo cedió para que nosotros tratamos de... ¿Dónde? ¿Ahí mismo? Ahí mismo y en el sector que hay, un sector que es la Cante B, que es un sector también de terraza, un poquito la pendiente. ¿Dónde estará el general Magallanes? ¿Cómo se llama? Magallanes, ¿no? Magallanes nació aquí, 23 de enero. Es bueno que... Yo respeto a los caraquistas, son mis amigos y mis amigas, pero es bueno que se sepa la verdad. En el 23 nació el Magallanes. De ahí vienen las Magallanes de Katia. Aquí deberían todos hacer una rectificación histórica. Todos los habitantes de aquí deberían ser del Magallanes y Magallanes. Lo que pasa es que... Mira, yo sí me puse bravo. Yo era un muchachito, como tú, más joven que tú. ¿Tú de qué edad tienes tú? No, yo era un muchachito de 15 años, 14 años. Cuando entonces vendieron al Magallanes. A mí sí me dolió eso. Se lo vendieron al Carabobo allá y se lo llevaron para Carabobo. Y entonces le cambiaron el nombre. Magallanes de Carabobo. Le quitaron el navegante y el barco. Yo dije, ahora sí es verdad que me voy a cambiar para el Caracas. Me dieron ganas de cambiarme para el Caracas. Es verdad, es verdad. Después no aguantaron la presión de los fanáticos y le pusieron otra vez navegantes del Magallanes de Carabobo. Pero el Magallanes no es de Carabobo, es de toda Venezuela. Como el Caracas es de toda Venezuela. Sí, pero ahorita estamos de descanso. Estamos de descanso, pero nos fuimos a descansar los navegantes allá en la orilla del mar, en la bahía. Estamos con los barcos ahí amarrados. Nos fuimos a descansar con nueve grandes arepas del Nogino Rum que le dimos al Caracas. Ese Nogino Rum nos vale para 10 años. O sea, nosotros podemos estar 10 años en el último lugar, pero estamos tranquilos. No, Nogino Rum. ¿Quién se lo va a quitar, señores leones? No, Nogino Rum. Punto y círculo, pues. Usted se entiende perfectamente. Ahora, el puesto de comando presidencial que se presente aquí. El general que está allá, chicos. ¿Cómo se llama? Caramba. Oye, no puede ser que ustedes no... El puesto de comando presidencial, Zuluán. González... Bueno, averígueme, pues. Averígueme. González Salmerón. Que se presente aquí en la escuela. Él está coordinándome el puesto de comando presidencial, porque tengo una idea. Ese puesto de comando presidencial que está en Miraflores, yo les pedí, y allá están. Pero eso no puede quedarse solo en papeles, sino tiene que traducirse en acción política concreta. General González Salmerón y el camarada Abel y todos los compañeros y compañeras. Es un grupo de gente muy joven, civiles y militares, que están ahí 24 horas al día. Tú vas a Miraflores a las 4 de la mañana, ahí está un puesto de comando, activado. Activado, salud, profesora. Ahora, entonces, claro, yo les pedí que hicieran contacto, hiciéramos una red de comunicación, por teléfono, por radio, etc., con los líderes sociales. Ustedes son. Designen uno, dos, ¿por qué? Para que nos hagan llegar, para que vayan allá a reunirse. Ese Miraflores es del pueblo. A entregar esos anteproyectos, esos documentos. Y luego, yo se los puedo pasar a Farruko. Farruko, preséntate por aquí también. Un ratico, para que pases un ratico aquí con nosotros. Porque allí, me parece que es ideal para hacer lo que anoche hacíamos en el movimiento de los pobladores. Ellos presentaron unos proyectos, unos terrenos, la burguesía chilla, porque si los terrenos eran de la polar, y tal, abandonados, unos galpones, el pueblo los necesita expropiados. Yo firmo la expropiación, y le pagamos lo que cueste el galpón, y luego le hemos dado un crédito colectivo para que ellos autogestionen la construcción de sus edificios ahí mismo. Es el pueblo, es el poder para el pueblo. Por eso, comandante, que contamos con la bloqueada ecológica, que ahí nosotros también trabajamos en lo que es el modelo de autogestión. Que lo tenemos desarrollando junto a la comunidad, en las brigadas que nosotros creamos en nuestra comunidad. Correcto. Ahorita quiero que tú hables, Salvador, con Farruko y el general González Salmerón. El puesto de comando presidencial y la oficina de proyectos especiales de la presidencia de la república. Porque de ahí tenemos, bueno, potestades que no son mías. Ustedes me las transfirieron. Entonces yo tengo que usarla para ustedes. Es ahí el poder obediencial. Ah, Ducel. Potencia y potestas. Yo tengo la potestas. Pero ustedes la potencia. Ahora, si yo me pongo a gobernar desligándome de ustedes, de la potencia, entonces la política se acaba y viene la corrupción política. Mandar, mandando. Mandar, mandando y la traición al pueblo. Que es lo que hicieron los adecos, los copellanos y pretenden volver a hacerlo. La concepción de ellos es que no es democracia, sino dictadura y la burguesía. Ellos siempre nos imponen. Nosotros quemamos la democracia del pueblo. Es el pueblo el que decide, el pueblo quien transfiere cuando la soberanía es obedencial. Es para obedecer lo que el pueblo exige. Y ellos llaman a este poder del pueblo dictadura. Dictadura. Cuando es democracia verdadera. Y llaman a la dictadura de ellos democracia. Es el mundo al revés como galeano. Como dice también Ludovico, develan la verdad. Ajá, Ludovico Silva. La dictúa, ¿no? El paciente de la burguesía me mostró la tal cual usted. Darle la máscara a los corruptos. Mira que negrita tan bella con su canaima. ¡Bravo! Allá está un conejita. Mira, un conejito. Que Dios me los bendiga. ¡Qué belleza! Mira, ¿y ustedes están en qué grado? Feliz año, primero que nada. Feliz año. ¿Y la computadora tuya, dónde está? ¿Y la de ustedes? Ah, se las vamos a entregar. ¿Y ya ustedes tenían computadora? ¿Sí? ¿Ya tú sabes? Esa es la computadora, ¿cómo se llama? Gerángela. Gerángela. ¿Tú te llamas Gerángela? ¿Y la computadora, cómo se llama? La Canaima. El proyecto Canaima. Bueno, ella se llama computadora, pero es el proyecto Canaima. ¿Y cuánto tiempo tienes tú ya manejando la computadora, Gerángela? Un año. Bueno, ¿tú aprendiste cuando estabas en primer grado? Ajá. No. En segundo. En segundo. Sí. ¿Tú pasaste para segundo en julio? No te olvides. Empezaste segundo en septiembre, ¿sí? En octubre, comandante, el cuarto. En octubre. Ajá. Y ya comenzaste con la computadora. Sí. Y ya sabes bastante. Vamos a ver, búscame ahí algún... ¿No tiene matemática ahí? Lo que tú quieras, pues. José Sanz, el licurgo de Venezuela. Miguel José Sanz. Yo una vez decía que el sonido de la computadora, el volumen, es muy bajo. Sí, que hay que... ¿Qué hemos hecho para solucionar ese problema técnico? Bueno, en este momento, eso se reportó a... Porque cuesta oír ahí. Sí. Al CNTI, o sea, todo lo que es ciencia y tecnología, precisamente para abordar esa parte, comandante, porque es muy... Es muy bajo, sigue siendo muy bajo. En este momento... Llámame al ministro de tecnología que... Te presente por aquí. Ajá. Bueno, porque ellos tienen que solucionar ese problema. También me dijeron que hay unos audífonos que se le pueden instalar. Se le puede, sí. Sí, tienes la computadora como tal. Pero no trajo los audífonos. No. Bueno, hay que solucionarlo. Ok. O buscando la manera de aumentar el volumen, lo que pasa es que el trabajo colectivo, entonces, dificulta, ¿no?, tener... No permite tener un volumen muy alto, pero eso entonces uno lo puede controlar. O el tema de los audífonos. Ajá. Y eso que, mi reina... ¿Qué tú estás haciendo ahí? A ver. Simón Bolívar. Simón Bolívar. A ver, sigue, coño. Y tú, ¿qué estás haciendo allá? Y redactó las ordenes municipales de Caracas. ¿Eh? ¿Qué pasó? Deja la pierna. No, pague, se escucha. A ver. A la cormeta. A la cormeta. Por una enseñanza cívica y popular. ¿Ha comentado ahora dónde? A la cormeta. A la cormeta. Ah, esa es otra solución. Entre 1790 y 1793, fue secretario y decano del Colegio de Abogados de Caracas, y uno de los más entusiastas promotores de la Academia de Derecho Público y Español, cuya instalación se verificó el 8 de diciembre de 1790 en la Casa de Educación de Sánchez. A partir de 1790... Yo, sí. ...con el Real Consolado de Caracas. Tú, ¿qué tienes ahí, men? Búsqueme ahí, búsqueme ahí, correr. Entre 1800. Pulsa sobre cada triángulo, dice ahí. ...las extensas ordenanzas para el gobierno. Y la maestra, la profesora. Aquí tenemos un personal de apoyo, el profesor de segundo... Sí, porque el profesor de segundo grado estuvo por acá temprano, pero se fue. ¿Qué tal? Ajá. Cirila. Tú eres llanera, marinesa. Cirila, ¿qué eres tú? Nutrera también. Lu. Nutrera, con N. Nutrera. ¿Y tú, profesor? El profesor Luis Armando Valera. Valera. Bueno, ¿cómo va el proceso de las canaimas aquí? Hola, compadre. A ver, ¿quién te dice, profesor? Explíquenos, pues. ¿Y tú? Adelante. Fíjense. Ajá. Vamos aquí. Ella también tiene su computadora. Este, le explico rápidamente, comandante. De la unidad educativa, ¿verdad? Bolivariana Los Flores de Catia. Este es un grupo de niños que ya recibieron su canaima. ¿Verdad? Y, bueno, siguen en el proceso pedagógico. La compañera acá nos apoya y el compañero acá también es un técnico nuestro del Ministerio de Educación que ha venido avanzando sobre lo que es la estructuración de los contenidos y la formación de los docentes. En este momento, ellos están ya trabajando, ya tienen una experiencia, digamos, de trabajo muy corta porque se les entregó apenas el mes próximo pasado, que fue en noviembre. Y, bueno, y este grupo de compañeritos también son del 23 de enero, de acá del sector, este, que a partir de esta semana se les va a entregar y quisimos que simbólicamente usted viniera. Pero el proyecto canaima, digamos, avanza en términos de lo que es ya el desarrollo de los contenidos, mi comandante. Si quieres tú. Bien, no, quizás los contenidos ya los hemos explicado y hay que seguirlos explicando. Contenidos, además, venezolanos, producidos en Venezuela. Este papel me lo dio mi compadre, ¿tú te llamas? ¿Yo? Joel, Joel. Joel, aquí Joel me entrega un papelito agradeciéndome algo. No me des las gracias, Joel. Primero, gracias a Dios. Él estaba un poco enfermito, ¿verdad? ¿Y estás muy bien ya? No, guara. Y estás ya en segundo grado, chócala, pues. ¿Y dónde vives tú, Joel? En el 23 de enero. 23 de enero. Él tenía un problemita. Estuvieron que hacer una operación su padre, Rubén Darío, y Mildre, su madre. Lo salvamos desde aquí. Bueno, sus hijos y sus nietos. Está bien. Me llevo este para mí, ¿verdad? Sí. Dale un abrazo a tu mamá y a tu papá, hijo. Sí. Y aquí está la musicita. Es un baile que tienes tú ahí. Este yo me he. Eso. Más nada. Ah, eso tiene bastante volumen. Upa. Dale, pues. Oye, pero, ¿a ese volumen ya es suficiente? Sí, no, ya eso es suficiente. A ver, ¿dónde tú le subes el volumen? Aquí abajo. Vale, pues a ver, ponle máximo, a ver. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Rogeli. Ponle máximo. Aquí está. Aquí está. Está bien. Está bien. Entonces, mire al ministro que se quede por ahí tranquilo. No, pon lo mínimo. Ponle mínimo. Ah, no, correcto. Ah, bueno. Bueno, y ahora le vamos a entregarte la computadora. Sí. Llega tu padre. Chócala, pues. ¿Y tú cómo estás, conejita María de los Ángeles? Este es lindo. Este es un caso particular. Ajá, ¿qué fue? ¿Cómo estás tú, mi rey? Tu mamá te dio esa para mí. Aquí dice, tu mamá se llama cómo? Lady Ronas. Ajá. Ah, ta, 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 ta. Una situación encargada de la parroquia San Juan. Hay una firma. Bueno, esto tengo que leerlo con calma, ¿ok? Dile a tu mamá que me lo entregaste, Felipe. Estás cumpliendo con la encomienda. Chócala, pues. Esto me lo llevo yo aquí, por favor. Ah, que me lo llevo aquí. Entrégamelo en mi mano, Pedro Lastres. En mi mano, como te lo estoy entregando. Ponle ahí. Entregado por el niño Felipe Martínez a tal hora, tal día. Te pasen a su mamá. Hola, muchachos. Vamos a entregarle la canaima, pues. Rapidito. ¿Cómo están? Es bueno decir lo siguiente. Cámara. Miren. Estas computadoras, ustedes saben que son fabricadas en Portugal. Gracias a la amistad con el primer ministro Sócrates, lo vi hace poco, el primero de enero, allá en Brasilia. Fue, por cierto, el traductor. Ah, ya llegó Menende. Oye, qué rápido llegó Menende. Vino un moto. ¿Viniste un moto? Con casco, ¿no? Ajá. Hizo de traductor una parte de la conversa que sostuvimos, la secretaria de Estado, la doctora Hillary Clinton, con este servidor. Bueno, es un buen amigo. Yo siempre le doy las gracias por este proyecto y por muchas otras cosas. Ahora estamos instalando la fábrica en Venezuela. Ya hemos importado, ¿cuántas tenemos totales? 875 mil hemos traído ya. Las traemos ya ensambladas. Solo que vienen en blanco, no tienen nada. Aquí hemos hecho el gran esfuerzo de crear el software, el contenido, tanto de primer grado como de segundo grado. Y hemos ya entregado más de la mitad de las que llegaron. Vamos a continuar a partir de hoy, mañana seguimos, entregando las canaimas de segundo grado en todas las escuelas públicas. De forma tal que, al terminar el año, este año escolar, todos los niños y niñas de segundo grado deben tener ya su canaima. Ahora, he firmado hace apenas dos días la autorización al ministro Menéndez, que acaba de llegar, para que el gobierno adquiera medio millón más de computadoras que van a venir, las están haciendo allá en Portugal. Allá estuvimos en la fábrica, en, ¿cómo se llama? En Oporto. ¿Ve? Para comenzar a entregar en septiembre, ¿verdad? Al tercer grado. Y así vamos. Cada año avanzando hasta que todos los niños de primaria tengan su computadora. Además de eso, la fábrica la inauguraremos, ¿fecha? La primera. Fecha, fecha. Sí, al final de lo que es el primer semestre de este año, tendremos la primera parte de la fábrica. Al final del primer semestre. A mí me gusta siempre... Julio. Tengo que buscar más precisión, día y mes de este año. Menéndez, vamos a precisar mejor los planes. Entonces, la fábrica comenzará a ensamblar estas computadoras en Venezuela. Luego iremos agregando la fábrica de partes aquí en Venezuela. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener millones y millones de computadoras. A lo mejor algún día las exportamos incluso. Pero, tú te llamas Felipe. Esta computadora es la de Felipe. Yo se la voy a entregar. Ya tiene su contenido, por supuesto. De segundo grado. Ya él no necesita ni libro. Aquel poco de libros que había que comprar por ahí. Cuadernos. Bueno, algunos para algunas tareas. Es bueno mantener, sobre todo en los niños, el trabajo manual en los cuadernos. Eso no hay que eliminarlo. No. Hace falta. Lo mismo la lectura en algunos libros. Pero todo lo que ellos necesitan aquí está aquí. Todo el programa de segundo grado. Tú te das cuenta. Incluso la maestra puede introducir aquí las tareas, ¿verdad? Sí. Y trabajar con ellos. El docente tiene un micrófono. Micrófono, por favor. El docente de grado también tiene una computadora. Correcto. Entonces va a trabajar en el aula con los niños. Y mandarán sus actividades en la casa, para la casa. Las actividades, las tareas, las lecturas, los juegos. Y luego tú te las llevas para tu casa. Termina la clase. Aquí está el nombre. Mira, Felipe, mira. Felipe Martínez, está prendida. Bien. Entonces él termina, mire. Se va. Traten de que no se les caiga. Traten de no mojarla, aunque ella es hecha con características apropiadas para ser portada y manejada por un niño. Pero hay que cuidarla, pues. Hay que cuidarla, aprender. Y aquí seguramente les enseñarán cómo hacerle mantenimiento, cómo limpiarla, etc. No te puedes sentar sobre ella, no la puedes lanzar para allá como una pelota. No puedes comer cuando la estés trabajando. Entonces, tenerla. Ahora, cuando tú pases para tercer grado, tú te la llevas, esa es tuya. Y para toda tu vida, pues. Te la llevas para tu casa. Sirve que tu mamá también aprenda. Que tu papá también aprenda. Que tus hermanitos también aprendan. ¿Qué te parece, Felipe? A ver. Bien. Bien, ¿por qué? Todas las niñas se portan bien en la escuela. Correcto. Dale. Bravo. Dame la otra, pues. Y esta es la de... Aquí María de los Ángeles. María de los Ángeles, Flores Martínez. Mi muchachita, toma tu computadora, pues. ¡Canaima! Ahí lo tienes, pues. Que Dios te bendiga. ¿Ya tú sabes algo? ¿Sí? ¿Ya te enseñaron algo? Sí, ahorita. Reuner. Dame la sí que yo pueda ver el nombre. Reuner. Reuner. No, al revés. Reuner. Garruido. O carruido. Carruido. Reuner. Carruido. Toma, Reuner. Tu computadora, hijo mío. Cuídala. Aprovechala para estudiar, para aprender, para saber. Jonger de Azar Molina. ¿Eres tú? ¿Cuántos años tienes, Jonger? Seis. Diez. No. Diez, no. ¿Sí? ¿Cuántos? Nueve. Toma, pues, mira, Canayma. ¿Ya tú sabes algo? Demuéstrame lo que sabes, pues. Y aquí me falta... Joel Leonardo. Gracias. Joel Leonardo. Mi amigo Joel Alfonso Lozano. Vamos a ver, Joel. Mira. Tremenda computadora Canayma. ¿Qué tal? Un aplauso, pues, para estos niños y niñas. Ahí están con su Canayma. Era una idea que se me ocurrió una vez. Con este desempeño que tenemos de darle. La computadora, las tecnologías de información y comunicación. Tienen que ser una herramienta para el desarrollo, el aprendizaje de todos y de todas. No solo de los niños cuyos padres puedan comprarles una computadora. No, de todos y todas. El gobierno revolucionario le hace una... No es un regalo. Esto no es un regalo. No, que Chávez está regalando todo. Dice, no. Ah, esos son los egoístas que dicen eso. Es como cuando un soldado llega a un cuartel. ¿Quién puede decir? No, que le regalaron el fusil. No, que le regalaron el uniforme. No, no es ningún regalo. Es la dotación necesaria para que él se incorpore, para que ella se incorpore plenamente al maravilloso proceso educativo. El aprendizaje, el conocimiento, la sabiduría. Bueno, nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Toma la foto? Pero mire que tomó fotos. Mira, a ver. Explícalo, explícalo. ¿Cómo hiciste? Explícalo. Allá. Allá. Ajá. Una página. Y... Tome fotos aquí. Mira, mira. Está el camarógrafo. Mira, compadre. Ahí está tú. Mira. Mira, mira los, muchachos, los micrófonos. Mira, mira la ministra. Pero bravo, este es un genio, Ronald. Bravo, Ronald. Nos tomó fotos a todos. Chócala, pues. Ronald Churón. Y tú también. ¿Qué es eso, mi vida? Ese es Chávez. Ajá. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Qué juego es ese? ¿Mhm? Una foto también. De ahorita. Pero con efecto. Mira, psicodélicos. Ajá. Y este eres tú, mira. Con efectos psicodélicos. Bella. Dios me lo bendiga, pues. La gente se llama. Váyanse temprano para la casa. La gente se llama. ¿Ah? La gente se llama. ¿Qué la gente se llama? ¡Hol! 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 Bueno, que Dios me lo bendiga. Váyanse para la casa temprano. Sí. Sí. ¿Qué es el día, verdad? Sí. ¿Ah? ¿Qué fue, hijo? No sabe. ¿Qué pasó? Chao. Saludos a papá y a mamá y a la abuela y al abuelo. Yo soy de los pueblos indígenas. Yo soy el Dios del Viento. ¿Tú eres? El Dios del Viento. ¿Él? Dios del Viento. El Dios del Viento. Ajá. Ella es de... ¿De Venezuela? No. Ella es de Maracaibo. De Maracaibo. Tiene sangre guayú. Y tu papá tiene sangre ahí, mara, inca. Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo se llama tu papá? Miguel. Miguel, dale un saludo, pues. Miguel Espejo. Ajá, Miguel Espejo. Mi mamá se llama Dolimar González. Dolimar González. ¿Y tú vives aquí en 23? Sí. Mira, ve. Él... Mira lo que ha dicho. Muy importante. Todos están concentrados allá. Están... Mira, ve. Están dentro, navegando con su computador. Pero él, mira, con qué orgullo ha dicho, Chávez, soy de los pueblos indígenas, ¿verdad? Ajá. Se reconoce indio. Maraca y mi mamá es de Maracaibo. ¿De Maracaibo? Ajá. Qué linda eres. Mi papá... Dar un beso a mamá y a papá un abrazo. Mi papá es de Colombia. Bueno, colombiano es como si fuera venezolano. De la gran Colombia de Bolívar. Sí. Y tú también, tu papá peruano. Es de la gran Colombia de Bolívar. ¿Verdad? Ajá. Ok. Te felicito, hijo. Joktay Espejo. Joktay Espejo. Joktay, niño indio. Ve, un aplauso para los pueblos indios. Aplausos. Joktay Espejo. Que yo no los ponderes. Que hayan rey con sus environmentos de Arranca. Gracias, profesoras, profesores. Gracias. Ahora nos va a ser un blando. ¿Dónde quedará Venezuela aquí? ¿Quién me dice dónde queda Venezuela aquí? A ver, ¿dónde quedará Venezuela? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? ¿Se desmayó? Oye, ¿ustedes tienen canaima allá? ¿Desde cuándo tienen canaima? Esta es la red salón, mi comandante. Esta es la red salón, claro, esta computadora no sale del aula. Es la diferencia, primer grado, ellos aquí se familiarizan, aprenden y luego cuando pasen a segundo grado, se les entrega la otra de segundo grado, que les va a servir para tercero, para cuarto, para quinto y para sexto, con los contenidos respectivos. Mira, te voy a decir, Venezuela queda aquí, ¿vieron? Aquí, esta es Venezuela, búsquenla en el mapa. Tienen una tarea para buscar a Venezuela. Ya, memoria, porque tenemos el tiempo muy limitado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué vas a decir tú? Keiner, dime. Keiner Pineda. Keiner Pineda, ¿qué vas a decir? Ya dijo. ¿Quién más va a decir? Tú, ¿qué vas a decir? Yo soy Daniela Sanrique Rodó y ahí yo escribo, estudio y también aprendo. ¡Vamos! ¡Un aplauso, pues! ¡Un aplauso! Ahí tienen sus canaimas. Sí, aquí están viendo cuentos ya. Tiene cara de científico, está concentrado, mira el científico, el científico, el científico y la científica. ¿Tú qué estás haciendo ahí? ¿Tudiando? Aquí están viendo un video. Ah, un video. ¿Y esta galleta de qué? Déjala ahí. Bueno, que Dios me los bendiga, pues, y me las bendiga. ¡Chao! ¡Besos! Sí, sí, sí. Vamos a estar pendientes. Sí, también. Bueno, que Dios me los bendiga y me los cuide, hijo mío. ¿Cómo se llama él? Ah, mira cómo está pendiendo. Bueno, que Dios me los bendiga, muchachitas y muchachitos de primer grado con su canaima. ¡Chao! ¡Aplauso! ¡Chao! ¡Vamos, pues! Gracias. Vamos a ver un video. Vamos allá. González Salmerón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Dónde está Salvador? ¿Dónde está el set? Por aquí voy. ¿Dónde voy? Ah, por aquí. Salvador. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachas, muchachos? ¿Qué es este comando aquí? Silencio, están silenciosos. Silencio en la sala que el burro va a hablar. El que hable primero, burro será. Ese era un juego que tenía mi hija Rosa cuando era una niña. Y entonces yo hablaba. Burro, 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 burro. Silencio en la sala que el burro. Mira, Alex, ¿dónde está Salvador? ¿Qué tal? Eh, compadre, esa elegancia, ¿cuándo vas tú con esa elegancia, chico? ¿Te parece un diputado nuevo, chico? ¿Ah? Aguara. Mira, González Salmerón, fíjame. El puesto de comando presidencial y la red de comunicaciones. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Estamos en el patio del liceo, ¿verdad? De la escuela. Bueno, está compartido el espacio. Escuela y liceo. Estábamos hablando, tú estabas viendo lo que estábamos conversando nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, conversen ustedes porque la red de comunicaciones de mi puesto de comando, él lo coordina con los líderes sociales, los colectivos, los movimientos, los pobladores, los movimientos de la economía informal, todo eso. Yo quiero conectarme directo con todos esos movimientos. Y que me llegue allá Miraflores. Por el tema que estábamos hablando, ¿ves? De punto y círculo, el proyecto que tienen ustedes para unas edificaciones. Y ustedes se conectan con Farruco para los proyectos luego de ingeniería y construcciones, pues. Darles los espacios que el pueblo necesita. Bueno, dale pues. Muy bien, muchachos. Vayan. Conversen ustedes. Bueno, llegamos al llamado al presidente número 369. 369. 369. Me mandaron de regalo este guante. ¿Ve? Es una cooperativa en Acarigua. Y yo que he jugado pelota un poquito, me lo he calzado y me parece buen guante. Un mascotín para primera base, ¿ves? Aquí dice 100% venezolano. Oye, voy a tener ese micrófono ahí. Estoy condenado a este micrófono. Ah. Bueno. Gracias, compadre. Condenado estás tú ahí. Tienes que estar agachado ahí, acostado. Por favor, dame acá. Para que te pongas de pie. Fíjense, parece que está fallando el otro micrófono que tengo aquí. Sí. Eh, Rocinés, ¿qué tal? Esto, pero Rocinés es derecha. Y esto le pusieron el nombre mío. 100% nacionalista. Dice, 100% venezolano, patria, socialista, muerto, venceremos. ¿Eh? Me parece buen material. Y me lo han enviado, bueno, los integrantes de la cooperativa. Miren, miren, además bonito, ¿ves? Bonito. Para jugar la primera base, sobre todo. Hacer, aleja un poquito, aleja un poquito. Aleja un poquito, ¿ves? Más. Primera base aquí, cha. Primera base. Yo soñaba con ser primera base el Magallanes. Cha. Ra. Bueno. Ahora me mandaron esto con una cartica. Alguien que me ayude, Teniente Escalona, por favor. Porque quiero comentar esto. Esto fue un sequio que me enviaron. Pero bien es válido para comentar algo sobre los movimientos populares. Yo invito a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes incluso, a que se unan y se organicen así como los pobladores están organizados y organizándose. Organícense. Organícense. Uníos, diría Carlos Marx. Pequeños productores. Mira, Menéndez, fíjate. Esto hay que apoyarlo. ¿Para qué? Para sustituir importaciones. Para producir más y mejor. Y a lo mejor para exportar más adelante materiales como este. Aquí está la carta que me envían. Cooperativa Fadebol, Acarigua, Portuguesa. ¿Eh? Y lo firman Omar Guerra. Omar Guerra y otros compañeros. Luz Marina, Urbina. Luz Marina, Urbina. ¿Qué me dicen aquí ellos? Cordial saludo. Cooperativa Fadebol, fábrica de artículos deportivos. Solicitan la posibilidad de estar en un aló presidente. Bueno, hemos traído la muestra y saludamos desde aquí. Bueno, aquí hay una propuesta, ¿ves? Aquí dice organizarnos en cooperativa, fabricando guantes de béisbol. Nos ayude, presidente, a combatir tanta burocracia y corrupción. ¿Eh? Presente en las instituciones deportivas, dice aquí, que hasta el presente no hemos recibido el apoyo de ninguna de ellas. Hemos sufrido mucho, señor presidente, para sacar adelante nuestra cooperativa. ¿Eh? Ya que al inicio de la misma se nos fue otorgado un financiamiento por parte de Fundestor, pero que debido a la inversión en maquinaria, el capital de trabajo quedó muy bajo, afectándonos seriamente. Sin embargo, aquí estamos con ganas de crecer, con ganas de seguir adelante, con la intención de no ser más nunca un obrero explotado por ningún capitalista salvaje, etc. Bueno, Menéndez, yo te encargo, te voy a encargar esto. Tú, aquí está el documento, sácale una copia a Calona para yo responderle y aquí está la muestra del material. Déjamelo aquí. Pero tú, llámalos, reúnete, llámalos a reunión a ver la situación que tienen, pues. Y esto tiene que servirnos como de ejemplo. Debemos nosotros desde el gobierno seguir abriendo canales, ya lo dije, de contacto con la gente, con el pueblo. Lo ideal es que ustedes, Guerra, Omar Guerra, Luz María Urbina, además de la empresa que tienen, una cooperativa, ojalá se pudieran unir, pudiéramos hacer una especie corporación, unión de pequeñas empresas, microempresas. Y yo les ofrezco alianza con el Estado para producir más y mejor. Esa es una de las propuestas. Una idea, una propuesta que yo le hago a mis amigos los pequeños productores que son explotados también por la burguesía. Son explotados igual que el pueblo. Son parte del pueblo. Bueno, vamos a presentar un video mientras tanto, mientras aquí nos acomodamos. Estamos en el Liceo Manuel Palacio Fajardo, la Escuela Básica Flores de Catia, inaugurada, entregando las canaimas. Mañana comienzan, el año recomienza, reinicia el año escolar y estamos empeñados en despejar las escuelas que estaban sirviendo como refugio hasta estos días. Nos quedan todavía algunas. la meta mañana debe estar en 98%. Habrá todavía algunas escuelas que estamos arreglándolas o que no hemos podido todavía. Próximos días estaremos llegando al 100%. Al 100%. Hoy vuelve, por cierto, últimas noticias. Últimas noticias vuelve hoy. Y es bueno que vuelvan sobre el tema. Pero yo voy a leer solo la redacción de un artículo que está en la página 4. Fíjate lo que dice Últimas noticias. Esto le quita, esto le hace daño al periódico, ¿ves? Porque a veces uno ha dicho que este es un periódico serio. Pero bueno, sabemos quiénes son sus dueños. No es un periódico del pueblo esto. No es. El periódico del pueblo, este sí es Correo del Orinoco. Este es el periódico. Este es el periódico. Es un gran periódico. El diario Vea. Es otro diario que trabaja por los intereses del pueblo. Bueno, fíjate esta redacción que dice aquí. Yo llamé a María Cristina de todos modos y le dije, mira, anda, averigua esto. Lo positivo es que denuncian. Eso es positivo. Claro, colocan en grandes titulares. Regresan a escuela por mal estado del refugio. Fíjate el titular. Y ellos agarran un caso, pero dejan de lado 500 casos que han funcionado en positivo. Eso es lo malo. Resaltar y poner grandote lo negativo. Y lo positivo ponerlo chiquitico si es que lo ponen, ¿ves? Ahí ya hay una intención, una manipulación. Porque es la lucha ideológica. Los dueños de este periódico no son los periodistas que están ahí. Ni es el director, que es un buen periodista. Los dueños son unos ricachones, pues. Son unos ricos, unos burgueses. ¿Eh? Unos burgueses. Bueno, entonces, aquí dice, la burguesía fue muy hábil siempre. Se encargó de adueñarse no sólo del valle, los amos del valle, de las grandes riquezas, sino de los medios de comunicación. Televisoras, periódicos, radios de la más poderosa. ¿Para qué? Para manipular la verdad y para, mire, dominar la mente del colectivo. Marear, marear, como dicen, marear, engañar, manipular. Entonces dice aquí, entes públicos y ministerios recibieron más afectados ayer. Pero eso es en letras pequeñas. La grandota es, regresan a la escuela por mal estado del refugio. Y viene aquí la siguiente redacción. Las 57 personas damnificadas, 15 familias, entre paréntesis, que se encuentran en la unidad educativa Baltazar Padrón, en Casalta 1, no corrieron con la suerte de ser reubicados en un ministerio o edificio de oficinas de algún ente público. Coma. Y aquí viene el veneno. Como tampoco le pasará a los miles de afectados que están en centros educativos. Como tampoco. Así, ellos, quien redactó esto, una periodista, lo que está diciendo es que a nadie de los que están en centro educativo, se le llevará a un mejor refugio. Es una redacción envenenada. Si quiere responderme el periódico, puede hacerlo. Seguramente me responden. A veces lo hacen. A veces me acusan de que yo malinterpreteo. No, no, no. Yo estoy leyendo. Leyendo. Las 57 personas damnificadas que se encuentran en este no corrieron con la suerte de ser reubicados en un ministerio o edificio de oficinas de algún ente público. Por cierto, uno se pudiera preguntar, ¿y los privados dónde están? ¿Por qué los privados no ofrecen un edificio? ¿Por qué los capriles, los dueños de este periódico que tienen tanto dinero, por ejemplo, cómo se llama el que llaman, el señor que llaman Michu? Yo los conozco. No tengo nada contra ellos, ¿no? Ellos hacen aquí su vida con plena libertad. Pero solo es una reflexión, señores capriles. O los otros, o los otros. ¿Por qué no ofrecen? ¿Por qué no habrán ofrecido espacios privados para que se ubiquen con dignidad familias refugiadas? Vale la pena preguntarse, ¿no? Como tampoco le pasará a los miles de afectados que están en centros educativos. Bueno, y entonces echan el cuento, pues, que llegaron a un refugio, que los llevó la policía, que no tenían baño, etcétera. Si eso es así, bien bueno que lo denuncien. Bien bueno que lo denuncien para nosotros rectificar. Ya yo mandé temprano a inspeccionar a la misma vicepresidenta María Cristina. Pero quiero señalar esto de la manipulación o el intento, pues, de manipular y de presentar en grande lo negativo y en chiquitico lo positivo, que en este caso no hay duda, es mucho más que lo negativo. Es mucho más grande lo positivo que lo negativo. Bueno, vamos a ver ahora si el video, antes un refugio, escuela, y ahora regreso a clase. Adelante, muchachos. Y me quito este micrófono. Este diciembre, los embates de las lluvias dejaron a miles de venezolanos sin vivienda. Por ello, muchos espacios educativos fueron convertidos en refugios para estos hermanos trabajos alcanzados por la desgracia. Hoy, nuestros compañeros están siendo reubicados por parte del gobierno revolucionario y la comunidad organizada está rehabilitando estos espacios. Nosotros tenemos alrededor de un mes aquí en este colegio. Hemos pasado altos y bajos, cosas buenas y cosas malas. Hemos aprendido a vivir como familia, como toda familia, con errores y con cosas buenas. Estamos muy agradecidos por el traslado que nos hacen hoy al Ministerio de Pueblos Indígenas, por todo lo que nos han dado. De verdad, el gobierno se ha portado excelentemente bien y no nos ha faltado nada aquí en cuanto a alimentación, con los niños, con la recreación, a la UNES. Muy bien, porque así los chamos pueden ingresar otra vez en enero a sus clases normales, pues. O sea, con la facilidad de que no van a seguir perdiendo clases, ya que habían perdido muchas más clases, bueno, como en septiembre, por las lluvias. Hoy parten a otros espacios y esperamos que con la misma virtud, con la misma organización que ellos tienen en mantenimiento, en las cocinas, en sus aulas, en su aseo, estén allá compartiendo hoy, a partir de hoy, compartiendo su rato y que allí el Estado le asigne una casa digna para ellos. El agradecimiento a todas las personas, el agradecimiento a todas las personas que se encuentran acá y que prontamente este traslado se va a realizar para que las clases empiecen en el próximo lunes. Ha llegado el momento de volver a llenar las aulas con la alegría y las ansias de aprender. Muy bien. Refugios, escuelas, viviendas. Uno de los, o más bien, quiero insistir en esto, compatriotas, uno, o más bien, corrijo, el centro, el epicentro de nuestra búsqueda, de nuestras luchas, de nuestros esfuerzos, de nuestros esfuerzos, tiene que estar orientado especialmente a lo que hemos venido llamando el buen vivir. Nuestra lucha no puede quedarse solo en lo ideológico, solo en el discurso, en la confrontación ideológica que es absolutamente necesaria. Tiene que, tiene que concretar, tiene que volverse, transformarse esa lucha, precisamente en eso, en un buen vivir para todo nuestro pueblo. Y eso es satisfacer las necesidades elementales y básicas del ser humano, necesidades humanas, alimentación, vivienda, salud, educación, bueno, vestimenta, los equipos necesarios para, el equipamiento mínimo necesario para la, para el buen vivir, para el buen vivir, ¿eh?, y, 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 en eso quiero, quiero insistir de manera continua, permanente, permanente. De ahí el tema de la vivienda, que yo, como lo dije desde hace un año y más, decidí tomarlo aquí, en el pecho, como algo personal. Y estamos avanzando en un plan bien audaz, agresivo, que abarca el mundo entero. Hemos pedido apoyo a Rusia, a China, a Brasil, a Cuba, a Argentina, a grandes empresas del mundo. Pero, en primer lugar, mi llamado es al poder popular, organizado. Como, por ejemplo, ese movimiento de los pobladores, que anoche, con los que ayer, en la tarde, en la noche, hicimos una extraordinaria reunión. Le doy un saludo a los voceros de los consejos comunales, del 23, ¿no? Josué Contreras, ¿está por ahí? Josué, por allá está Josué, de los Flores de Catia, Fernando, Fernando Sala, ¿eh?, de 23 de enero, ¿no está Fernando por ahí? Es la lista que me dieron. Aida García, Aida está por allá, ¿eh?, Aida. Bachir Salles, del consejo comunal, abriendo camino, 23 de enero. Néstor Arias, consejos comunales, Rosángela Orozco, Duby Hernández, consejo comunal, Santa Rosa, Isabel Rojas, también de Santa Rosa, consejos comunales, Douglas Álvarez, Camboya, Gerling Hernández, Santa Rosa, Julio Araque, reivindicación 66, algunos no vinieron, no están aquí, Gerson Fajardo, ¿no está Gerson aquí? Bloque 11, consejo comunal bloque 11. Ana Márquez, consejo comunal, Ágape, hola Ana. Aurora Belmonte, Camboya, Aurora. Ingrid Rodríguez, reivindicación 66, tampoco está, ¿no? Bien. Estas listas deberían chequearlas, ¿verdad? Chequearlas. Hola, hay niños también, ¿qué tal, tú te llamas cómo? ¿Tú eres de qué consejo comunal? Reivindicación. No, ¿de dónde eres tú? ¿De la escuela de aquí? Oye, ¿cómo te llamas tú? Jair Rodríguez. Ah, guaray, ¿qué grado estás estudiando? Tercero. Tercero. ¿Ya te dieron canaima? No. Fíjate, canaima, tenemos que entregar ahora tercer grado y a cuarto. Antes que tú llegues a tercero debes tener tu canaima o antes que pase para cuarto más bien. ¿Tienes un papel para mí? Tráemelo, pues. Hazme el favor, me está haciendo entrega de un papel. Dale la vuelta por allá, hijo. Ajá. ¿Cómo te llamas, me dijiste? Jair Rodríguez. Jair. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. Nueve. ¿Y vives por dónde? Aquí al frente. ¿En el 23? No. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo se llama ahí? ¿O dónde tú vives? ¿Cómo se llama ahí? La Calle del Diamante. ¿La Calle del Diamante? Los Flores. Los Flores de Katia, ¿verdad? ¿Cómo está el batallón? La V. Bueno, compadrito, y tú estás aquí en esta escuela. ¿Qué te parece la nueva escuela, mira? Muy bien. Muy bien. ¿Viste la cancha deportiva? Sí. Ah, guay, ¿verdad? Mira, tremendo patio, las aulas, las computadoras. Allá al fondo va a haber un espacio para hacer un huerto, el comedor. ¿Qué tal? Vaya, pues. Caballerito. Caballerito. Me guardo el papelito aquí. Muy bien. Consejos comunales, consejos comunales, consejos comunales, ministros y ministras, los saludo a todos los ministros que están presentes. Viceministros, la directora Sandra de la escuela, la directora de zona educativa, Jacqueline Pérez. Esta es Jacqueline, Yuraima y Cirila, son docentes que están por allí, están con nosotros. Ya Carmen Vitriago, la directora de la escuela técnica comercial robinsoniana, Manuel Palacio Fajardo. Ahí está la directora Carmen, bueno. Personal de secretaría, los trabajadores, obreros, todos, maestros, maestras, la comunidad educativa, los padres, los representantes, voceros de los albergues. Aquí tenemos, ah, Luis Tigrero, están aquí Luis. Ah, ustedes estaban aquí refugiados, Luis, en el Palacio Fajardo. Y Lewis Pérez también, Lewis y Raúl Vázquez, de San Francisco de Asís. ¿Estaban aquí también? No, no, en San Francisco de Asís, en La Cañada. Emily Gescalona, Yaravisay Pineda, núcleo de apoyo al fortalecimiento familiar. Betty Domínguez, igual. Angie Virgüez, funda comunal, 23 de enero. Angie. Carmen Anzola, Club Unión Mirador. Frente Francisco de Miranda. Sonia Reverón, Luis Pérez, Luis Tigrero. Y demás, compañero, diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, está por aquí, electo por esta parroquia, 23 de enero. José Pérez Méndez, coordinador del Partido Socialista Unido a Venezuela, en la zona política número uno. Esta es la zona uno. Del municipio Sucre. El Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios de Pensiones. Marco García. Ah, allá están los compañeros. Mayra. Mayra Sánchez. Gracias a Mayra, que anoche se me acercó. Era tarde, Mayra. Yo tenía otros compromisos, por eso no te di la palabra. Pero le dije entonces, vete para los presidentes, te invito. Y mira, se trajo refuerzos. A Marco García, el coordinador general. Mayra Inés Guevara, coordinadora. Arturo Godoy, coordinador. Y Dilio Peña, coordinador. Ellos viven situaciones de mucha injusticia. Viven en las pensiones. Yo le voy a dar la palabra a Mayra, o a quien ustedes designen, ¿no? Mayra estaba anoche allá. Pero ellos viven una situación terrible. Ellos forman parte del movimiento de los pobladores. Desde esa reunión de ayer, que fue bastante nutritiva. Y donde tomamos un conjunto de decisiones, que ya están siendo, por supuesto, bombardeadas por la burguesía y por sus voceros. Porque nos vemos obligados a recuperar terreno, pues. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué quiere la burguesía? Que yo me lleve al pueblo farruco para las nubes. Vamos a construir edificios en las nubes. Vamos a construir viviendas encima de los árboles, como Tarzán de los Monos. Necesitamos el terreno. Bueno, para que, bueno, se acaben esas tragedias de los cerros inestables, de las vaguadas, de las quebradas, de los barrancos. Entonces, bueno, yo lamento mucho que se pongan bravos y, bueno, me amenacen y tal, que el dictador, Chávez. Allá ellos. Pero, fíjense la situación de los que viven, compatriotas, perdón, que están viviendo en pensiones. ¿Quién puede hacer un resumen rápido de la situación? A ver, tú eres Marco García. ¿De dónde eres tú, Marco? Yo soy del estado Bolívar, ciudad Bolívar. Pero, ¿vives aquí en Caracas? Sí, vivo aquí en Caracas, en la parroquia de Santa Rosalía. Ajá. ¿Cómo es? Cuéntanos un poco la situación. Después de que usted dijo que había que dignificar a los que viven en las pensiones, el día de abril del año 2010, bueno, se desató la furia del capitalismo. Son casas viejas, más que todo en el centro de Caracas, en las parroquias San Agustín, Santa Rosalía, Santa Teresa y San Juan. Nosotros estamos haciendo un censo que da como resultado, bueno, personas viviendo, familias viviendo en esas pensiones, en condiciones infrahumanas, con un atropello exagerado de los supuestos dueños. Porque el censo que estamos arrojando dice que el 90% de los que dicen ser dueños de esas pensiones no lo son. Y las familias están siendo maltratadas, están siendo desalojadas arbitrariamente a altas horas de la noche. Nosotros hemos conformado un equipo en esas cuatro parroquias para enfrentar esa situación, el embate del capitalismo salvaje y de las mafias inmobiliarias. Pero hace falta también el apoyo del gobierno nacional para que la situación no siga continuando. De tal manera que hay muchos atropellos, presidente. Por ejemplo, hay familias que la sacan con los niños, no hay sensibilidad social en esa gente, que no son los que están ahí, que tienen un fondo de comercio, que cobran exageradamente mensualidades que van entre los 600 y los 2.700 bolívares en unos cuarticos de un metro, un metro cincuenta por dos metros y pico. Si la gente no paga, le dicen que se vayan. Si se molestan, no quieren cancelar, le dicen, bueno, salga esta noche a la hora que sea. Y esa situación nosotros la estamos enfrentando. Cuente con nosotros, comandante, porque ellos creen que los embates del capitalismo, de las mafias inmobiliarias son contra el gobierno. No, son también contra el pueblo y nosotros vamos a enfrentar esa situación como lo estamos haciendo ahora. Pero hace falta la mano dura del gobierno, porque a pesar de que en el año 2004 hubo resoluciones sobre el acongelamiento de los alquileres, en el año 2010 hubo dos también. El alcalde Jorge Rodríguez, que nos ha apoyado, decretó el decreto 31 que favorece a los que vivimos en las pensiones. Bueno, todavía existe el atropello. Algunos cuerpos policiales también se prestan para eso. familias que de escasos recursos, que a lo mejor a veces no tienen con que cancelar las mensualidades, una mensualidad que cueste 2.500 bolívares y ganan sueldo mínimo. Bueno, esa es una cosa demasiado exagerada. Ahí en esas pensiones, comandante, el 70% son familias que viven. En esos guetos que le llamamos nosotros de 2 metros por 2 metros, sin ninguna condiciones, le cortan los servicios cuando no pagan, le cierran, hasta los mismos niños. A veces, que no pagan las mensualidades, le cortan el servicio, le cortan el agua, le cortan la luz, y de paso agarran las llaves y no le dan las llaves. Es decir, no pueden salir ni siquiera a recibir las clases. De tal manera que es una situación alarmante. Nosotros la estamos enfrentando como frente de resistencia contra el desarrollo arbitrario, pero hace falta la mano dura del gobierno. Tenemos el apoyo también de la Dirección General de Inquilinato, tenemos el apoyo de la oficina que nombró el alcalde Jorge Rodríguez, pero hace falta poner mano dura a esos especuladores del pueblo, a esos especuladores que han convertido esas casas viejas en instrumentos para su beneficio personal, para su beneficio individual, y yo creo que es el momento de poner mano dura con el Poder Popular, con el Frente que está haciendo un esfuerzo para hacerle frente a este modelo capitalista que hay que entelarlo de una vez por todas. Gracias, Marco. Fíjate, si iba a hacer una pregunta, si iba a hacer una pregunta, ustedes tienen un censo, ¿verdad? Sí. ¿Me están oyendo? ¿Me oyen allá? Sí, es correcto. Ajá. Un censo. ¿Cuántas personas ustedes tienen censadas que viven en esta situación, aproximadamente? Aproximadamente, le voy a decir, de las parroquias San Agustín, Santa Rosalía, el Casco Central de Caracas, Santa Teresa, San Juan, Altagracia y Catedral, tenemos alrededor de 4.500 inmuebles que son utilizados por el capitalismo, por estas personas insensibles, 4.500 inmuebles. ¿Cuántas personas viven allí? Alrededor de 100.000 personas viven en esos inmuebles, comandante. Y esos inmuebles, fíjense, son casas grandes que la convierten en entre 20 y 40 habitaciones en esos espacios. A veces encontramos, por ejemplo, ayer encontramos a dos hermanos que uno tenía que salirse de la habitación para que el otro se vistiera. Y le cobran 800 bolívares a cada uno de ellos. De tal manera que... Fíjate, 100.000 personas serían más de 20 personas por inmueble, ¿verdad? Ese es un promedio, comandante, porque estamos haciendo todavía el centro, es un promedio. Son alrededor de 50, 70 personas por inmueble. Si el promedio fuera 50, serían como 200.000 personas. Eso es correcto. ¿Verdad? Ahora, es bueno tener bien la cifra, porque aquí, así como el caso de los conserjes que estaba la señora Nélida, ayer haciendo una extraordinaria exposición de cómo viven los conserjes. Compadre, que eso sencillamente, mire, eso es un atentado contra la dignidad humana. Ahora, habrá excepciones, pero serán eso, solo la excepción. Pero la regla es que los conserjes son tratados como esclavos y esclavas, y la mayoría son mujeres, y la mayoría mujeres de la tercera edad, con hijos y con nietos. ¿Eh? Los obligan a trabajar hasta los domingos. No tienen seguridad social, aunque le descuentan. En aquellos casos, que no son todos donde les pagan un sueldo, porque hay muchos casos donde no le pagan sueldo, solo le dan ahí un cuarto, que no es ni siquiera una vivienda, a veces un apartamentico, que construyen las inmobiliarias en un edificio, para el conserje. Ahí, ese es el pago, que vivan ahí. Pero no es de ellos. El día que tal, tal, los echan y quedan en la calle igualito, o peor. Eso se llama esclavitud. Y estamos en el siglo XXI. Bueno, oye, que bueno sería Robert, Robert Serra, tú que eres joven diputado, emplazar a los voceros de la burguesía a que se pronuncien acerca de este tema. Los conserjes, pues. Que son cientos de miles. Es un ejército. Que hay que ayudar a liberarlos del yugo de la esclavitud. Ahora, el caso de ustedes es de, bueno, de cien mil, doscientas mil personas viviendo en esas condiciones. Nosotros tenemos que ponernos a la orden de ustedes para liberarlos y aplicar con todo rigor la constitución bolivariana. Yo mientras tú hablabas, Marco, estaba pensando, y voy a pedir ayuda públicamente, y sé que me la va a dar la doctora Luisa Estela Morales, le voy a pedir que me comisione, por favor, os ruego, doctora presidenta, a la nueva magistrada que fue mi procuradora durante varios años, Gladys Gutiérrez. Porque ella vino trabajando con un frente de abogados, ¿cómo es que se llama? De la bolivariana. La misión justicia social. Vamos a activar más esa misión. Son jóvenes abogados, graduados en la bolivariana, que están trabajando, y Gladys ayudó a organizarlo. La doctora Gladys ahora es magistrada del tribunal, están llegando nuevos invitados. Ah, los pobladores, estos son las pobladoras. Mira quien viene allá, hablando la reina Roma, y ella que se asoma, la vocera de los conserjes, estaba hablando de eso ahorita. ¿Eh? Nélida, ¿no es? Bienvenido. Ahí está Juan Carlos, y Yelixa, y ¿cómo se llaman? ¿Ah? Siéntense pues, por favor. Pero no bajo el sol, no se vayan a quemar ahí, aquí hay espacio. Ellos son los pobladores y pobladoras. Un saludo. Quiero invitar al pueblo a que siga organizándose, y además, a que nos emplacen a nosotros. Nos emplacen, nos interpelen, nos reclamen, nos agarren por la pechera, como dicen. ¿Eh? Para que nosotros, los gobernantes, les respondamos de verdad, verdad, al pueblo. De manera rápida y eficiente. Como tiene que ser. Para eso estamos nosotros aquí. Para eso nos eligieron ustedes. Para responderle al pueblo, en la lucha contra todos esos males, como dice Marco, todas esas cadenas del capitalismo. Que siguen siendo cadenas, un yugo, ¿eh? Que somete al humano a la esclavitud incluso. No solo a la pobreza, sino también a la esclavitud, que es peor. ¿Eh? Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Fíjate. Entonces, la magistrada Gladys Gutiérrez pudiera integrar una comisión junto con ustedes, esa misión justicia social, ¿no? La ministra, vicepresidenta María Cristina, que aunque ahorita está, que ni duerme con el tema de los refugios y los refugiados, sin embargo, más adelantico, cuando baje un poco esta carga que tenemos encima, bonita, ¿eh? Humanista y buena y fortalecedora. Ella puede encargarse también, sin duda, como ministra de lo social, vicepresidenta de lo social, con la ley del trabajo por delante, con el alcalde Jorge Rodríguez. Entonces, lo invito a que nos acompañe también. En fin, Farruko. También, ahí está el ministro Farruko, que tiene que ver con toda la transformación urbana. Y esos son problemas urbanos. Porque entonces, Farruko, tenemos que desplegar, no averiguar, con la orientación de ustedes, Marco. Primero, bueno, el censo. Yo quiero que afinemos el censo. Llevemos sobre el mapa de Caracas dónde es que están esas pensiones. Y veremos entonces dónde más se concentran. Pintemos en el mapa. Punticos rojos. Segundo, ¿dónde están los dueños, pues? Le ponemos un plazo. Mira, hace poco me dijo, a mí me lo dijo una señora, no me lo contaron, en una esquina a 100 metros de Miraflores. Me bajé un día, el año pasado, y hablamos del tema. Y después por allá, en donde fuimos a inaugurar una red de gas, ¿cómo se llama? Que nos cayó un palo de agua ese día. Lo cierto es que, una calle que no recuerdo, por ahí cerca. Ahí me dijo una señora, yo le preguntaba, no, vivimos aquí, en una pensión. Y los dueños viven en Europa, supuestamente. Y nunca vienen. Sino que tienen una especie de caporal de sabana, que atropella, atropella y atropella. Un dictador, pues un dictador suelo. Así como tenían los yanquis aquí a Gómez. Era como el caporal, perdónenme los caporales, porque yo conocí en el llano buenos caporales. El ejemplo no es el mejor. Vamos a hablarnos bien de un dictador suelo. Que atropella y no le para ni medio a la constitución, ni a las ordenanzas municipales, ni a nada. Eso tenemos que acabarlo, pero solo el pueblo puede acabarlo. El gobierno a la orden del pueblo. Y que chille la burguesía lo que quiera chillarlo. Pero eso no se puede permitir. Entonces, otra muchacha, ahí ese mismo día, un poco más allá, me decía, Chávez, ayúdame, ¿qué? ¿Qué te pasa? Estoy estudiando aquí no sé dónde, en la universidad, no sé qué. Mi papá me manda el dinero de Ciudad Bolívar. Pero ya no me alcanza, me subieron la pensión. Yo le dije pensión. Incluso yo me confundí, ¿cómo que tú tienes pensión? No, no, que estoy pagando en una pensión. Una pensión, bueno, ¿qué es lo que tú has explicado? Unas casas viejas, casi siempre, que las convirtieron como en unos hoteluchos, ¿verdad? De mala muerte, y unos cuartuchos, y ahí entonces está una persona y le cobran hasta mil bolívares mensuales. Imagínate tú. ¿Ah? Y les cortan el agua, les quitan el agua, los encierran a ver si le quitan la llave. No estamos exagerando. No dejan entrar ni salir. Bueno, ni siquiera en los cuarteles pasa eso. Porque yo estuve en el cuartel toda mi vida y uno entraba y salía, a la hora que fuera. ¿Eh? Al menos los oficiales, pues. Las tropas a veces, cuando tenían permiso. Pero bueno, un cuartel es un cuartel. Una cosa muy distinta, ¿verdad? Ah, esto es esclavitud, compadre. Ahora, vamos a dedicarnos a trabajar en esto, la comisión, comisión Gladys Gutiérrez, el comando del general donde estaba González Salmerón. El comando, puesto el comando presidencial, Salmerón. Desplieguense ustedes. La casa militar, el general Zulbarán, porque eso está por estas parroquias. Pero sobre todo, al frente, el poder popular, ustedes, pues. Usted, Mayra. ¿Qué dice Mayra? A ver, Mayra, que anoche me pedía la palabra y yo no se la pude dar. Y después me dio dolor y le dije, bueno, vente para los presidentes. Dime, Mayra. Bueno, presidente, un saludo revolucionario. De verdad que me orgullo. Yo hice mucho en nombre de ese colectivo que confía en usted, presidente, que yo le decía a ellos que nosotros íbamos a ser tomados en cuenta. Y hoy por hoy lo estamos logrando, presidente. Gracias. Bueno, gracias, Mayra. Saludos. A ella me decía, mire, me mandan mensajito en el telefonito. Le estaban mandando mensajes que por qué no había hablado, que no habló, que no sé qué más. La estaban regañando. Y ella me regañó a mí. Ella me emplazó. Ella me interpeló. Y a mí me gusta eso. Cuando me llega alguien y me dice, mire, presidente, ¿por qué no me dio la palabra? Venga acá, ¿qué pasó? Oye, el tiempo, me voy. Perdóname. Pero fíjate. Más allá de esos aconteceres, aquí estamos. Cuenten conmigo, cuenten con el gobierno. Solo tenemos que organizarnos mejor a partir de ahora. Lo mismo pasa con la economía informal. Ese es otro movimiento que hay que atender. Este cerra. Hay que reunirse con ellos. Reunirse con ellos. Ahí en diciembre hubo, creo que por ahí como el... Un día de diciembre, yo venía por allá al sur del lago. Y me dice Elía, no, que aquí hay un grupo de buhoneros que tomó unas calles y tal, y están en actitud muy violenta. Y entonces la guardia tuvo que echarles gas. Yo le dije, no, no, no hagan eso. No, que es que estaban violentos. No hagan eso. Echaron gas. En el centro de Caracas. Y imagínate en diciembre tantos niños y mujeres haciendo compras y paseando y caminando. Gas lacrimógeno. No han debido llegar a eso. Eso es para casos de extrema necesidad. Bien, quizás se le fue la mano a alguien. Uno le, creo que, golpeó o quiso golpear a un guardia. Esas cosas pasan, pues, ¿verdad? Pero bueno, yo le dije, atiéndalos. Se reunieron. Porque ellos querían ocupar las calles otra vez. No se puede permitir eso. Nosotros no podemos permitir, mire cuánto nos costó, ¿ve? Hacer transitable de nuevo las calles del centro de Caracas. ¿Ve? Que estaban ocupadas las plazas. Por cierto, Farruco, que la Diego Ibarra está allí, todavía pendiente por la reestructuración. Habla con el alcalde a ver qué pasó con el proyecto de la plaza Diego Ibarra. Que eso estaba cubierto de rancherío y todo. Pero luego no se hizo. Se paró el proyecto. ¿El alcalde no vino? ¿No lo invitaron a Jorge Rodríguez? Bueno. ¿Eh? Ah, está en un refugio. Sí, porque estamos desplegados. Yo incluso hoy tuve la idea de no hacer a los presidentes porque en verdad que estamos desplegados en los refugios. ¿Eh? Pero bueno, más bien dije, no, desde la LO vamos a apoyar todo el despliegue del gobierno y el pueblo por los refugiados y con los refugiados. De las escuelas a refugios mejores. Para que las escuelas mañana todas abran. Y comiencen las clases del 2011. En algunos casos no será posible. Vamos a llegar a un 98%. Pero en los próximos días terminaremos, pues. Terminaremos. Porque hay que hacerlo bien. Si no hay un refugio bien adecuado a donde llevar una familia, yo prefiero, bueno, que pasen ahí dos, tres días más, una semana más. Después recuperaremos, ¿verdad, profesores? Las horas de clase. Pero ahí está fuerte, tiene una abierta de par en par. Fuerte Huaycaipuro. Ahí está Maracay. Solo que hay gente que tú le dices Maracay y dice, no, yo prefiero quedarme aquí. Pero hay que tener conciencia de que las escuelas tenemos que, bueno, poner las listas para las clases. Correcto. Entonces vamos a trabajar este tema, el tema de las pensiones. Hacer los censos, llamar y buscar solos. Yo quiero que ustedes me digan. Bueno, me digan qué es lo que hay que hacer. Como anoche, el caso de los edificios ocupados, yo ordené la expropiación de algunos de ellos. Y además le asigné recursos. Mira, aquí está un resumen de todo lo que anoche aprobamos con los pobladores. Un edificio llamado Bolívar, que lo vamos a comprar, pues. Yo digo expropiar, pero expropiar es pagarlo, nosotros lo vamos a pagar. El pueblo no tiene como pagarlo, pagamos nosotros. Y además le asignamos un millón quinientos mil bolívares para rehabilitarlo y ponerlo pepeadito. Dos millones para el edificio El Castillo. Lo vamos a pagar y lo vamos a rehabilitar. Fogades, un edificio de fogades, que ya está ocupado. Y el dinero para rehabilitarlo. Edificio El Castillo, expropiación, ocupación, rehabilitación. Y le otorgamos novecientos sesenta y siete mil bolívares para rehabilitarlo. Y así, decisiones. El edificio Colter, expropiado, ocupado. Y tres millones doscientos mil bolívares para rehabilitarlo. Que si los ascensores, que si los baños, que si las áreas verdes, los apartamentos. Son edificios viejos. Mayormente farruco abandonados. Y los dueños, a veces tú preguntas, no, están en España, están en Francia, en Miami. Pero ya va, chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y los pobres allá, condenados a la barranca. ¿A la muerte? No, eso no se puede permitir. No se puede permitir. Ah, bueno, que si por esto a Chávez hay que tumbarlo. Que el dictador, que digan lo que digan. Dice la canción aquella. Digan lo que digan, yo te quiero. Piensen lo que piensen, tú me quieres. Me gusta quitarte la arena. Ah, ese día la primera. Me gusta quitar beso a beso. Digan lo que digan, yo te quiero. Bueno, 24 millones de bolívares, mira, para mi nueva Venezuela, proyectos de vivienda que han hecho las comunidades, los pobladores, 17 millones de bolívares para nueva comunidad socialista, manualista, ¿saben? Bien, ya salió los canales de la burguesía, desde ayer mismo y los periódicos que si Chávez, el tirano, le quitó, pobrecito Mendoza, un terreno del pobrecito Mendoza de la Polar. Y ya están tratando de manipular. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué ha pasado ya en Antímano? Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado hoy en Antímano, allá? En el terreno aquel del galpón aquel. Sí, buenos días, comandante. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente, bueno, la burguesía y la canalla ya empiezan a malponer el esfuerzo, la lucha popular y las políticas revolucionarias, ¿no? Este, eso es un terreno de las empresas Polar, de los años 40, comprado una urbanizadora que se llama Carolades, una urbanizadora de la zona industrial de Algonal, cuya sociedad es Carolina Usla, o fue Carolina Usla. Y, este, bueno, es un galpón que estaba abandonado, que centralmente era un centro de distribución de cerveza para la parroquia Antímano. O sea, ahí llegaban las grandes gandolas, depositaban la cerveza y salían los camiones pequeños a llevar cerveza a los barrios. O sea, eso no es ningún centro de alimentación para los niños de nuestros barrios, comandante. Cuando uno habla cerveza hay que decir, eso es veneno. Claro, eso es alcohol. Eso es alcohol, eso es veneno para el cuerpo, para el alma y la mente. La cerveza es igual a veneno. Entonces, bueno, ahí efectivamente al lado de eso funciona el Cañas, un centro nutricional de la Fundación Polar, que brinda, bueno, un servicio a la comunidad, efectivamente, no se niega esa parte. Pero en todo caso, esto es casi una hectárea que estaba detrás de eso, totalmente vacía, desmantelada, desocupada, como muchos terrenos que hay en esa zona. Aquí el punto central, comandante, es que en la ciudad tenemos grandes áreas con terrenos vacíos, mientras que nuestros barrios y nuestras familias de los barrios fueron forzadas por el capitalismo a vivir en una quebrada y nos damos el lujo. Bueno, ahí está la quebrada Santa Ana de Antímano, donde usted ayer mismo comentaba sobre la muerte de unos niños. Bueno, esa es la realidad. Mientras que a los pobres se le están cayendo las casas en Carapita, en Santa Ana, en La Pedrera, tenemos la zona industrial de Algodonal totalmente vacía, desmantelada, unas chiveras, unos galpones, ¿sabe lo que había ahí, comandante? Cajas de cerveza, cajas de cerveza. Pero fíjate, Juan Carlos, ahora lo que dice, y por eso hay que desenmascarar a la burguesía. Ellos están diciendo desde ayer mismo que estábamos transmitiendo, porque nosotros hacemos eso en vivo, no estamos haciendo nada escondido de nadie, en vivo, así como estamos haciendo la log. Que no, que pobrecito, que sea un terreno que ellos no tenían previsto para ampliar un centro de atención a la infancia. Tú ves como el piloto, anoche decíamos, la canción de Ali Primera, pero también reza el piloto cuando montan el avión para ir a bombardear a los niños en Vietnam y en Irak, ¿verdad? Entonces ellos se ponen una máscara, como están envenenando a la sociedad, desde hace mucho tiempo, a través de la cerveza, el alcohol. Hay que ver, mire, cuántos muertos habrá gracias al alcoholismo, al alcohol, en estos últimos 50 años, en 100 años. A la burguesía que le gusta echarme a mí los muertos, que si por aquí un delincuente, que si por aquí hubo, incluso ellos me echan a mí, los muertos. Una persona que a veces lamentablemente se suicidó, o una riña, tal, Chávez es el culpable. Y además me ponen los números rojos, los muertos de Chávez, bueno, está bien, aquí me los llevo yo, con un dolor muy grande, por cada uno y por cada una. Pero habría que ver, cuántos muertos ha habido en Venezuela, en los últimos 50 años, gracias a la Polar. Gracias a esa empresa, con esas cinco letras, P-O-L-A-R, Polar. Yo conozco varios, varios incluso que conocí, amigos míos. Que por andar bebiendo por allá, un domingo, un sábado, después de jugar pelota, la costumbre, la mala costumbre, la mala costumbre. Yo también la tuve, aunque yo nunca fui bebedor. Pero bueno, también iba para allá, un sancocho, y una cerveza, una tarde toros coleados. Y entonces la gente empezaba a beber desde las 8 de la mañana, el primer toro, y no sé cuántos toros, y cerveza va, y cerveza viene. Y al final, el último toro, ya todo el mundo borracho ahí, compadre. Y hasta se le tiraban al toro, a la manga adentro, borracho. Y yo vi hasta un corneo, pero un borracho, el toro se le fue encima, y el lan, lo corneo, borracho. Una locura. Y entonces, un padre con sus hijas pequeñas, el tipo borracho. Y entonces se desata la lujuria, incluso. La lujuria, en el colectivo. La desvergüenza. Gracias a la Polar. Y a muchas otras marcas, pues, la Polar es una nada más. Yo no soy musulmán, ni ni... Y ustedes dirán, bueno, Chávez como ahora se puso viejo ya... No, no. Yo pasé por esos caminos, nunca fui borracho. Pero sí conocí personas que perdieron su vida en la borrachera. ¿Eh? Un accidente, pum, pa, borracho. Ah, pero entonces ellos se disfrazan, ¿no? Un centro para atender a los niños. Atender a los niños porque seguramente están contabilizándolos como futuros consumidores de cerveza, ¿ves? ¿Eh? Esa es la verdad. Habría que emplazar a los voceros de la burguesía sobre estos temas que son los temas de fondo. ¿Qué defienden ellos y qué defendemos nosotros? Bueno, pero digan lo que digan, Juan Carlos. Ahí está el terreno. Creo que hay un pase para allá. No, pero no para allá, para el terreno. Todavía no está listo. Vamos a hacer un pase para allá a ver qué está pasando en los terrenos de Antímano, que son terrenos del pueblo. ¿Eh? Y vamos a hacer ahí, ustedes van a hacer un conjunto de edificios bien. Bonito. Bueno, muy bien, Juan Carlos, gracias. Sigan buscando terreno. Mire, ¿tú sabes lo que es esto? Rapidito, aquí. Cámara rápida, así. Celaje. No, así no. De lejos, póngelo de lejos. Aquí. Después yo les voy a... Esto no es secreto, pero sencillamente uno decide cuándo sacarlo a la luz, porque además es un borrador. Aquí yo estoy de puño y letra. Esta es la ley orgánica, pretendo que sea orgánica, de emergencia para terrenos urbanos y viviendas. La ley habilitante. Por esto me llaman tirano. ¿Está bien? Voy a leer lo que de mi puño y letra escribí como objeto de la ley. La estoy trabajando yo mismo. No soy abogado. Pero soy humano. Y después vendrán los abogados a darle forma, lo que llaman la forma jurídica. Pero no voy a permitirles que me de mochen el sentido, ¿no? Porque a veces se impone la forma jurídica por el fondo. No, no. Y si no, que me la dejen así. No importa. La ley, mientras más clara, mejor. Señor, artículo primero, objeto. La presente ley tiene como objeto activar un conjunto de mecanismos extraordinarios a ser dirigidos por el gobierno bolivariano en coordinación con otro agente del Estado Social, coma, del poder popular y del ámbito privado para enfrentar con éxito y rapidez la grave crisis de vivienda que sufre la población venezolana como consecuencia del modelo capitalista explotador y excluyente pasa para la otra página que se impuso a Venezuela durante los últimos 100 años agravada ahora por las inclemencias del cambio climático cuyos terribles impactos han causado no sólo grandes devastaciones en los barrios construidos sobre zonas inestables e inmensas inundaciones en las zonas rurales más atrasadas sino que también han generado terribles estados de angustia, temor y zozobra en millones de venezolanos y venezolanas. Ese es el objeto de la ley. Y después vienen aquí por ejemplo vamos a crear en el artículo 3 áreas de emergencia habitacional así propongo que las llamemos un área de emergencia van a aquellas áreas donde hay situaciones de alto riesgo vamos a delimitarlas incluso yo le pido después a ustedes que las delimitemos así como se ponen los límites de un país que tú pones una hilera de lo que llaman mojones fronterizos pongamos a lo mejor en la esquina una señal ahí un, ¿cómo se llama? un poste, una cosa, una señal y en la otra esquina para que delimitemos las áreas de emergencia habitacional pero al mismo tiempo vamos a decretar y aquí tengo las otras áreas vitales de vivienda y residencia a vivir eso tiene toda una intención a vivir vamos a vivir Farruko, ¿qué te parece el nombre? a vivir áreas vitales para vivienda y residencia a vivir áreas a vivir es decir un área las áreas óptimas y vamos a delimitarla dentro de esa área óptima nos vamos a concentrar a recuperar cada metro cuadrado ya eso comenzó pero de manera muy dispersa ahora Juan Carlos nos vamos a concentrar además en el marco de una ley una ley áreas a vivir hay otras áreas por ahí que son las zonas de peligro potencial dentro de las zonas de riesgo perdón dentro de las áreas de emergencia que es la área más grande vamos a crear las zonas de riesgo SORI Z-O-R-I zonas de riesgo áreas de emergencia habitacional AREA A-R-E-H-A área de emergencia habitacional AREA pero con una H intermedia AREA AREA o AREA suena mejor AREA ¿verdad? pero con H SORI zonas de riesgo SOPO zona de peligro potencial y zona de peligro inminente SOPI vamos a clasificar bien Farruko un área de emergencia dentro de ella zona de riesgo zona de peligro potencial y zona de peligro inminente el peligro inminente ya tenemos que irnos de ahí y eso hay bastante información Farruko sobre esto y tenemos que actualizarla detallarla con el poder popular el movimiento de los pobladores los comités de tierra urbana todos esos movimientos nos tienen que ayudar el Partido Socialista Unido de Venezuela ustedes los diputados las diputadas ¿eh? ¿quién más? las escuelas las redes de escuelas deben sumarse a todo esto es decir los entes del pueblo las instituciones del pueblo bueno quería solo adelantar esto sobre la ley de emergencia para terrenos urbanos y viviendas que debe aprobarse en no más de una semana en la ley habilitante pongo esto por aquí vamos a hacer un pase por lo siguiente refugiados de aquí aquí hay algunos de los refugiados que estaban aquí ¿verdad? ¿ustedes a dónde se fueron? ¿a dónde se trasladaron? dime ah tú te fuiste para Pertodá y volviste sí yo soy este ¿y esa es tu niña? sí este es mi hija y este es mi niño ¿y él? mi hijo y él es el ego y él está metado ¿ah? coordinador ¿y ella? coordinadora ajá ustedes estaban aquí refugiados y refugiadas ¿y este es tu hijo? ah el elegante es tu hijo se quitó la chaqueta negra el calor ah el calor ¿verdad? epa compadre ¿y esa chaqueta de qué? un conjunto de qué es elegante elegante se la dieron aquí en el refugio ah sí pero le queda muy elegante chico y su padrino y entonces lo primero que yo fue se la pone para que lo vean así bien vestido ven acá hijo ven acá para darte un abrazo chico ven acá ven acá ¿qué edad tiene él? ocho años ocho el muchacho alto sí ¿está haciendo deporte ya? ¿qué juega pelota? sí sí el gol yo me lo bendiga futuro diputado ¿verdad hijo? ¿va a ser diputado? sí naguara con razón anda tan elegante vale Dios me lo bendiga y me lo cuide ¿y cómo te sientes tú ahora en Puerto Ordaz? bien bien vas a extrañar un poco Caracas seguro ¿verdad? ustedes son de aquí de Caracas sí claro de Alta Vista de la comunidad de Alta Vista ¿qué pasó con tu casa allá? de Roca Sucre ¿cómo te llamas tú compañera? Dayana Montesino Dayana ¿qué pasó? se vino abajo la casa todavía no está a punto está toda agrietada fueron los bomberos de allí fueron que nos trasladaron para la iglesia María Goretti ahí estuvimos unos dos semanas más o menos y de allí ¿cuánto tiempo tenías tú viviendo ahí con tus niños? 12 años 12 años ¿tú eres caraqueña? caraqueña sí caraqueña y ahora no fue fácil ¿verdad? la decisión de irte a Ciudad Bolívar no había sido fácil a Puerto Ordaz ayer cuando conocí la zona yo dije de una vez me quedo por allá demasiado bonito todas las casas nosotros fuimos vamos entonces a hablarle a todos la familia que siendo caraqueña o viviendo en Caracas les cuesta la idea y yo entiendo perfectamente de irse a otra ciudad pero sepan ustedes que no es que se van a ir allá a sobrevivir no es un gobierno es una revolución que este niño tiene que empezar clase mañana claro, claro ya está inscrito este sí ¿dónde? ayer todavía no nos dijeron dónde porque nosotros fuimos a ver los voceros y mi coordinador mi persona y el otro muchacho a ver los sitios pero si ya no estaban haciendo el socioeconómico nos recibieron muy bien y ya yo hoy nosotros nos tenemos que regresar después de la luz presidente porque necesitábamos hablar con usted y explicarle las razones y por qué estábamos aquí los que nos ayudaron los que nos recibieron y después ya no sé a qué hora nos iremos a ir pero hoy también nos vamos para allá ahora o mañana cuando lleguemos nos van a hacer estos económicos Pablo Pablo que ustedes estén aquí soy yo porque yo le dije a Elías anoche oye pero qué bueno que estén allá algunos de los voceros de los refugiados y no sólo el recuerdo que dejaron aquí claro entonces ¿cuántos son los que están aquí? que están aquí a los presidentes en el lado es tres personas tres Luis Tigreros Legu y mi compañero Luis Tigrero Diego Luis Pérez y mi persona Dayana Montesinos ajá acompañado de mis bebés bueno tenemos que encargarnos de su traslado allá claro ustedes están en Puerto Ordaz en Puerto Ordaz sí bueno nosotros nos encargamos eh general Zulbarán por favor encárguese bien ahora fíjate Dayana Dayana eh los niños tienen escuela porque afortunadamente ahora en Venezuela hay escuela por todos lados escuela ¿verdad? ¿y tú vas para qué grado? ya estoy en sexto para el primer año ¿primer año? ¿ya empezaste el primer año? no estoy en sexto todavía estás en sexto ajá ¿y cómo te llamas tú como tu mamá? Dayarque Dayana Dayana ajá y ahora sexto grado ¿dónde vas a estudiar allá? todavía no sabe pero mañana seguramente les indicarán ¿y tu trabajo Dayana? eh yo trabajaba en costura en Bellomonte eh ¿trabajaba para una empresa? sí pues trabajaba no para una empresa un taller ¿un taller? sí ¿cuánto te pagaban ahí? cuatrocientos y algo semanal cuatrocientos y algo semanal ajá ahora allá perfectamente tú puedes montar un taller de costura claro sería magnífico pero claro tienes que montarlo y enseñar a otras mujeres que son las que más les gusta eso claro a los hombres no les gusta mucho la comunidad con que yo estaba este primeramente no se querían ahí entonces yo le dije que porque algunas lo que trabajaban aquí eran que se zapatería otra manicure cosas así yo le dije que no había problema que tomáramos la decisión este ya que nos estaban dando esa oportunidad de irnos para allá primero a conocer hacer nueva vida y que no nos están tirando este sin sin más nada pues nos están dando este la esperanza de que vamos a tener empleo nuestras casas porque yo fui yo la vi yo estuve de hecho yo caí en un apartamento sola con mi bebé gracias a Dios este nos recibió la empresa yo quedé en Baucilún Baucilún aquí gracias papá vaya para allá pues ahora cuando pegue el frío te pones la chaqueta compadre otra vez ya que vas a ser diputado una guara mira Dayana fíjate una cosa vean ustedes las diferencias que ya comienzan a perfilarse en la Venezuela que comenzó a cambiar para siempre no es que ya cambió pero comenzó a cambiar para siempre al frente de este de este proceso de migración de ustedes para allá está un gran compañero el ministro José Can el chino Can que ha estado metido por aquí por estos barrios cuando ustedes vieron a la CBG en Caracas no eso era eso era propiedad de los ADECO y la corrupción más grande ahí se volvieron ricos no sé cuántos y el país quebrado ahora ha comenzado un proceso revolucionario en Guayana la Guayana Socialista esas empresas están en manos de los trabajadores están bajo control obrero y entonces los trabajadores tienen un reto ahora demostrar que bajo su control esas empresas no sólo van a ser más productivas como tienen que serlo no sólo ellos se liberaron del patrón explotador y le van a dar beneficio sino que ahora también se tienen que inmiscuir en la lucha social para liberar a los pobres para ayudar al pueblo los trabajadores al frente de la revolución socialista como vanguardia la clase obrera que tiene mucho que aportar además de hacer cabilla de fabricar aceros y planchones es fabricar la sociedad nueva la justicia social bueno Dayana vamos a hacer un pase para allá porque allá nos van a mostrar en el campo sede ferrominera orinoco allá que están ustedes no eso allá esa es una belleza anímense anímense para el huarico para dígame varina dígame varinita dígame guayana el orinoco anímate comadre las personas que están en los refugios yo les invito y bueno cada coordinador de refugio debe yo incluso les recomendé la otra vez mire pero pásenle un video en el refugio pásenle un video de lo que van a ver allá y después ahí está el camastrón a la orden el mejor avión del mundo el camastrón están los autobuses a la orden para que vayan allá sin compromiso yo así se los digo quieren ir a ver vayan a ver y vuelvan sin compromiso si les gusta ahí está para ustedes pues terreno edificio trabajo digno agricultura pequeña industria escuela para los niños no es que sea el paraíso no es Venezuela estamos lejos del paraíso pero es la Venezuela que están haciendo y todos unidos gobernadores ayudando alcaldes los trabajadores bauxilum ferrominera esas empresas que son del pueblo que bueno esto a mi me emociona mucho mire ahí están el municipio Caroní Puerto Ordaz que belleza el Orinoco el chino el ministro nuestro amigo y hay un grupo de refugiados que estaban aquí en este liceo hasta hace pocos días hasta ayer y decidieron irse para allá en buena hora Andrés Torres Jainilet Hidalgo Carlos Domínguez el gerente de desarrollo de la CBG Carlos Domínguez bueno 15 familias van a vivir allí 50 personas ellos nos explicarán campo C de ferrominera Orinoco recibiendo refugiados de Caracas adelante Chinocan Buenas tardes presidente reciba usted un saludo solidario y un aplauso de más de 39 familias que están en este momento sumamente agradecido de la iniciativa que usted tomó de darle la oportunidad a venezolanas y venezolanas que desgraciadamente han sido tocados por el problema natural que nos acabeció a finales de noviembre y que hoy bajo este sol candente sienten la alegría de un nuevo revivir por eso le digo que esta gente acá estos padres de familia que en este momento quiero decirle son 15 familias que van a estar en esta casa sin embargo la verdadera el verdadero número son 39 familias 143 personas que tomaron la decisión de venirse acá a Ciudad Guayana al Estado Bolívar igualmente quiero decirle que en el caso de Alaira en la casa nos suministró 10 viviendas y 29 familias que también estuvieron tanto en ese centro la unidad educativa Francisco Palacio Fajardo conjuntamente con una unidad educativa Virginia de Ruiz también fueron tomados en cuenta y tomaron la decisión de irse hacia Alaira una de las cosas que ha venido planteando esta familia es que por primera vez sienten que no fueron obligados a tomar una decisión si bien es cierto que gracias a la tragedia se vieron obligados a vivir por algún tiempo en algunos refugios sienten que esta vez tuvieron una oportunidad allá hubo un conversatorio con cada uno de ellos en el manual Fajardo Palacio nosotros hicimos un video donde se explicó donde iban a venir inclusive pasamos un video suyo presidente sobre su exposición en cuanto en el consejo de ministros en donde usted de verdad invitaba a esta familia a incorporarse y quiero decir que creo que la familia que hasta ahora no se ha incorporado en estos momentos cuando hagamos ese segundo plan que es seguir insistiendo en la necesidad de que nos acompañen seguro que van a ser de verdad van a estar con nosotros fíjense ustedes por ejemplo es el caso de Benalún Benalún presidente está ofreciendo un centro de recreación un centro de recreación que va hacia Carúparo Humaná y quiero decirle que ahí se van a incorporar a las familias que decidan venirse se van a incorporar en las cooperativas de mantenimiento de ese club igual lo está haciendo Sidor con un centro de recreación que también tiene en el estado Sucre y también se han comprometido con nosotros en incorporar a esos trabajadores rápidamente a estas cooperativas es decir que aquí hay un plan integral en donde no solamente no se le está dando una vivienda digna sino que también sino que también se le está entregando la parte de educación fíjense presidente ahí estamos señalando la llegada de estos compatriotas esto fue esta mañana en donde fueron recibidos por los diferentes presidentes de las diferentes instituciones que están adscritas a la CBG y quienes tienen el compromiso de velar por grupos de familia es decir ellos van a ser responsables por este plan integral de dar vivienda dar educación a los hijos dar recreación asistencia también en la salud asistencia médica e inclusive también va a haber un plan de formación a través de la CBG que va a permitir que estas personas tengan un oficio para cuando regrese Caracas adelante presidente bravo chino mi jao mi jao por cierto que le damos la bienvenida a una delegación de alto nivel de China del gobierno chino que está ahí en Guayana no el chino can chino chinos de China el chino can es chino de aquí can jose salamat can se llama hijo de chino o nieto pero ahora está una delegación china del banco de desarrollo de China estamos invirtiendo allá recursos levantando la producción tecnología en empresas del acero el aluminio el oro bueno ahora fíjense ustedes todo lo que dijo el chino un ratico porque uno se va enterando de cosas la empresa sidor que estaba privatizada quienes la privatizaron cerra bueno algunos de ellos y los gobiernos que estaban allí solo privatizó el gobierno que en paz descanse el doctor caldera pero hay que recordar quienes eran los ministros de caldera y que en paz descanse Carlos Andrés Pérez quienes eran los ministros de Carlos Andrés Pérez detrás estaba la burguesía que era la que mandaba de verdad era la que mandaba ahí no mandaban los presidentes eran unos peleles eran unos peleles a ellos ellos eran fichas ¿no? de la burguesía y ellos entonces laisse 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 passer dejar hacer dejar pasar y la burguesía aquí hacía lo que le daba la gana lo que le daba la gana ahora toparon con nosotros y esa es su furia esa es la razón de su furia contra mí contra el pueblo ah claro ellos contra el pueblo no vamos a ayudar pues ayuda al pueblo tienen el puñal por detrás ve a ver quién le va a creer a esos burgueses y sus voceros allá los ingenuos que le crean yo si llegué aquí a dar mi vida y la daré completica lo que me queda por el pueblo de Bolívar por el pueblo bolivariano y sobre todo los que más necesitan ayuda que no son solo los pobres no la clase media también necesita ayuda la clase media que también es explotada por la burguesía eh pueblo y clase media sectores populares como un todo como un todo tenemos que unirnos reunirnos reunificarnos y no permitir que nos dividan que pongan al pueblo contra el pueblo o al pueblo contra la clase media no 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 que nadie caiga en el jueguito de dividirnos vamos a fortalecer la unidad de todo sector público sector privado trabajadores trabajadoras movimientos sociales el gran partido socialista los partidos aliados por más pequeños que sean bueno son útiles necesarios el partido comunista y otros movimientos políticos más unión 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 porque ellos juegan a que nos dividamos la división debilita la unión fortalece y nos hace invencible eh bueno entonces fíjense ustedes el chino está hablando de que Sidor tiene por allá en Sucre un centro de recreación eso lo tenían abandonado Benalún ustedes son de allá verdad ah verdad que aquí hay gente parece que no están en la lista como es que te llamas tú perdón tú eres el viceministro como es que te llamas tú perdón compañero Jesús Paredes 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 ajá y tú Daniel Gasparri comandante presidente de la empresa básica socialista recuperadora de materias primas remadas ajá recuperadora de las que andas andas buscando chatarra por ahí si presidente mira tú viste lo que está ahí al lado si comandante eso es bien bueno para chatarra agarra entonces un poco de chatarra no y hagan un movimiento de chatarrero y nosotros se la compramos lo tenemos pero no ha llegado aquí a 23 si llegó si como no ah bueno desmonten esa chatarra ahí compadre eso vale por lo menos dos bolívares 8 bolos por lo menos 8 bolos vale ya hemos recogido 10 vehículos que estaban sueltos en esta comunidad y vamos para 100 de la mano de las comunidades del exdiputado compañero que nos ha acompañado ok me vas a dar me vas a dar un teléfono a ver a quien llamo yo aquí en Caragua yo me la paso por todos lados perdón me ahogué me ahogué porque estaba tomando café y hablando al mismo tiempo te da cuenta bueno entonces está como un chiste ¿no saben ese chiste? me ahogué más tarde se los he hecho entonces yo me la paso por ahí veo chatarra por aquí chatarra por allá y llamo al alcalde llamo al otro a la otra una persona que vaya con la grúa y se la lleve ok correcto bueno bien bueno una nueva empresa chatarra tú eres la persona el contacto el coordinador bueno bien ajá ¿qué pasó? rápido dame el consejo comunal se le está informando que todos aquellos chatarra que están dentro de los estacionamientos ellos a sus vecinos le notifiquen al vocero del consejo comunal nosotros tenemos la oficina de CBG aquí en el 23 de enero y el equipo que tenemos aquí de Remaca vamos con los equipos que tienen una capacidad de los camiones para 3 y 5 y nos lo llevamos en un día correcto para que tengan notificado gracias bueno entonces estas empresas que son del pueblo son del pueblo entonces la empresa Benalum y otras están colocando colocando ¿no? a orden de los refugiados esos centros pues para que vivan allí es como los Caracas los Caracas yo le he preguntado ahorita a María Cristina acaba de llegar la vicepresidenta María Cristina Iglesias vamos a darle un aplauso vicepresidenta del consejo de ministros anda que no duerme desplegada por todos lados y anda bien encompinchada con el ministro de defensa el general en jefe Mata Figueroa andan de compinche los dos no duermen no descansan en todo este proceso la unión cívico-militar ¿cuándo se vio eso antes? ministro de defensa ¿dónde estaban? ah para mandar echarle plomo al pueblo eso sí ¿verdad? vean ustedes como Venezuela comenzó a cambiar para siempre vayan a Fuertetuna para que vean el gigantesco refugio que hay ahí ahí tenemos como 8 mil personas ¿cuánto pasamos? a 10 mil 12 mil Dios mío eran 8 mil en diciembre 12 mil personas hay dentro de Fuertetuna y mandamos los soldados para su casa no todos por supuesto ahí están los cocineros todo eso es del pueblo hasta la academia mi querida academia militar y que orgullo me da está ahí sirviendo de refugio la EFOFAC las escuelas militares y yo les dije a Mata y a los generales y a los cadetes y todos ellos están orgullosos de lo que están haciendo los cadetes un alférez me dijo no y nosotros tuviéramos que irnos para allá para el monte 6 meses vivía en el monte no somos soldados a montacarpas ahí arriba en los pinos en los cerros de Fuertetuna y que nos cuesta a nosotros estudiando ahí en el terreno ahí se aprende más en el terreno y dejar las instalaciones para la familia los niños las mujeres los ancianos trabajadores que orgullo ser soldado hoy en la patria de Bolívar el primer gran soldado de esta tierra bueno chino entonces Manuel Palacio Fajardo del 23 se fueron para allá para el Orinoco eso puede ser una buena canción del 23 para el Orinoco que tal salsa brava 23 para el Orinoco decía mi abuela aquella frase aquel verso que dice la iguana y el mato de agua se fueron para el Orinoco la iguana no volvió más ni el mato de agua tampoco es que el Orinoco es tan bello que hasta la iguana se quedaba allá y el mato de agua el Orinoco es que belleza todo eso es Venezuela no solo no solo es Caracas Venezuela es toda Venezuela pero bueno todo el siglo XX fue Caracas 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 y lo demás monte y culebra allá hay una patria gigantesca dentro de Venezuela hay varios países en verdad Guayana es un país Guayana es un enorme país con grandes potencialidades para la vida para el trabajo pero bueno nos vinimos casi todos para acá para el centro llegó la hora del retorno el retorno el retorno bueno Chino vamos a darle la palabra por favor a algunos de los compañeros que estaban refugiados aquí hasta ayer y que ahora están recibiendo sus viviendas allá en Ferrominera Ferrominera Orinoco del pueblo venezolano muéstrennos alguna vivienda adelante buenas tardes presidente aquí estamos agradecidos con usted por el apoyo que nos ha brindado a todos los damnificados estamos sumamente agradecidos con usted por este apoyo con el CBG que nos ha brindado mucho apoyo para todos los damnificados de Caracas sin usted presidente esto no hubiera sido posible muchas gracias presidente estamos muy agradecidos adelante presidente un aplauso pues para esta compañera que nos está ayudando tanto ahora entraron a una casa ves grande oye como es que se llama ella Audrey 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 y sus hijos seguramente su familia su esposo están recibiendo una vivienda esas viviendas ya estaban ahí por supuesto tienen una historia ahora son de los trabajadores ¿no? estaban seguramente utilizadas por quienes ¿qué nos dices tú? esa era la vieja casa de la vieja Orinoco Airon cuando se comenzó a flotar hierro en Venezuela los típicos campamentos norteamericanos posteriormente esas casas más recientemente se ocupaban algunas para oficinas y otros para dar alojamiento a personas que iban a recibir entrenamiento o gerentes que residían allá en la zona se tomó la decisión de destilarla a darle albergue a las personas que estaban en este liceo que por cierto correspondía a mi van atenderlo para poder poder desalojar una de las alternativas no solamente acá sino en Araira en otras partes en varias partes donde la CBG tiene viviendas incluso allá hay un campamento ¿cómo se llama? el campamento de Macagua ah si ese tiene el ministerio de electricidad allá hay hay una unas viviendas yo cuando voy para allá a veces incluso pernocto allí frente al lago o recibo presidente yo he estado ahí con Lula con Pastrana recuerdo con Fidel con Cristina con Néstor Kirchner que en paz descanse nuestro hermano y recordado y amado compañero bien Evo Maradona estuvo ahí una vez estaba Lula estaba ese fue el día que yo amenacé a Néstor y a Lula delante de Maradona les dije Venezuela les va a ganar en fútbol y no crean que es en el siglo XXII es en este XXI ¡Ja! ¡Ay! ¡Vio! ¡Ahí viene el mundial! ¡Muy bien! Entonces esa es una una casa grande reservada para recibir personalidades bueno ¿qué más personalidad que el pueblo? y si viene Lula por ahí Lula nos va a visitar me dijo Chávez quiero visitarte y descansar por allá en el Orinoco ¡Vente! Esta patria es tuya le dije también me ha llegado una invitación para verme con Dilma vamos a reunirnos con Dilma pronto la presidenta de Brasil ella nos mandó la invitación y luego me invitó a una primera reunión bilateral la vamos a hacer pronto pronto muy pronto la unión suramericana por ahí vamos nadie podrá dividirnos de nuevo está el imperio desesperado ¿eh? desesperado que si la dictadura es Chávez que si la ley habilitante es la dictadura el pobre secretario general de la OEA porque pobre ya da lástima ¿eh? diciendo sirviendo como de vocero del imperio eso es un vocero triste vocero del imperio pero no van a poder debilitar el prestigio y la autoridad que tiene Venezuela en el concierto internacional en América Latina en el Caribe en el mundo no van a poder ¿cómo? ¿con qué? no les da bueno chino una vivienda digna esas viviendas viejas pero bien mantenidas grandes yo en este momento no sé si esas viviendas serán para entregárselas a la familia de manera permanente ya no sé cuál es el plan que ustedes detallados han estado elaborando ¿eh? porque pudiera ser para entregarlas a la familia o como vivienda transitoria transitoria mientras la misma CBG y el ministerio construye allá los nuevos edificios en Guayana que bastante terreno tiene la CBG chino yo siempre que voy por allá y vuelo en helicóptero hacia el sur cuando uno levanta de Macagua del aeropuerto de Macagua y agarra hacia el sur pero por el lado izquierdo es decir por el este del Guri del gran lago del Guri hay unas colinas bellísimas ahí unas colinas bellísimas yo siempre he dicho mira aquí pudieran hacer una nueva ciudad ¿eh? cuidando la cuenca del lago por supuesto a cierta distancia pero hay mucho terreno ahí la CBG tiene mucho terreno ¿eh? vamos a dárselo al pueblo sin cobrarle nada vamos chino muéstrennos adelante la vivienda y lo demás que tengan ustedes ahí en tres minutos adelante presidente estamos en una vivienda que tiene aproximadamente 200 metros 250 metros cuadrados consta de nueve habitaciones tiene dos salas de estar tiene su cocina tiene su lavandero y hasta ahora bueno tenemos ubicado en este momento a nueve a nueve personas nueve familias compuestas por doce personas de los cuales seis son adultos seis son niños de esos niños el mayor tiene catorce años y la menor tiene apenas tres meses quiero decirle presidente que en el total de todas las familias que tenemos acá hay seis muchachas o señoras embarazadas pero van a nacer siete niños es decir que uno va a estar morocho es decir que si nacen dentro del ciclo de transición que tenemos pues vamos a tener siete guayaneses más producto de esta solidaridad que ha tenido el pueblo de Guayana con los hermanos de Caracas aquí tenemos también presidente a una de las personas también damnificada Yamilés quien está con sus niños es parte digamos de esta de esta venida que han venido que han tenido la gente de Caracas y bueno está muy contenta y muy agradecida con usted por el esfuerzo que ha hecho su gobierno nuestro gobierno revolucionario adelante presidente esos niños bien se les pudiera poner el nombre de ferromineros que Dios los bendiga de una vez ponganle el nombre bien bueno y bien bonito esos muchachitos los nuevos venezolanos venezolanas mira vamos a darle la palabra a esa joven señora que está ahí como en la cocina a ver que nos dice porque ella es caraqueña del 23 ahora ya en Guayana en ferrominera que nos dice compañera adelante hola presidente como está aquí haciendo un arroz con pollo para almorzar gracias por todo lo que ha hecho aquí por nosotros nos han tratado muy bien gracias por todo dámela Yainelé te iba a preguntar algo te iba a hacer varias preguntas de una vez primero tú eres caraqueña segundo ¿cuántos hijos tienes? tercero ¿estabas estudiando o estabas trabajando? ¿dónde van a estudiar tus hijos? ¿dónde vas a trabajar ahora? etcétera claro que están llegando a lo mejor no puede responderme ninguna pregunta pero dime un poco cómo te sientes y cómo qué perspectivas qué les han dicho allá porque nosotros estamos empeñados en que ustedes puedan echar raíces allí y vivir plenamente es el buen vivir el buen vivir decía mi padre nuestro padre Bolívar la mayor suma de felicidad posible ¿qué dice Yainelé? uno tiene siete años el otro tres años y ya tiene listo el cupo en el colegio en la escuela ferro minera y ya está listo lo del trabajo ya está listo todo ya para mañana si lo quieren empiezan a estudiar y yo a trabajar bravo, bravo, bravo y tú a trabajar y a lo mejor a estudiar también y tú en qué vas a trabajar allí ahora dime Yainelé y qué vas a estudiar o piensas estudiar dime adelante vengo en la escuela ferro minera oye bien uno de siete y uno de tres ella no me está viendo bien bueno parece que ella no me oye bien pero va a trabajar dijo que iba a trabajar ¿verdad? bueno ya averiguaremos más detalles que yo soy más intruso y preguntón pero ella va a trabajar y estoy seguro que van a comenzar a vivir mucho mejor que allá donde vivían ellos eran vecinos de ustedes seguro ¿ah? era tu vecina ¿cómo es que te llamas? tú te llamas como tu mamá eh Yainel Dayana Dayarquis Dayarci 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 ya va para primer año ¿verdad? sí ¿eran tus vecinos? sí ajá ¿y ahora? ¿qué opinas tú? bueno quiero que atravesen a mis vecinos ¿van a ser tus vecinos otra vez allá? están tus amiguitas mira tus amiguitos vivían al lado de ustedes ellos y la casa también se cayó no pero está a punto están en riesgo vital riesgo máximo así que salieron a tiempo ¿ves? ¿viste? ¿qué más vas a decir tú? que tienes cara inteligente y bella inteligente ¿eh? no bueno si le pudiera preguntar algo ¿me vas a preguntar? pregúntame pues yo quisiera bueno mi cumpleaños es el 14 el 14 el día de la pastora ella cumple ya conmigo y no sé si pasaba por allí quiero pasarlo aquí con mis amigos ¿aquí en Caracas? sí bueno ¿cómo yo me meto en eso? si está tu mamá ahí y tu papá ¿dónde está tu papá? hasta aquí también pero que pase por favor el papá a la niña ¿está afuera? ah bueno a ver si puede pasar de todos modos fíjate mira yo no puedo meterme en eso Dios mío eh pero si la mamá está a favor ¿tú hablaste con tu mamá? si no puedo pasar aquí me gustaría pasarla con mi abuelita ¿y tu abuelita está dónde? en Barlovento ah en Barlovento tu mamá vive en Barlovento ¿de allá vienen ustedes? ella ella bueno tu mamá pues tu mamá tu mamá tú naciste aquí bueno ¿y qué opinas tú de eso? de esa solicitud de tu hija ¿qué podemos hacer? ¿qué quiere hacer? que tu abuela la pase contigo ya esa es una decisión este de ella ella nunca ha estado con nosotros lamentablemente este ellos se mueren por ella ¿y cuándo es el cumpleaños? el 14 ¿qué día cae el 14? viernes ¿este viernes que viene? sí ah la divina pastora ¿verdad? ajá bueno vamos a hacer una cosa y si tú vas a visitar a tu abuela en Barlovento ¿no? ella no se viene conmigo para Puerto Ardás ajá bueno vamos a llamar a tu abuela que tiene teléfono tu abuela sí vamos a llamarla pues tú tienes el teléfono ahí ¿no tienes un teléfono? llámala a ver ¿qué opina? ¿qué opina? yo puedo yo puedo facilitar yo me puedo encargar del traslado de tu abuela y algún otro familiar ¿sí? ¿sí? ¿cuánto tú quieres que vaya más o menos tu abuela con quién más? ¿cuánto quiero que vaya? ajá mi abuela la mamá mi mamá ajá y la mamá de mi papá ajá y mi primito bueno cuatro personas nos encargamos que ellos si quieren ir están invitados hay fiesta allá una torta ¿verdad? allá en el Orinoco torta en el Orinoco ¿vas a cumplir ¿cuántos años? doce doce años que Dios te bendiga bueno yo voy a ayudar vamos a coordinar con tu mamá el general Mata se encarga ¿eh? bueno mandamos a tu abuela ¿está tu abuela ahí? ajá pregúntale a ver y tú me avisas ajá bueno Mata vamos a coordinar para facilitar que y no solo que vayan allá sino que puedan ir a lo mejor a Canayma ese fin de semana Mata Canayma le queda cerca ahí tú has ido a Canayma a ver el Salto Ángel queda cerca de ahí ¿qué pasó? ven acá te pónmela quiere hablar conmigo la abuela yo hablo con ella ¿cómo se llama tu abuela? Flora Flora hola Flora ¿cómo está? aquí estoy con tu linda nieta es más inteligente esa muchacha y altísima mira ¿juega bolígol? debe jugar bolígol pelota ¿la mamá juega bolígol también? practicamos taekwondo taekwondo aguara ajá su mamá y tú también la abuela ¿y qué edad tienes tú? 40 40 ajá no me digas nada mira tu niña quiere tu nieta que tú vayas a visitarla para Puerto Ordaz el viernes que es el cumpleaños de ella que cumple 12 años en avión no no en avión no en por tierra te mandamos no yo te mandamos por tierra te mandamos con un grupo familiar y que puedan ir a pasear por allá por el orinoco pueden ir a pasear para para la llovizna en el salto la llovizna y en el caroni tararararararara bueno mi vida dime Dime, dime, ¿qué me vas a pedir un favor? Ajá, madre colaboradora en el liceo, ajá, ¿y entonces? No le pagan. Seis años en el liceo. Y todavía no le dan nada. Y, ajá, y tiene ahí colaborando. Ahora tú quieres un cargo fijo. Claro, porque ese es un programa que nació fundamentado en la colaboración. Pero bueno, estamos transitando hacia un modelo distinto. Bueno, yo te voy a poner a la ministra de Educación para que tome nota de tus casos. Porque estamos estudiando todo, todo. Porque el problema no es solo tuyo, sino de muchas, ¿ves? Y lo que yo quiero es hacer justicia. Y estamos, son diez. Y estamos haciendo, bueno, las estimaciones para ver cómo transitamos a un nuevo modelo. Porque hasta ahora ha sido, bueno, madres colaboradoras. Pero es que el programa era, antes el programa era pequeñito, Cerra. Ahora, imagínate, hacer comida todos los días para cuatro millones y medio de niños. Ya, ya no es, ya no es un programa pequeñito. Yo lo sé, mi vida. Bueno, te dejo con tu nieta, pues. Y la ministra. Ponle a la ministra, el teléfono. Te quiero. ¿Cómo es que te llamas tú? Flora. Anda, Flora, en silla la burra y vete pa'l caserío. Flora. Un beso, Flora. ¿Ah? Te quiero, te quiero, Flora. Chao. Vete pa'l orinoco. Tienes que ir pa' allá. Chao. Pero en avión no, porque no le gusta el avión. Anda, habla con la ministra. Habla, deja que la niña. Qué niña tan inteligente. Y alta esa muchacha. Ponle a jugar a bolivol. No te gusta el bolivol, mi vida. Tú no has visto a las muchachas del bolivol en los mundiales, las venezolanas. Cómo saltan y guau, le dan a la pelota. Sí. Sí te gusta, no te gusta. Te gusta el taekwondo. Sí. Y kickin' ball. No me gusta bolivol. Kickin' ball. No te gusta bolivol. El bolivol es apasionante. Ponle cuidado a ver si te gusta, porque tienes condiciones. O el béisbol. No. Tampoco te gusta el béisbol. Softball. Tampoco. Me gusta nada más kickin' ball y modelaje. Kickin' ball y... Y todo. Taekwondo. Bueno, el taekwondo, pues. Está bien, quédate con el taekwondo. Tú puedes ser campeón de taekwondo. Y tú eres campeona también. Tu mamá. Bueno, taekwondo. Deporte. Porque el deporte lleva a los niños a la grandeza. Bienvenido, Albert Subiraz, que vi que llegó ayer con sus dos medallas de campeón mundial. Albert Subiraz. Ese tritón venezolano. Pastor Maldonado, que se estrena este año en Fórmula 1. Bueno, bueno, los leones del Caracas. Y los navegantes del Magallanes. No, Gino Ruh. Bueno, no digo Maná, no, Gino Ruh. No, Gino Ruh. Bueno, Chino, nos vamos a despedir de ustedes allá. Y de todo, te doy el pase para que se despidan. Y los felicito a todos los trabajadores de Guayana. Eso, así es que se gobierna con el pueblo. Que gobierne el pueblo. Esas empresas y sus espacios y su gran riqueza es del pueblo y para el pueblo. El socialismo. Los trabajadores. La clase obrera. Estoy orgulloso de ustedes. Adelante. Presidente, quiero informarle que la niña de Yarsky ya está inscrita. Está inscrita en el colegio Altavista Sur, que está cerca de la casa que le fue asignada. Y lo que usted había dicho antes, pues sí, este es un programa integral en donde nosotros, de verdad, todas las empresas están colaborando y tienen la obligación de suministrar todos los servicios necesarios para que estas personas vivan dignamente. Simplemente les voy a enseñar uno de los cuartos en donde está Audre, está con su hija en uno de los cuartos y en otro cuarto está su hijo de 14 años. De manera que, bueno, aquí tenemos este cuarto. La voy a dejar un momentico a ella, Presidente. Disculpe. Buenas tardes, Presidente. Bueno, estamos aquí en esta habitación muy cómoda. La verdad es que no me imaginé que nos fueran a recibir tan maravillosamente como nos han recibido. Estamos muy agradecidos con usted, Presidente, con el CBG. Cuente con nuestro apoyo, que lo tendrá siempre. Hasta la muerte, Presidente. Este es el cuarto donde duerme mi hijo. Esta es otra de las habitaciones. Muy cómoda. Muy chévere, Presidente. La verdad es que no me imaginé que nos fueran a recibir así como nos recibieron tan maravillosamente. Adelante, Presidente. Maravillosamente, maravilloso, maravilloso. Bueno, un aplauso para ustedes, trabajadores, chinocan, pobladores, que ya están ahora en un refugio mucho mejor que la misma escuela que los alojó el Liceo Manuel Palacio Fajardo y la escuela básica Flores de Catia, ¿ves? Mucho mejor. Y ahora con una perspectiva, ya ustedes pueden ir haciendo un plan de vida, un nuevo plan de vida. Y nosotros con ustedes apoyándolo, como tú dijiste, hermana, hasta la muerte, hasta la vida y por la vida siempre. Bueno, Ferro, Minera, Orinoco. Ahí está. Esa es la línea de ataque, pues. Todo eso es del pueblo. Cuarteles, empresas, instalaciones, viviendas, edificios, hoteles, todo eso es del pueblo. Y cuando el pueblo lo necesita en una emergencia, ahí está, a la disposición de ustedes. Pero ahora, a construir las viviendas. Estas casas además están equipadas, ¿no? Tienen todo el equipamiento para que ellos vivan allí el tiempo que haga falta. Ese tiempo puede ser un año, año y medio, mientras terminamos las viviendas, Farruko. Allá veo a mi amigo Farruko. El Correo Lorinoco. Pues, precisamente, ayer estuvimos inspeccionando, ¿eh? Este edificio, ¿eh? Esto queda en la esquina Miraflores, frente al Liceo Fermín Toro. Esto es un espacio, un patio abandonado. Miren, tremendo edificio donde estamos construyendo... ¿Cuántos son los apartamentos, Farruko? 89. 89 apartamentos. Pero yo quiero que me dejen esta imagen aquí fija. Y Farruko me diga, el total de apartamentos que, como estos, actualmente, solo en Caracas, estamos ya construyendo. Bueno, presidente, alrededor de 9.500 están ya en proceso y se están iniciando unos 13.500. Suman 23.000 la vivienda que deben estar terminadas, la más lejana a unos 16 meses. Bueno, recursos ya aprobados. ¿El total de los recursos fue de...? No lo recuerdo, fue unos 4 millones. Hay que tener esa cifra. Búscala, por favor, mándala, mándala. Llámate a alguien ahí que nos dé la cantidad exacta de apartamentos, recursos y los tiempos. Aquí tengo yo la carpeta que me envió Farruko. Por aquí está, ¿qué la hice? Yo no sé si es esto. ¿Dónde está la carpeta? Hijo, ayúdeme, pues. Hágame el favor. Ajá. Correcto. Aquí está un primer avance, ¿eh? Gracias. Fíjense. Claro, esto es muy pequeño para mostrarlo en televisión. Pero aquí está cada proyecto. Vamos a agarrar uno, por ejemplo. Aquí está. Por favor, préstame un teléfono allí. Escalona, préstame su teléfono, por favor, para hacer una llamada aquí. Márqueme ahí. Cero cuatro, este número que está aquí. Estoy llamando a un arquitecto responsable de este proyecto. Yo tengo aquí la lista de todos los responsables, ingenieros. Este, por ejemplo, es un terreno que está en el Parque Recadeacional José María Vargas, parroquia La Candelaria. 3805 metros cuadrados, es propiedad del estado Fogade, imagínate tú, Fogade. Aquí está la foto, no sé si la cámara podrá, a ver si la cámara puede, aquí, ajá. Esto que está aquí como coloreado en rojo. Y aquí más abajo, miren, aquí abajo está ya el plano. Aquí, ¿ves? Este es un terreno que tiene 3805 metros cuadrados, propiedad del estado. Ahí cabe un edificio, este es el proyecto, para 144 apartamentos y nueve locales productivos. Yo quiero que ustedes sepan que cada proyecto de los que está comenzando está hecho hasta este nivel de detalle. Es la oficina, este código que está aquí significa, Oficina Presidencial de Proyectos Especiales. Este es el número 12. 7 de enero de 2011, este es el informe más reciente. Vean ustedes lo que está aquí, aquí abajo. El avance físico, el cronograma. Este es el cronograma, este es el cronograma de la obra que debe estar lista en diciembre de este año. Y aquí está la fecha exacta, 27 de diciembre de 2011. Bueno, Farruko, llueva, trueno, relampaguee, ¿verdad? Eso tiene que estar listo. Y ahí vamos a entregar en diciembre, solo en este pequeño espacio, 144 apartamentos. Pero vean ustedes cómo hay en Caracas, como decía Juan Carlos, miles y miles de terrenos donde estamos ya construyendo miles y miles de apartamentos. Yo te dije, Farruko, que me buscaran 40 terrenos más. Y ya están ubicados. Reúnete con los pobladores, ellos tienen bastantes datos. ¿Ve? Los consejos de tierra urbana, los comités de tierra urbana. ¿Qué dices tú? Ella pide la palabra. Vamos a dársela, pues. Buenas tardes, presidente. Hola. Mi nombre es Emelie Escalona. Yo vengo como vocera principal del Festival 68, que está ubicado en los Flores de Catia, desde el periférico de Catia. Nosotros somos damnificados de aquí, del sector del Samán, del 23 de enero. Estamos organizados en comités y entre esos está uno de los comités de vivienda. Y ellos elaboramos un proyecto junto con la gente de la comunidad de Nueva Caracas y Propatio. Bueno, aquí tenemos un proyecto donde tenemos varios terrenos, ¿verdad? Que yo quería hacérselo llegar a usted, donde está un informe también de todos los espacios que el comité de vivienda ha ido ubicando, que es aquí mismo en Catia. ¿Tú tienes ese...? Sí, aquí. Por favor, envíamelo con el teniente Escalona porque yo quiero verlo. Y claro, yo lo voy a ver y se lo remito a Farruko, Farruko. Como te remití anoche a algunos, ¿no? Te lo hicieron llegar anoche. El plano grande aquel, pero había otros papeles que eran como una fotocopia, donde hay unas fotos de unos terrenos que anoche alguien me entregó. ¿Ve? Aquí está. ¿Esto qué es? ¿Esta foto de qué corresponde este edificio? Ese edificio está en Plaza Catia. ¿Pero qué hay allí? Nada, nada. ¿Abandonado? Nada, sí. Uy, ay, ay. Ven a mí que tengo flor. Ven a mí que tengo flor. ¿No te das cuenta? Pero tú te das cuenta, ve. Esto es un edificio de apartamentos, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes se han metido? No, no, nos hemos metido. Hay que entrar para ver qué es lo que es por dentro. Pero mira, ve la foto, pareciera de apartamentos. Sí. ¿Son apartamentos? Son apartamentos. ¿Cuántos apartamentos habrá aquí? 18 pisos, Farruko. Ven a mí que tengo flor. Mira, mira, mira esta imagen, mira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y ustedes viviendo por ahí, en la barranca. La barranca que no las de la Arauca, que son las más bellas del mundo. Adiós, barranca de Arauca, barranca de Arauca, hermosa tierra. ¿Cuánto daría yo por vivir en la barranca? Pero la de la Arauca. Ah, ah. ¿Qué pasó? Dime, dime, dime. Tú, mi jefa, la jefa de mi batallón está. Bueno, comandante, primero, como soldada de la revolución, a sus órdenes y a la orden del pueblo. Independientemente del tiempo y del esfuerzo, es necesario consolidar la revolución bolivariana. Allí, lo que le está entregando la compañera Emily, vocera del Festival 68, son muchos terrenos de la parroquia Sucre. Son más de 70 terrenos. Incluyendo, aprovecho la oportunidad, hay unos espacios, unos locales desasistidos, desde hace muchísimo tiempo, en el que pertenecen al Ministerio de Educación. Por lo tanto, allí lo que cabe, yo le decía anoche a los albergados. ¿Son del Ministerio de Educación? Sí, yo le decía anoche a los albergados, que la comisión iba a hacer el estudio, no solamente de quién era el propietario, si era expropiación por utilidad pública, sino también el estudio del terreno, y que le pusieran en sus manos todo lo que era el material para que la comisión hiciera lo propio. Mira, fíjate, por ejemplo, esto, Rosaida, mira. Eso es del Ministerio de Educación, un galpón del Ministerio de Educación. Pero, ¿cómo el Ministerio de Educación va a tener un galpón? ¿Para qué? ¿Qué sabes tú? A lo mejor la ministra no sabe nada. ¿Ve? ¿Sabes tú algo? Y si no, a ver. En este caso, bueno, el Ministerio ha tenido varios galpones para distintos efectos, ¿no? Pero en este caso, en este caso no identifico cuál es el, si es el galpón de Castro, no sé. Bueno, pero fíjate, esos galpones, y hay que empezar dándole ejemplo, bueno, las instituciones del Estado, aquí cabe, tumbando este viejo mamotreto que está aquí, Farruko, imagínate tú, esto, casi media cuadra, mira. No sé cuántos metros, como 40 metros habrá ahí, quizá 30, ¿no? Imagínate el edificio que podemos hacer aquí, no sé cuántos, a lo mejor 100 apartamentos. Ahora, esto está en zona plana, vean. Esto es la llanura de Catia. Yo siempre he hablado, Farruko, la llanura de Catia. Ahí hay mucho galpón como este, pero mucho, y chivera. Ustedes se han metido ahí, metro a metro, bueno, ellos son los que saben, Farruko. Yo te voy a dar esto, y voy a encomendarle también, bueno, a la oficina presidencial, Rosaida, tú puedes sumarte a esa comisión, ya está sumada. Robert Serra, que es diputado por toda esta zona, ¿verdad? Y ustedes, el Poder Popular, para rescatar todos estos espacios. Y ahí en Catia, Farruko, ¿quién sabe cuántos edificios? Mírame esto que está aquí. No me digas que esto también, no me digas que esto también es del Ministerio de Educación, pero bueno. Cada uno tiene la leyenda por detrás, tú lo andas aquí, con la dirección. Mira esto, este mamotreto del siglo, ¿cuál es? del siglo, del siglo XII. Mira, aquí no dice nada. Mira esto, fíjense ustedes, además lo feo que es esto, mira. Mira cómo está esto, mira. Las paredes, todas caras peladas. Habrá que ver qué hay adentro. Bueno, yo quiero rápido, Farruko, una comisión y la milicia, lo que esté desocupado, que lo ocupe la milicia. ¿Verdad? Ya, y empecemos a medir y tal. Aquí hay una cooperativa, las misiones, misión Riva, Galpone. Mira esto por dentro, aquí hay unas fotos. ¿Quién sabe qué será esto? Mira. ¿Eh? Depósitos, galpones, cajas. Ah, aquí está otro, mira, mira, mira esto. Mírame esto. Esto es como una cuadra completa, compadre. Mira, Farruko. Ven a mí que tengo flor. Mira, mira. ¿Eh? ¿Te das cuenta? En plenas, mira cómo aquí va la calle. Terreno plano. ¿Eh? Entonces, esto todavía son restos del Estado, del viejo Estado, que junto con la burguesía, acaparó los terrenos, el Estado y el sector privado. Y el pueblo para allá, lo mismo pasaba con Fuerte Tiuna, Mata. Siempre nosotros, tú te acuerdas. ¿Qué hacemos con tanto terreno en Fuerte Tiuna? Je. Y ahí tenemos ya cuántas hectáreas, Mata, ochenta. Vamos para cien ya. Están identificadas. Ya la escuela de caballería se está mudando. Ya firmé. Le vamos... Yo le estoy cambiando a la escuela de caballería. Tres hectáreas que ocupan ahí. Donde están los caballos. Unas caballerías ahí mismo, al frente en coche, chicos. Y unas canchas de preparación de caballos, de obstáculos y tal. Ahora les estoy entregando todo un Aras que tiene como sesenta hectáreas. Que era de los ricos. Ya se los di. Se los quitamos a los banqueros, estos prófugos. Aquí mismo, donde criaban caballos finos. Y tiene tremendos potreros, hasta iluminación y tremendas caballerizas. Ahora se los di al ejército. Y el ejército me entrega las veinte hectáreas que tiene la escuela de caballería, aquí en coche. Y ahí vamos a construir miles de apartamentos. Ciudad Caballería. ¿Qué es eso, Rosaida? Rosaida tiene otra foto ahí a ver. En el día de ayer, como se seleccionaron los voceros, se les decía a ellos que buscaran su fotografía y que trajeran todos sus documentos fotográficos de otros terrenos. Muéstrame la foto. Busca la foto ahí. Esto es de la comunidad del Diamante, que perdió casi todas sus viviendas. Pero ahí a la cámara, compañero. Y allí está la fotografía. ¿Y dónde quedan los terrenos? Son terrenos del metro. Pero, espera, dáselo a ella, que ella lo tiene. ¿Por qué tú se lo vas a quitar? No se vuelvan como locos. Ella está mostrando lo que la cámara tiene que enfocar la foto que ella está mostrando. Son terrenos del metro. Fíjese, el gran esfuerzo esta mañana de la comunidad del albergue de Los Flores de Catia, de la escuela de Los Flores de Catia, aquí mismo, cruzando la calle, fue irse a tomar esta foto esta mañana porque ya tenían ubicados los terrenos, se saben que son del metro, y lamentablemente lo que no se tiene en este momento es cuál es el uso que se le está dando. Por lo tanto, se le está poniendo la orden suya de la revolución y de los que necesitan las viviendas en Caracas y en donde sea posible para mejorar su calidad de vida. Pásale, por favor, Rosalda, toda esta información. Entrégale esto a Farruko, Teniente Escalona, por favor. Farruko, y con el comando presidencial vamos a inspeccionar cada terreno junto con el pueblo. ¿Verdad? A ver qué edificio es ese y tal y qué terreno es ese. Y a trabajar, pues. A trabajar. Bueno, muy bien. Vivienda para el pueblo. Por ejemplo, los dueños o los amos del valle. Los amos del valle. Los amos del valle tienen que ser los pobladores. Los pobladores, el pueblo, el gran amo del valle. Gracias por la información, compañeras. Tenemos un pase listo, perdónenme ustedes porque se nos va el satélite. Vía satélite Simón Bolívar, el galpón que pertenecía, según me cuentan, a la empresa Polar y que ahora está expropiado y pasa a manos del pueblo para, en vez de servir de depósito para distribuir veneno por esos barrios, ahora va a ser un terreno, habrá que desintoxicarlo, ¿verdad? Para construir tremendos edificios que ellos mismos, por autogestión, lo van a construir y el gobierno les ha dado los recursos. Porque así es que se tiene que gobernar lo que dice Dussel, Enrique Dussel, el poder obediencial, política de la liberación arquitectónica. La política del capitalismo es de la dominación, la nuestra es de la liberación, liberación. Y solo dándole poder al pueblo, es el pueblo el que se va a liberar plenamente. Y poder es poder hacer, poder hacer, por más voluntad que se tenga. Si no se tiene poder, ¿qué se puede hacer? Hay un dicho que dice, querer es poder, pero el querer solo no basta. Hace falta el poder. Y de ahí la política, la lucha política, es por el poder. La burguesía lucha para acumular el poder. Y lo logró quitándoselo al pueblo, que es el dueño originario del poder. Ahora la revolución lucha, y es contra la burguesía, por supuesto, y todos sus demonios, para devolverle el poder a su dueño originario, que es el pueblo. Ahora el poder, el poder no es Miraflores, no. Miraflores termina siendo una cárcel. En verdad, en verdad yo soy un preso. Yo perdí mi libertad. Hace poco fui libre unas horas, con un gorreto aquí y caminando como un viejito renco. Caminé, así tengo yo que hacer, para poder cruzar una plaza. La crucé, Farruko. Yo le dije a mi hermano Adán, el gobernador, le dije, vete tú por allá. Yo voy a ver si puedo cruzar la plaza, Adán. No la cruzaba. Yo creo que desde que era capitán, que jugábamos pelota ahí en diciembre, pintábamos la plaza con la comunidad, hacíamos ahí sancocho, cantábamos y tal. Yo creo que tenía como 20 años que yo no cruzaba la placita. La crucé a las 10 de la noche del 31, poco oscura, por allá, caminando como renco. Y le llegué a Blas Navarro y lo sorprendí. ¿Quién eres? Me dijo. Hugo Chávez. Vengo a presentarme aquí porque él es el capataz de por ahí, el caporal de toda esa zona. Así le decimos hace muchos años. Bueno, pero ¿qué? Mira, Flores termina siendo una cárcel. El poder, realmente el poder es poder hacer las cosas. Entonces al pueblo hay que darle capacidades, terreno, recursos financieros, tecnológicos, conocimiento, para que el pueblo pueda poner, pueda disponer de las cosas, de los recursos, ese es el poder, ese es el núcleo del poder, de toda la batalla política, el poder, poder hacer, poder poner, poder disponer. No, solo la voluntad no basta. No, la voluntad solo no basta. No, que yo quiero brincar esa pared. Bueno, compadre, con una, a lo mejor con unos resortes en los pies, entonces sí puedo. O con una, ¿cómo se llama? Una, una garrocha, raf, paso para allá. O amarro allá una cuerda y me lanzo como tal, ¿sabes? Y raf, paso para el otro lado. Con instrumentos de poder, para poder pasar, para poder poner, para poder disponer. Ese es el poder, es la esencia, repito, de la lucha política. Entendámoslo bien. Por eso la burguesía ataca duro. Y el objetivo central es este pobre soldado que está aquí. Porque ellos saben lo que, bueno, lo que uno significa en toda la dinámica de los dos polos. Aquí hay dos polos. Nadie se equivoque. El polo, la agrupación de fuerzas en torno a la burguesía, y el polo, la agrupación de fuerzas en torno a la revolución. En torno al pueblo. Para ser más claro, burguesía y pueblo. Ah, ellos tratan de manipular a los sectores intermedios, los sectores indecisos, para que vayan al polo de ellos engañados. Porque yo estoy seguro que los profesionales, clase media, los pensadores, gente honesta, que se dé cuenta de la verdad verdadera, gente del pueblo que se dé cuenta de la verdad verdadera, es imposible que apoye a la burguesía. Tiene que apoyar este proceso revolucionario con toda su falla. Y criticarlo, criticarlo, cuestionarlo, criticarlo, pero es de ustedes. Bueno, nadie es perfecto, eso es como la familia de uno, los familiares. Pero bueno, uno puede criticar a su hijo, a su papá, a su hermano, pero es mi familia. Ahora hay que trabajar para fortalecerla, la gran familia venezolana. El proyecto bolivariano, la concreción de este sueño, de este proyecto, que nos dimos hace ya 11 años. Dentro de pocos días yo voy a cumplir, Dios mío, 12 años de haber llegado a Miraflores, el 2 de febrero. 12 años, ¿cuánto hemos hecho en esto, esta primera década, pues? Estos 10 años y dos más. Cuántas cosas han pasado y cuántas cosas pasarán. No se pierdan las líneas de Chávez de hoy. Aquí está, lo sacó el correo del Orinoco. Abajo cadena, le puse ese título. Aquí está, presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Sotorroja. Yo no aguanté la pasión y me fui con la espada de Bolívar, para que él la tomara, como la tomó en sus manos, un gran bolivariano. Este hombre estuvo en las montañas, luchó contra Pérez Jiménez en los años 50. En los 60 se fue para las montañas. Fue guerrillero, un hermano de él, lo mataron y lo desaparecieron, como muchos venezolanos. Y ahora, a sus casi 80 años, ahí está, miren, indoblegable, Fernando Soto Roja. Un aplauso de reconocimiento a este viejo camarada. Viejo camarada. Le recomiendo las líneas de Chávez. Pero tenemos un pase al galpón. El galpón que era del veneno. Vamos a ver el galpón que era del veneno y ahora es del pueblo. ¡Adelante, galpón! ¡Adelante, comandante! En este momento nos encontramos en el galpón rescatado por el pueblo organizado de Antímano y con el apoyo contundente de la hermosa revolución liderizada por usted, comandante. En este momento estamos en el galpón, bueno, rescatado. Y la parroquia de Antímano decidió hacer la guerra al latifundí urbano. En Antímano, en este momento, en el terreno que estamos ahorita, estamos todas las familias que pertenecen a Matina, la nueva comunidad socialista luchadora a Matina y que lamentablemente se encuentran en estos momentos damnificadas y están ubicados en algunos refugios de nuestra hermosa parroquia revolucionaria. Como le decíamos anoche, comandante, decidió Antímano hacerle la guerra al latifundio urbano. Que la tierra pase a ser y a darle el uso social que se merece. Desde hace 500 años, cuando llegaron los españoles aquí, en el nombre de Dios, y nos arrebataron el derecho de habitar en las tierras que hemos trabajado durante años. En estos momentos, Antímano, como siempre, es una parroquia revolucionaria y contundente, le dijo, comandante, aquí está un pueblo organizado, ¡cuente con él hasta la muerte! Porque la tierra es de quien la trabaja. Guerra al latifundista. En estos momentos, comandante, nos están respaldando el gobierno liderizado por usted. Tenemos aquí a los camaradas de Indepavi, tenemos a los camaradas del diputado Juan Carlos Alemán, tenemos al camarada Darío Vivas, tenemos a los camaradas de los enlaces parroquial, al ZADEN, tenemos al pueblo organizado, al ZADEN, al frente tenemos también a muchos camaradas, que en estos momentos están dispuestos a seguir apoyándolos. También tenemos comandantes, seguimos aquí organizados, como usted nos los pidió en el año 99, un pueblo organizado dentro del movimiento de pobladores, comités de tierra, comités de salud, comités populares de vivienda, porque anoche, en el momento que se tomó este espacio, se comenzaron a discutir cómo nos vamos a conformar en el Comité Popular de Vivienda a Matina, para que seamos ejemplo de toda Venezuela y a nivel del mundo, que el mundo sepa que en Venezuela estamos construyendo la revolución del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y decididos contundentemente a darle la guerra al latifundio urbano. Adelante, comandante. Gracias, Rosario. Rosario, Rosario Hinojosa. Ella es vocera del Campamento de Pioneros. Esto es un ejemplo. Y aquí están también otros voceros, otros voceros invitados especiales del Movimiento de Pobladores, de Juan Carlos Rodríguez, de los Pioneros. Nélida Cordero, de los Conserjes Unidos y Unidas. Allá está mi querida Nélida. Alexis Villega, de los Comités de Tierra Urbana Unificado, ¿verdad? Ya. Iraida Morocoima, del Campamento de Pioneros. Iraida. Ana Marina Rodríguez, de la Red Metropolitana de Inquilinos. Ana Marina, la abogada, doctora. Harrison Moya, del Movimiento Ocupante de Edificios Organizados. El Negro Harrison. Luisana Ortega, de la Comunidad Manualita Science. Vino con su gorro rojo allá. ¿Ve? Y Anaida Quintero, Campamento de Pioneros. Quintana. La culpa ahora es mía. Quintana. Dice aquí, dice Quintana. Yo le puse Quintero. Anaida Quintana. Estoy medio ciego. Será ya. Anaida Quintana está Anaida. Anaida. ¿Tú no eres la Morocha? La Morocha. Anaida la Morocha Quintana. Bueno, fíjense. Ellos han dado un buen ejemplo. Yo quiero que lo invitemos. Incluso, yo estoy seguro que el Movimiento de Pobladores pudiera ser como, conformarse como una escuela, como una referencia, pues, para la organización de otros movimientos. Siempre, Cerra, ustedes como diputados del pueblo, en las calles, organizando, ayudando. Por ejemplo, los buhoneros. Hace poco yo hablé hace rato. La economía informal. Hay que ayudar a que eso se organice mucho más, ¿eh? Los motorizados. Esos universos que tienen un perfil específico, ¿verdad? Y que andan pululando por la ciudad. Son pobladores también en moto. Trabajan en moto. Viven en moto. ¿Ve? Tienen problemas. Y mira, hay que ver cuando llueve los motorizados. No es que no hay refugio para los motorizados. Los camioneros. Los camioneros. Uno los ve a veces todavía por ahí, por las carreteras de noche, durmiendo, en un chinchorro debajo de la gandola. No tienen refugio, ¿ve? Y haciendo necesidades en el monte. Hay que construir refugio para los camioneros que paren su gandola con seguridad. La milicia, la policía nacional, bolivariana. Por cierto que cuando estaba pensando que estaba hablando Marcos ahora, Marcos, ¿no? Marcos estaba hablando. Yo creo que también hay que pedirle a la comisión que, de la que hablamos, que se incorpore el comisario jefe de la policía nacional bolivariana. El comisario Fernández. Por lo que ustedes decían, que los atropellan, que les quitan la llave, que los sacan violentamente a medianoche. Eso no se puede permitir. La policía nacional bolivariana. ¿Eh? Para neutralizar además la acción de algunos otros sectores que pudieran apoyar esas acciones. Bueno, El Galpón, Rosario Hinojosa, Reni Paruta, Marbella Uranga, damnificados, Yeliza Bernal, Raquel Mata, damnificadas, refugiadas. Pregúntense ustedes lo siguiente y la respuesta la tienen, la tenemos todos. ¿Quién puede detener un pueblo así? Nadie. Consciente, sabio, organizado, tomando el poder en el marco de la Constitución. Nadie puede decir que estamos violando la Constitución. No. Los que violan la Constitución son los supuestos dueños de edificios abandonados, de terrenos abandonados, de galpones abandonados. esos son los que violan la Constitución. Negándole a los demás a la vida. Mira, ese galpón y esos terrenos son casi una hectárea, Farruko. 9,113 metros cuadrados y me están informando lo siguiente, mira la información que me llega, que el viernes 7 de enero, viernes pasado, seguramente por rumores que ya corrían enviaron urgentemente al lugar cantidades de supuesta comida. Eso me lo están informando ahorita. Llegaron unos camiones, no, que comida para los damnificados. Fíjate lo que, cómo los burgueses manipulan, ¿ve? Y resulta que el INDEPAVI hizo una infección ayer 60% de los supuestos alimentos cerveza. ¿Ves? Y entonces sale diciendo no sé quién, no, que eso es un atropello, que eso es para para alimentos, distribución de alimentos gratuitos para los pobres. ¿Tú te das cuenta? Esa es la burguesía. Hablando de alimentos, ¿ya ustedes almorzaron? ¿Sí? ¿No han almorzado? Son las 3 de la tarde, no hay almuerzo aquí para los invitados, me da vergüenza. Mira la niña que ella debe tener andes. ¿Ah? Está en camino. Está en camino. ¿Por qué tan tarde? ¿Tú quieres un refresquito? Claro, una colita. Por ahí seguramente tienen colita, dele a la niña, a los niños primero, y una galletica. A mí me trajeron un platico con un queso con tajada. Yo me comí un piecito de queso. ¿Eh? Pero no significa que porque yo no coma, los invitados nos van a comer. Por favor. ¿Quién es encargado de eso? ¿Eh? El almuerzo es a la una, más o menos. No a las 3 de la tarde. Vamos pues. Y los niños, un refresco, un helado. Los helados. Vamos, ¿qué pasó, chico? El ministro Meliano está aquí porque anda de comisión. Jefe de casa militar. Vamos. Los detalles, humanos. Pues son invitados para mi programa. Hay helados, allá en Miraflores. Fidel Castro manda carrato. Habayú, Fidel. Helado Copelia. ¿Eh? Mira cómo están ahí. Hay un refresquito ahí. Ah, y una galleta. Eso, se armó una limpia. Buen provecho. Miren, miren compadre, elegante, miren, tal elegante allá. Ajá, a ver, los niños primero que nada, y si hay alguna persona allá de cierta edad, ¿verdad? Porque los jóvenes, ¿ah? ¿Qué dices tú? ¿También quieres comer? No, quieres hablar, pero vamos a despedir el paseo y después te doy la palabra. Bueno, vamos a despedirnos, Rosario. Muéstrenos algo más allá del tremendo terreno. Mira, ese terreno forma parte de uno de los que ayer, ¿dónde estará? Lo que me mandó Elías, Dios mío, el total. Yo le pedí a Elías una relación de los proyectos. Aquí está. Ese no es el Amatina, allá. Ese es Amatina, ¿verdad? ¿Quién fue que habló anoche de Amatina aquí? No, de los que estaban anoche, tú. Ah, la que, y también está, ¿cómo se llama? Anaida, ¿no? Tú eres de allá, Anaida, ¿tú vives allá? A ver, Anaida, dino. Yo soy del movimiento de acampamentos de pioneros, este, nosotros nos iniciamos en la parroquia Petare, este, dado que la lucha fue, este, bastante, eh, arda, pues, de, por la lucha por el, por los suelos ociosos, este, nosotros decidimos, eh, llevar más allá de lo parroquial, Por eso nos decimos que somos un movimiento popular, ¿ok? Porque, más allá de que, concretamente, en la parroquia no pudimos concretar una lucha, que iniciamos, pero, con la voluntad de muchos camaradas que, en la parroquia Antímano, venían impulsando un inventario de terreno, y realmente, este, con, con allí, con una disposición, a construir en el movimiento de acampamento de pioneros, pues, nosotros allí, como movimiento, eh, dimos nuestro apoyo, dimos nuestras orientaciones allí, y esa gente, allá muy, este, totalmente dispuesta, pues, a luchar por la tierra, como en muchas parroquias de, de Caracas, como en muchas partes de, de Venezuela, estamos los campamentos de pioneros distribuidos. Gracias, gracias, Anaida, distribuidos, y en toda Venezuela, que siga creciendo el movimiento, campamentos de pioneros, campamentos de pioneros, incluso, mata, fíjate, el general mata, ya va, chico, ya va, si tus ojos fueran balas, dicen que me matarían, pero tu mirar me dice cosas que nunca dirías, ese es un joropo que hay por ahí, si tus ojos fueran balas, dicen que me mataría, es un joropo de esos viejos, mata, mira, yo quiero, que tú, la fuerza armada, pues, allá en Fuerte Tiuna, le des entrada al campamento de pioneros, para que ustedes nos ayuden, de una vez a organizar, porque Fuerte Tiuna, ahí tenemos un estimado, de unas 40 mil viviendas, o sea, una ciudad nueva, entonces, tenemos que ir organizando ya, los campamentos de pioneros, las comunidades del valle, coche, la panamericana, en primer lugar, que están más cerca, pero también de otras partes de Caracas, de aquí mismo del 23, de allá de Petare, de allá de Petare, allá recuerdo, que había una señora, en Fuerte Tiuna, con su niña, que tiene problemas, de discapacidad, haciendo equinoterapia, vivía en Petare, en un ranchito, ya está viviendo en Fuerte Tiuna, pues, yo me la conseguí allá, con la niña, y tú, ¿dónde vive? en Petare, todos los días yendo y viniendo, una niña con problemas de discapacidad, y entonces le conseguimos, en el mismo Fuerte Tiuna, un apartamentico por allá, de unas casitas que ustedes hicieron, que era para los generales, para los oficiales, y algunas estaban disponibles, temporalmente, mientras terminamos, las otras viviendas, en Fuerte Tiuna, ¿ves? Ahí es una ciudad, imagínate tú, 40 mil viviendas, eso es para 200 mil personas, y de Caracas, prioridad Caracas, prioridad los más necesitados, entonces ustedes quiero que me ayuden, Juan Carlos, doctora Luisana, no, Luisana, yo le cambio, Ana Marina, Iraida, Alexis, Nélida, Nélida está allá, Luisana, la doctora se llama, Ana Marina Rodríguez, correcto, ¿no? Ana Marina, para ir organizando, nos mata con tiempo, ¿ves? Las comunidades aledancias, incorporarlas, pues, con sus comités de tierra urbana, y toda la experiencia acumulada, el saber que ustedes tienen ahí, y la experiencia, bueno, mira, despedimos el pase, pues, allá, despídanlo. Buenas tardes, compáñate, aquí estamos con emoción, y orgullo revolucionario, ante todo, hay dos niñas que le quieren, dedicar unas palabras, empezamos con eso, para terminar el pase, y otro, otro, otro regalito que le tenemos. Presidente, te quedo mucho, que yo te bendiga, la otra compañerita, la otra compañerita, gracias, mi presidente, por el apoyo político, Pico. Bueno, comandante, este, ¿por qué empezamos, empezamos a, a despedir el pase, con dos niñas, por dos razones? Este, el impulso, del movimiento popular, que viene luchando, para transformar, el modelo capitalista, y para consolidar, una sociedad socialista, para nuestros niños, que son ellos, los que van a disfrutar, la lucha que nosotros, estamos emprendiendo, y que tenemos, 11 años de revolución, luchando, contra, la tifundismo urbano, y, aquí, nosotros, la, lucharemos, con, con, a favor, de nuestras políticas, la política del movimiento popular, que ahora son, del, del, el gobierno revolucionario. Presidente, le damos gracias, a Dios, por enviarle un presidente, con ganas de luchar con el pueblo, con ganas, de respaldar al pueblo, un presidente, que viene, desde el pueblo, desde las bases, luchando y batallando, y nosotros, respaldamos, contundentemente, cualquier, decisión, que tomemos, en conjunto, pueblo, y gobierno, contra la tifundia urbana, porque nuestra lucha, no es contra los terrenos, de la polar, es contra la tifundia urbana, que se le dé un uso social, del suelo, para nuestras familias, que están damnificadas, y que quedan en los cerros, en los ranchos, que se le están cayendo, despedimos, comandante, con el rescate cultural, nuestro, nosotros, despedimos con alegría, como el pueblo revolucionario, alegría, revolución, y luchadores, empezamos, comandante, en los cl Occidente, que se le den, sobre la tifundia, de la Tifundia, entre los ángeles, de la tifundia, de la tifundia, que se le den, que se le den, Gracias por ver el video. 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 ¿Ve? Ya tiene, va para 13 años. Pero es una muchacha gigantesca. Bueno, entonces, que Dios me la bendiga y me la cuide a todos los niños y niñas. Ya ella es una adolescente. Mira, esa pollita chiquitica ahí que me recordó a Rosinez cuando tenía rulito, vestía de amarillo pollito y la otra del apoyo político. ¿Verdad? Eh, quiero que me las pongan ahí. A ver, ¿dónde están? A darles un beso, que Dios me las bendiga. Pónmelas ahí en pantalla. La pollita de la, de la, de la bucle, o cómo es la bucle, no es que llaman. De los bucles, amarillita, y la otra del apoyo político. A ver, ¿dónde están? Están bailando. Mira, mira dónde están. Mira, esas son. Mira, mira ahí están. Mira. ¿Cómo se llaman ustedes? Díganme, adelante, la otra y la pollita. Mírala. ¡Chave! ¡Ey! ¿Qué fue? Dime, dime, dime. ¡Uh, te amo! ¡Chave! ¡Chave, yo quiero una casa con piscina! ¿Qué dijo? Para tener todos los animales que yo quiera. Y vivir con toda mi familia. Ajá. Correcto, ya te escuché. Gracias por tu apoyo político. Pónme a la pollita, la chiquita, la amarillita. ¡Adelante, la pollita! ¡Te bendiga, Chave! A ti, mujer, muchachita linda. Dios te bendiga a ti, mi niña linda, las dos. ¡Qué belleza! Dios me la bendiga y me la cuide. Una casa con piscina. Bueno, una casa mucho mejor van a tener. Y a lo mejor una piscina para todos, ¿verdad? Una piscina para todos. ¿Eh? Áreas deportivas, la natación. Es un buen deporte. Bueno, Reni Paruta estaba ahí, este joven, luchador de los campamentos de pioneros y de la nueva comunidad socialista que están haciendo ahí luchadores Amatina, en honor a la India Amatina. Quiero recordar que anoche aprobamos la expropiación del terreno y asignamos 39,4 millones de bolívares para construir, ¿cuántas viviendas son? Ah, 120 viviendas, con un método autogestionario. ¿Eh? Bueno, y es un crédito colectivo, un crédito colectivo del Fondo del Poder Popular. Bueno, esto es lo que yo decía hace un rato. Poder, el pueblo, al pueblo no le gasta con querer, tiene que poder. Y una de mis tareas, diga lo que diga el imperialismo, sus aliados internacionales, los lacayos aquí de la burguesía y la Quinta Colón, digan lo que digan. Una de mis tareas es redistribuir el poder que ellos tenían concentrado, la burguesía, el poder verdadero del dinero, de los terrenos, las riquezas del país, se la habían quitado a la mayoría, y el país es de todos, por igual, para todos. Entonces, nosotros nos encargamos, y esa es nuestra tarea principal, Robert, tú que eres ahora diputado, nosotros, ministra, ministro, ministra, y de más altos, digamos, servidores del Estado, alcalde, gobernadores, jefa de gobierno, general en jefe, una de nuestras tareas fundamentales es la redistribución del poder, eso es democracia, darle poder al pueblo. Y esto es un ejemplo, terreno, recurso, además del poder de la voluntad que tiene el pueblo, que es el primero, la conciencia. Si no hubiera voluntad en el pueblo, si no hubiera conciencia en el pueblo, si no hubiera organización popular, que yo sería un pobre solitario. Gracias a Dios que nos ha dado el pueblo que tenemos. Y ese pueblo, yo lo llamo, y esa juventud que está allí, que cada día tenga más conciencia, más sabiduría, y superiores niveles de voluntad, de organización colectiva. Que vivan los pobladores, pues, los pobladores y los movimientos del pueblo. Fíjate, Farruko, la ley que aquí estamos discutiendo, que pronto será aprobada, vamos haciendo consulta. Pero mira, a mí se me ocurre, Farruko, que para comenzar a aplicar la ley, aquí dice, ley de emergencia para vivienda y terreno, dictar decreto de creación de áreas vitales para vivienda y residencias, a vivir. Como ya el proceso está en marcha, nosotros vamos solo a cabalgar, un proceso que ya está galopando, ¿verdad? Y a darle mayor fuerza, dinamismo y direccionalidad. Pero a mí se me ocurre que, por ejemplo, esos terrenos allá en Antímano, donde están esos galpones que pronto no estarán, ese pudiera ser un punto, un punto pivote de un área a vivir. Un área mucho más grande que esa. Ese es un puntico. Lo mismo pasa con el terreno. ¿Cómo se llama el otro que está ahí? Aquí en... el que estábamos tomándolo otra vez. Allá en Vargas, por ejemplo. Punto de un área más grande, ¿ves? Área con condiciones óptimas para vivienda, hábitat y para la vida, pues. Para la vida, no solo el apartamento, la casa, ¿no? El hábitat como un todo. El hábitat, que sea... que tenga condiciones óptimas. Lo mismo aquí en Catia. Catia, esos galpones, esos terrenos. Ese es un área óptima. Entonces ahí vamos a legislar y a normar. Que el pueblo ponga las leyes. El pueblo legisle. Ahí nos tienen que ayudar ustedes. Seguir ayudando. Para cumplir con esta meta. ¿Qué nos dice allá la compañera que está pidiendo la palabra hace rato? Allá, ¿cómo te llamas tú, compañera? Buenas tardes. Carmen Anzola. Carmen. Carmen, la que contaba 16 años. Carmen, dime. Mira, nosotros somos un núcleo de 25 familias. Del Club Mirador. Somos del 56, detrás del 56, se nos cayó la parte... Detrás del edificio, del bloque. Ajá. Se nos cayó la parte del cerro y las casas quedaron en el aire. Y necesitamos que tú nos ayudes para ver si aquí... Como ella habló, la muchacha habló, de los edificios y aquí cosas. Y los terrenos. Y que si nos podías hacer unos cubículos ahí, porque hay mucha gente. Son 87 familiares. ¿Cuántas familias son? 25 familias. 25. Ay, yo soy muy pequeño para los 25 familias. Primero te voy a dar las gracias más grandes que yo pueda dar, porque tú me estás tuteando. Eso sí es bonito. Tú me estás diciendo, alabado sea Dios, que alguien me tutea. Porque hasta eso lo pierde uno. Hasta los amigos de mi vida... Hace poco yo hablaba con Reyes Reyes. Somos amigos desde que teníamos 14 años. ¿Y tú crees que Reyes Reyes me quiere tutear a mí? Le digo, huicho, yo soy Hugo. Tuteame. No puedo, señor presidente. Uy, Dios mío. Los hermanos míos. Los hermanos míos. Qué felicidad cuando llegué a la esquina de Blas Navarro. Y me aparece... Chepelo. Chepelo, le digo yo. Chepelo. Un sobrenombre de un amigo. Tiene años cuando... Y me dice... ¿Qué hubo, Tribilín? Eche, chepelo. Dame un abrazo, chepelo. Qué sabroso. Qué bonito. Porque ese es uno, pues, la esencia de uno. Gracias por tutearme, Carmen. Ajá. Original. ¿Tú eres de dónde? Original. ¿Original? Sí. Porque tú eres igualito que yo y con todo el mundo. Claro. Somos iguales. Así, más nada. Un aplauso, pues. Bueno. Carmen, Carmen. Mira, Carmen. ¿Y ustedes están refugiados dónde ahorita, me dijiste? En el Club Mirador, 23 de enero. ¿Cuál es ese Club Mirador? En el 36. ¿Ahí están? Sí. ¿Y ese refugio, desde cuándo están ahí? Estás de noviembre, los últimos noviembre. Ok. 29 de noviembre. ¿Y quién está a cargo de ese refugio del gobierno? Este, los colectivos y el capitán y la señora Rosaira. Y CBG. Ah, la CBG está allí. ¿Y ustedes no consideraron irse a Guayana? ¿No les gusta la idea? No, porque no. Escúchame, porque hay muchos niños, por lo menos mi hijo, tiene consultas aquí siempre. Mi hijo. Correcto. Son unos casos especiales que hay ahí. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Ahora. Llevaron para la Quinta a la Floresta y no nos pudieron llevar. ¿Dónde? Para la Quinta a la Floresta. ¿Dónde queda eso? Para Altamira. En Altamira. Llevaron a los discapacitados. Ajá. ¿Cuántas personas quedan allí? ¿Cuántos quedan? Están ochenta y siete. Hay una que la llevaron para el hospital Terrestar Reño que tiene. Mira, Carmen, vamos a hacer una cosa. Como está María Cristina aquí, y ella es mi vicepresidenta para todo esto, yo le voy a encomendar a ella que haga una inspección por allá, contigo, Carmen, y busquemos solución lo más pronto que podamos. No, ahorita estamos empeñados en lo de las escuelas, pero ustedes tienen el mismo derecho de llevarlos a, vamos a reubicarlo, pues. ¿Ah? Yo no sé si en Fuertetiuna, ahí, todavía queda espacio en Fuertetiuna, quedan, ya tenemos más de ocho mil, doce mil personas. Y si no, en Miraflores, mira, ¿y dónde está Alastre? Ustedes están trabajando en el Palacio Blanco. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado después de la primera oleada y la segunda oleada? ¿Cuándo va la tercera oleada, Alastre, dime? Estamos terminando, estamos terminando el tercer piso, mi comandante. ¿Cuántos apartamentos hay ahí? Ahí van a salir aproximadamente dieciséis, porque está la sala de los proyectos especiales. ¿Para cuántas familias? Aproximadamente unas quince familias. Quince familias. ¿Cuántas familias hay allá? Veinticinco. Casi llegamos. Veinticinco familias. ¿Cuándo terminan ustedes ese tercer piso? La semana que viene, y además está previsto cuando lleguen las carpas establecer también unas en estacionamiento. O sea que pudiéramos tener... Traten de apurar un poquito eso. Claro, estamos haciendo tabiquería, los baños, pero, María Cristina, yo ofrezco el Palacio Blanco, ese tercer piso. Vamos a tratar de que sea para unas veinte familias, más rápido, Alastre y Zulbarán, y que ustedes se muden para allá. Pero hay que esperar que esté listo allá. Queda aquí mismo en el Palacio. Los baños no son estables. Hay un solo baño para esta gente, un solo baño para Bayron y un solo baño para niños, para mujeres. Y la cocina no la prestaron, porque eso está. Bueno, lo que te planteo entonces es lo siguiente, María Cristina. Busquemos una solución transitoria, ¿verdad? Para mejorar sus condiciones hasta que en una semana, Alastre, en una semana máximo, ellos se muden al Palacio Blanco. A ver si se pueden mejorar las condiciones en el mismo lugar. O sacar un grupo de familia a Fuerte Tiuna. Mientras tanto, y después tú, ustedes se van al Palacio Blanco. Y están conmigo allá hasta que terminemos su vivienda. Que salgan del refugio a la vivienda. Aquí mismo, no te digo que estamos construyendo miles de viviendas, Farruko, son veintitrés mil. Cerca de veintitrés mil que ya comenzamos en Caracas. Y ahora viene un segundo lote de no menos de veinte mil más. Con los terrenos que estamos recuperando. Y esto que están haciendo los pobladores. Los movimientos de los pobladores. Carmen, muchas gracias. ¿Qué cargas aquí tú que cargas una cosa? Este es mi lápiz. Ah, tú te pones el lápiz ahí. Tú sabes que yo me lo ponía antes cuando yo trabajaba de carpintero. Cuando era niño, así, ¿ves? Tú, pero yo no. ¿Qué te parece aquí? Más feo. Más feo. Yo soy feo. Y con esto eres muy linda. Y te queda lindo aquí. Gracias. Gracias, Carmen. 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 Que me tuteó. Qué bonito. Bueno, miren. Eh, a ver. Segundo nada más. Muy bien. Fíjense, fíjense una cosa. Aquí tenemos un pase, otro pase, Dios mío. Pero antes del pase, a las líneas de Chávez, aquí hay varios, como ideas, que uno siempre las va pensando, dándole vuelta. La, eh, aquí digo yo, hoy, este año 2011 ha comenzado bien intenso de verdad. No olvidemos además que ha comenzado este primero de enero la segunda década del siglo XXI. Esto es importante que lo consideremos. Está comenzando la segunda década del siglo. Un siglo, sabemos, tiene diez décadas. Pasó la primera. Que comenzó el primero de enero del 2001. Es importante eso para medirnos en el tiempo. Es como cuando uno cumple un año. O como cuando pasa un primer round. O primer inning del juego. Es importante ubicarse en el tiempo, el espacio. La segunda década del siglo XXI comenzó. La cual tiene una especial significación que convierte al 2011 en un año de vanguardia. Es decir, es el primero de los diez que vienen. Es un año de vanguardia. De lo que pase este año depende en mucho lo que pase en la década. Como el primer round, como el primer inning. Bueno. ¿Cuántos acontecimientos ocurrieron en la primera década del siglo? Ahora mismo recuerdo unas palabras del padre Simón Bolívar. Cito. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanza que sucesos pasados. Y los acontecimientos futuros han de ser superiores a los pretéritos. Fin de la cita. Y sigo escribiendo y leyendo. ¿Y por qué razón me llegó este pensamiento luminoso cuando escribo pensando en el tiempo pasado, en el presente y en esta nueva década que comienza? Te pido, compatriota, que me lees. Que nos fijemos en un detalle. Dos puntos. Hace doscientos años, comenzando la segunda década del siglo XXI, es decir, en 1811, en Venezuela nacía una gran revolución. Que moriría 20 años más tarde, que moriría 20 años más tarde, entre los estertores de Santa Marta. Luego, hace cien años, es decir, en 1911, comenzando la segunda década del siglo XX, acababa de morir una revolución. La revolución no nacía, sino que ya estaba muerta. Que pretendió restaurar la independencia traicionada. Y por eso se llamó Restauradora, la que dirigió Cipriano Castro. En efecto, leo, la revolución restauradora que dirigió Cipriano Castro, fue acuchillada por Juan Vicente Gómez, y Venezuela cayó en las garras del águila imperial y sus lacayos de la burguesía caraqueña. 1911. Hoy nos sorprende la aurora de la segunda década del siglo XXI. 2011. Con una revolución, yo diría, incluso entre paréntesis ahora, que no está ni naciendo, como la de hace 200 años. Que tampoco está muriendo, como había muerto la de hace 100 años. Es una revolución en marcha. Es la quinta gran revolución de toda nuestra historia. Y esta es otra idea que a mí se me ocurrió. Siempre lo he pensado, nunca lo había dicho, ni mucho menos escrito. La primera fue la gran revolución india aborigen. La segunda fue la gran revolución de independencia. La tercera fue la gran revolución federal. La cuarta fue la gran revolución restauradora. Y la quinta es esta que hoy nos arrastra. Como a una débil paja. Ahí estoy parafraseando a Bolívar. La gran revolución bolivariana. Es la quinta gran revolución de toda nuestra historia, niña. ¿Qué me ves? Podríamos decirlo con el abajo cadenas como factor común de la línea estratégica general. Cuando llegó 1811, crujían y comenzaban a caer las pesadas y viejas cadenas del coloniaje español. Cuando llegó 1911, unas nuevas cadenas estaban ya remachadas sobre la desdichada Venezuela. Las cadenas yanquis. Y ahora, cuando la ha llegado el 2011, las viejas y pesadas cadenas del coloniaje yanqui, allí están en el suelo, rotas por la gran revolución bolivariana. Rotas, pero vivas. Como las serpientes, ¿no? Dando vuelta. Tenemos que terminar de pulverizar las cadenas del imperio yanqui. Porque nos amenazan mientras estén vivas. Y para eso, en la convocatoria este año, a repolitizar la batalla. Aquí tengo el documento de las líneas de acción política del Partido Socialista Unido, que estamos trabajando y que tuve necesidad de retardar esta discusión por la crisis de diciembre, de los refugiados. Pero este documento, tenemos reunión al fin, la vamos a hacer el martes con la dirección nacional. Ya ellos tienen el documento que me correspondió a mí elaborar como propuesta para el partido. Y aquí están líneas estratégicas de acción política para el partido y más allá del partido, los pobladores, los movimientos, los demás partidos, para que conformemos el gran polo patriótico, la reunificación de todas las corrientes, de todas las fuerzas, movimientos populares, movimientos sociales, el refortalecimiento de la alianza patriótica. ¿Ve? Aquí hay una introducción y aquí están las líneas, ¿ve? Líneas estratégicas. La primera es convertir la maquinaria de un partido, la maquinaria en un partido-movimiento al servicio de las luchas del pueblo. Luego decimos nosotros, hay que pasar de la cultura política capitalista a la militancia socialista. Luego, la siguiente línea, el partido-movimiento rumbo a la satisfacción de las necesidades humanas. El partido no puede ser una maquinaria solo para las elecciones. Rosaida. ¿Ve? Y hasta ahora, ese ha sido un error grave de nosotros. Que nos empezamos a organizar es cuando faltan dos meses para las elecciones y empezamos a inventar que si la UVE, las patrullas bolivarianas y todo el mundo a ser listas y que el uno por diez y no sé qué más. La UVE, ¿te parece a ti? La unidad de batalla. De la UVE. La UVE dan un buen resultado. Todas esas experiencias hay que tomarlas en cuenta, pero ahora convertir al partido, además de ser una maquinaria política que gane elecciones, porque estamos obligados a ganar las elecciones, pero que sea una maquinaria, movimiento permanente, permanente, no solo para las elecciones. Mira, a mí me toca votar aquí. Aquí estamos en la UVE nuestra. Es la mía, Rosaida, ¿no? El batallón. Yo soy patrullero de este batallón de aquí. Y Rosaida es mi jefa. Bueno, mi jefa es el pueblo. Y ella vocera, ¿no? La vocera del batallón. Ahora, el partido movimiento. Yo invito a que eso lo... Vamos a empezarlo a discutir ahora. El documento es un borrador. Vamos a convocar el gran encuentro socialista. Está convocado ya. De todos los equipos políticos regionales, estadales. Y el documento debe correr como la lluvia. El gran debate. La gran crítica, autocrítica, desde dentro. Pero no solo desde dentro y hacia adentro. No, hacia afuera, con el pueblo. Con los movimientos sociales. Bueno. Luego viene la otra línea política. Convertir al partido en un poderoso medio de propaganda y comunicación. Junto al pueblo. Para dar la batalla en todas partes. Cuarto. Pasar de la inercia de la maquinaria a liderar las luchas del pueblo. Poder popular. La otra línea. Esto tiene todavía colores, borradores. La constitución del gran polo patriótico. Una audaz política de repolarización. Por eso digo las tres R al cuadrado. ¿Cuáles son las nuevas tres R? Repolitización. Repolarización. Reunificación. Reunificación. No en ese orden necesariamente. Eso tiene como una lógica, ¿no? Yo creo que primero hay que comenzar la repolitización. Tenemos que repolitizar. Mira lo que dijo la niña, ¿eh? Ella es inocente. Y pide una piscina, pero dijo gracias por el apoyo político. Bueno, todo es político. El hombre no es apolítico. El hombre es político. El humano, pues, por naturaleza. La poli. La vida de los pobladores. La vida de la ciudad. Repolitizar la gestión de gobierno. Repolitizar la gestión popular. La lucha social. La lucha popular. Y eso tiene... Hay que repolitizarlo. Desde lo ideológico, ¿eh? Hasta la política práctica, concreta, de todos los días. De cada esquina, de cada lugar, de cada calle, de cada movimiento, de cada colectivo. Y de la unión de esos colectivos. Repolitizar. Llenar de política los espacios. Es decir, de lucha por la vida. Porque la política es esa. La política, otra vez Düssel. Nace del querer. El querer. Nace de la conciencia. Y el querer tiene que generar luego el poder. Ya lo decíamos hace un rato. Yo quiero, yo puedo. No necesariamente. No. Si no tienes poder, no puedes. Entonces el querer genera la voluntad de lucha por el poder. Para poder vivir. Para poder existir. Esa es la esencia de la lucha política. Todo tiene que estar allí. Nada puede estar por fuera. Hay gente que dice, no, yo no quiero salir de política. Ya va. Si es que tu vida es política. Y tu vida y cómo vivas depende de la política. Incorpórate. Hay que llamar a los jóvenes. Ustedes, la juventud. Los estudiantes. Todos, hombres, mujeres. Los adolescentes de los liceos. Los niños en otro nivel. A discutir estas cosas. Porque yo, y quien dijo que el niño, el niño acaso es un tarado. A los niños nos llevan a veces una morena a nosotros. Además tienen la pureza en el alma. La pureza en el alma que nos hace falta. Corazón de niño nos hace falta. Decía el poeta José Martí. Corazón de niño. Bueno, entonces la quinta línea. Polo patriótico. Y luego, el Pesuvia a la calle, a la carga, a la victoria junto al pueblo. Esto es un documento que ya está discutiéndose solo en la dirección nacional. Y ahora va a circular. Hacerse público en pocos días para iniciar un gran debate. Vía satélite. Miren. Y resulta que... Vean ustedes. Esto es parte del terrorismo. Si creen que con eso nos van a detener, les digo que no solo no nos van a detener, sino que con esto nos van a obligar a profundizar y a acelerar más las acciones revolucionarias. Han quemado manos criminales, como señala aquí el Correo del Orinoco. Manos criminales quemaron el INTI en Santa Bárbara del Zulia. Lo rociaron de gasolina. Ya tenemos pruebas, bueno, de que no fue ningún incendio por accidente. No, no. No. Lo quemaron, pues. Lo quemaron, ¿está bien? Lo quemaron. Eso lo recuperaron. Afortunadamente no hubo víctima. Una persona que estaba adentro, de vigilante, logró salir, oyó voces. Se escapó, afortunadamente, no le hicieron daño. Y lo quemaron, ¿ves? ¿Eh? Sí, yo conversé con el ministro, lo mandé para allá, el ministro Tarela Isami. Ayer salió el ministro de Agricultura. Ahora, mañana irá el vicepresidente. Bueno, y yo estaré por allá pronto. Si creen los terroristas, los fascistas de la burguesía y los terratenientes que con eso nos van a intimidar, oye, que no nos conocen. Ahora vamos a fondo. Mucho más rápido y mucho más a fondo, pues. ¿Eh? Van a ver ustedes. Van a ver ustedes. Entonces, aquí recogieron evidencia y quemaron la oficina casi completa en Santa Bárbara del Zulia. ¿Eh? Luego, ahí están en las investigaciones y tal. Pero yo voy a hacer un pase. Vamos a hacer el pase al parque de exposición ferial, sede del Instituto Nacional de Tierra. Mata. Ahí en Santa Bárbara no tenemos ningún comando militar, ¿verdad? Estamos moviendo unidades para allá. Correcto. Entonces, vamos a instalar un puesto de mando militar en Carpa y la sede del INTI que la instalen dentro del comando militar. A ver si la van a quemar. Entendido, mi comandante. A ver si la van a quemar. Y dentro de la sede del campamento militar. Y además, he ordenado al general de inteligencia militar que se mueva para allá con, nadie sabe cuántas personas, porque esa inteligencia van de civil, vamos a infiltrar gente por allá. Ahora, el SEBIN también, general Rodríguez Torres, mueva el SEBIN para allá. Nadie sabrá dónde estará el SEBIN ni qué está haciendo el SEBIN. A infiltrar todos esos espacios. Y sobre todo, en primer lugar, el movimiento popular. El movimiento campesino ese aquí en Zamora. A defender lo suyo. Pero estos bandidos, estos terroristas, no nos van a detener. Están muy equivocados. Muy equivocados. He ordenado arreciar la recuperación de tierra en todo el país. Y en este caso en particular, en el sur del lago de Maracaibo. Tierras para el pueblo. Tierras para producir alimento. No para los terratenientes y los fascistas. Bueno, vamos a dar el pase al ministro Tarela Isami para que nos explique los últimos acontecimientos. Allá está el ministro de Interior y Justicia. El ministro de Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo. El comisario general, Alvis Pinto, subdirector del CICPC. Y bueno, allá están. Lo que fue la sede del Instituto Nacional de Tierra quemado, no tengo duda, por la mano peluda, asesina y fascista del imperialismo y la burguesía. Y sus lacayos. Adelante, ministro Tarek El Aizami. Buenas tardes, comandante presidente. Patria, socialista o muerte. Los saludamos desde aquí, desde Santa Bárbara de Zulia. En el municipio de Colón también nos acompaña la alcaldesa, la profesora María Malpica y el alcalde Luis Ruda. Presidente, queremos compartir con usted y con el país las imágenes de este hecho repudiable, de esta acción criminal y terrorista provocada por factores que acarician nuevamente la desestabilización, este tipo de hechos que ya a nuestro pueblo le ha salido al paso y en esta nueva oportunidad le responderemos con contundencia. Y usted lo decía, presidente, no van a detener este tipo de acciones terroristas el avance victorioso de nuestra revolución bolivariana. Presidente, vamos a entrar a nuestras espaldas. Esta es la Oficina Nacional de Tierra, que sufrió un ataque criminal en horas de la madrugada del día de ayer. Vamos a compartir las imágenes con usted y con el país y también, presidente, informarle los primeros resultados de la investigación científica y criminalística que estamos desarrollando sobre la base de este suceso lamentable. Entonces, pido, presidente, que nos acompañe para que el país vea hasta dónde llega el odio de estos factores de la derecha fascista. Presidente, estamos entrando, ingresando. Esto era una oficina, como usted lo puede observar, totalmente devastada por el incendio. Presidente, usted podrá observar cómo se ha venido recabando información importante para esclarecer y llevar a la justicia mencionada a los responsables de este hecho terrorista. Presidente, quiero informarle brevemente los avances de la investigación que se adelanta aquí. Tenemos funcionarios nuestros desde a primeras horas del día de ayer, una vez que se dio este hecho lamentable, el ministro Juan Carlos Loyo se hizo presente aquí en Santa Bárbara y acompañado de funcionarios de organismos de seguridad pública del gobierno bolivariano. Fíjese, presidente, donde están actualmente ahora los muchachos del 6CPC. Ese es el foco de origen del incendio, ¿no? Provocado desde afuera. Es un elemento importante decir esto porque también nosotros logramos recabar unos contenedores, presumimos que es gasolina por el olor característico de este combustible, y además se colectaron otras evidencias que indican de que la persona que cometió este hecho terrorista se encontraba fuera del local, pero el foco de origen de este incendio es exactamente en este lugar donde estamos parados, presidente. Desde afuera rociaron de gasolina, ¿verdad?, hasta acá, y aquí se originó el primer incendio. También tenemos un segundo foco, presidente, que es la ventana siguiente de esta oficina, ¿verdad? Y es un elemento importante, es otro foco de baja intensidad, pero digo que es importante porque esto corrobora, comandante, presidente, la intencionalidad del acto criminal. Nosotros sabemos que aquí, aquí, esta ventana, también recolectamos evidencias de interés criminalístico, combustible y unos billones que se encontraron fuera de esta oficina. Milagrosamente, presidente, se salvó una persona. Nosotros no vamos a dar su identidad, que se encontraba trabajando en horas de la madrugada. Usted podrá ver las imágenes, cómo quedó este local devastado. Bueno, nosotros damos gracias a Dios, lamentablemente no tuvimos víctimas aquí. Había un vigilante también que se encontraba fuera de las instalaciones, que también no sufrió ninguna lesión. También queremos decirle, presidente, recaábamos conchas de bala. Es decir, estos asesinos, estos criminales, estaban armados de un par de zapatos y otros elementos criminalísticos están siendo sometidos a la expertisa respectiva. Se visualizaron huellas de calzado, huellas de pie, ¿no?, de las personas que huyeron una vez que rociaron de gasolina las instalaciones y además reafirmar de que estos tenían... Hicimos una investigación en el sistema eléctrico donde se descarta que hubo algún sobrecalentamiento o cortocircuito. Por lo tanto, es una acción deliberada de terrorismo y que, bueno, aquí están los resultados. Comandante, presidente, si tiene alguna pregunta, adelante. Aquí están los funcionarios del CICPC y del SEBIN trabajando desde el momento que llegamos para esclarecer este hecho terrorista. Bueno, muy bien, ministro Tarell, muchas gracias. Suficiente. Queríamos solo, bueno, mostrar los resultados de lo que sin duda, como el ministro bien lo ha explicado, es un hecho terrorista. Bueno, responderemos como manda la Constitución y la ley. Y la revolución, el Estado Bolivariano, va adelante. Ministro Loyo, como yo le ordené ayer, vamos a acelerar los rescates de tierra ahí, en el sur del lago y en toda Venezuela. Ministro general en jefe, Mata Figueroa, general Rangel Silva, vaya por la zona. Vamos a mover unidades de la Guardia Nacional, de la milicia, del ejército, inteligencia civil, inteligencia popular, inteligencia militar. Pero no nos van a amedrentar. Están amenazando de muerte a los funcionarios del INTI. Hay que recordar que han matado a varios. Están amenazando de muerte a los líderes campesinos. Hay que recordar que han matado a centenares de ellos. Y ellas, en estos años, es el terrorismo. Habría que ver qué opinan los voceros de la oposición. Se quedan callados porque ellos apoyan, sin duda, estos hechos, sin duda, como apoyaron en el pasado, golpes de Estado, asesinatos, terrorismo, etc. Pero no van a poder con nosotros. Entonces, Mata, Loyo, Sevin, DIN, con los alcaldes, con los ministros, con los productores, los campesinos, las milicias, a la carga. A la carga. Y no descansaremos hasta dar con los responsables de este hecho terrorista, que ha podido producir víctimas fatales. Y que además ha generado una situación de tensión allá en el sur del lago de Maracaibo. Pero bueno, la batalla es la batalla. Llamo al pueblo con esto, con esto se demuestra una vez más la necesidad de continuar lo que ya decíamos. La lucha por repolitizar los espacios. Todo esto es política, ¿eh? Todo esto es la lucha política, pues. La lucha política por el espacio, por el poder. Unos latifundistas que se adueñaron de las mejores tierras en el sur del lago, como se adueñaron de las mejores tierras en el valle de Caracas, en el valle de Aragua, en el valle de Carabobo. Las mejores tierras en el oriente. Las mejores tierras en los llanos de Portuguesa. En los llanos de Barina, en los llanos del Guarico, en los llanos de Apure. El latifundio, pues. Y mataron gente y amenazan y mandan a quemar y queman. Mire, yo conozco casos incluso donde quemaron vivos campesinos. Le mandaban a prender candela a los ranchos, con la gente adentro. Le quemaban en los conucos, con cuatro cochinos, unas matetopochos, gasolina y candela. Yo lo vi con estos ojos. Mandaban a matar a los indios, a los dirigentes. Esa es una historia vieja, llena de sangre, de atropello. Ahora, como no tienen el Estado a favor de ellos, arremeten contra el Estado. Bueno, Estado, gobierno, revolución y pueblo unido, jamás seremos vencidos. Por estos asesinos, por estos bandidos, por estos terroristas, por estos fascistas. Pero vean, repito, hasta dónde son ellos capaces de llegar. Así como aquí querían, bueno, querían no. Aquí le prendieron candela a las palmeras de la avenida Bolívar. Le prendieron candela al Guaraira Repano. Y un día llegó un dirigente estudiantil de la derecha y dijo, quieren que quememos esta ciudad. Así dijo. ¿Eh? Es una locura. Ellos representan la locura, la sin razón, la irracionalidad. ¿Qué opinas tú, diputado de la juventud? Robert Serra. Sí, comandante, nosotros primero valoramos que ellos hayan llegado a la Asamblea Nacional en la medida en que nos hace pensar que ellos desecharon la vía violenta y sienten que, bueno, que el sistema electoral que ellos mismos cuestionaron hace algunos años, hoy les permite llegar. Fíjense que ellos antes cuestionaban el sistema electoral, cuestionaban que aquí no había democracia, que aquí no había participación. Y observábamos, comandante, los discursos que se lanzaron malentonados en la instalación de la Asamblea Nacional. Hechos como este, que son característicos de los adecos más cabilleros y más patoteros que han permanecido durante siempre en nuestra historia, no nos sorprenden. Sin embargo, comandante, ante eso la mano dura y la presencia de nuestro pueblo activo. Un pueblo que debe hacerle acompañamiento a las medidas revolucionarias. Falta. Un pueblo que definitivamente debe estar en las calles defendiendo lo que han sido sus logros. Y nosotros, comandante, los diputados socialistas, allí estaremos en la Asamblea Nacional, rodilla en tierra, leales a un proyecto de país, leales a un liderazgo y definitivamente leales a nuestro pueblo. Desde allí avanzaremos como vamos a hacerlo, presidente, y en las calles, en las calles con ese pueblo legislador, que no solo trabajará con nosotros en la Asamblea Nacional, sino que hoy, presidente, le da gracias a Dios por la ley habilitante. Esa misma que la derecha trató de cuestionar y que hoy permite que en Venezuela se multipliquen los pobladores. Que por fin hablemos de quienes viven en las pensiones, de quienes son víctimas de altos alquileres, de quienes no tienen vivienda. Hoy se le está hablando de manera estructural al país de un tema que es tan importante como la vivienda. Eso definitivamente, aunque la derecha diga lo que diga, aunque le duela, aunque llore, aunque ahogan puchero, es gracias al liderazgo de Hugo Chávez y a la revolución bolivariana, comandante. Robert, juventud. Bueno, juventud, ayer estudiante, hoy ya abogado, y ahora diputado. Valiente. ¿Qué nos dices tú? Gracias, Robert. Diputado del pueblo. Compañera. Yo traigo un encargo de mi compañera de donde me encuentro refugiada. Yo estoy refugiada en Pueda y Cultura. Ellas me entregaron... Anoche que sabíamos que íbamos a estar aquí presentes en la... Este de Pueda y Cultura. ¿Dónde queda ese refugio? Este, en la zona de... En la zona de... Aquí mismo, el 23. Ajá. ¿Cuántas personas hay en ese refugio? Hay 133 personas. Ajá. Y divididas en 29 familias. Pero tenemos tres casos especiales de tres personas que se encuentran allí. Y que... O sea, nosotros, las que estamos allí reunidas, pensamos que ameritan una atención especial. El caso es de dos niños que son gemelos, que presentan una deficiencia visual. Bueno, tienen seis años y, bueno, por los momentos ellos han sido atendidos, pero no como debe de ser. Tenemos el caso de una persona que sufre de esquizofrenia, que está dentro de allí y su mamá es una persona demasiado mayor y no... No tiene las posibilidades, pues. Está como nosotros refugiada y no tiene las posibilidades de ayudarla. Tenemos el caso de una persona que se está idealizando desde el 2007. La idealizan tres veces a la semana. Este, si tiene un problema renal y este... Y se encuentra allí también. ¿Y están allá ahorita en el refugio? Sí, sí, ellas se encuentran en el refugio. Pero no están allí. Bueno, María Cristina. Vamos a enviar un equipo médico. ¿Tú le puedes dar esos datos? Tengo, sí, tengo el sobre que lo ha dirigido a usted. No se lo podemos entregar tanto a ella, igual. Bueno, entréganselo por favor a ella. Tú me das una copia, María Cristina. Y encárgate de eso. Manda un equipo de una vez. Tienen ustedes razón. Personas con esos problemas no deben estar en esos refugios. Hay que buscar... ...de nosotros como de esas personas que se encuentran allí. Correcto. Bueno, María Cristina, vamos a encargarnos. ¿Cómo es tu nombre? Dominguez. Betty, gracias, Betty. Y estamos a la orden allí, presidente. Y le damos las gracias porque de verdad sentimos que nos han dado apoyo. Ahora, ¿ahí ustedes, dónde estaban ustedes viviendo anteriormente? En la redoma del 37. Ahí se cayó. Todo se cayó. ¿Cuántas casas se vivieron abajo ahí? ¿Es una redoma? Sí. No, es la parte alta. ¿Cuál es esa redoma? La del 37. Frente a la compactadora. Ah, ya recuerdo haber pasado por allí. Que había arriba una... Sí. Una vez le dije a Juan Barreto, mira, mira esas viviendas ya ahí en la... Porque es un barranco lo que hay. Eso quedó inhabitable. Es un barranco, ¿no? Eso es inhabitable y hay que... Ya empezamos a demoler viviendas para que más nadie se meta allí. Ok. Vea, hay que demoler eso y sembrar matas. Hay que sembrar árboles, jardines, etc. Y ustedes, yo lo que les ruego es que aguantemos la situación difícil. Bueno, ¿qué más que ustedes han aguantado? Un poquito más con la mano de Dios y la mano nuestra y las manos de ustedes y el corazón. Vivir lo mejor posible en esos refugios transitorios. Hay que mejorarlo. Los que no reúnan no puedan ser mejorados. Hay que buscar otro lugar. Nosotros dentro de allí estamos organizados, gracias a Dios, y como hemos contado con el apoyo de ustedes. Correcto. El gobierno, de verdad que... ¿Qué ministerio está encargado allí? La señora... Rosaida, ¿qué va? Rosaida va a decir algo. Rosaida, por favor. Sí, comandante, fíjese. La parroquia 23 de enero, a pesar de que era una parroquia bien consolidada, ha sufrido 10 afectaciones bastante serias. Se montó un equipo multidisciplinario de jodetas, geólogos, ingenieros estructurales que visitaron la parroquia jueves, viernes y sábado. Hay ya un informe preliminar. Por ejemplo, sectores como el Samán, la Redoma, son sectores que quedaron prácticamente inhabitables. Sectores como el Diamante, donde está la compañera, totalmente inhabitables. ¿Cómo se llama? El Diamante. El Diamante. Es el que está al lado de donde se... Todo el talud tapó lo que es... ¿Y ellos están refugiados dónde? En la Escuela Los Flores. Ajá. Tapó todo el talud y además tapó completito lo que era la gasolinera. Eso está totalmente deshabitado. ¿Qué necesitamos ahorita realmente? Aparte de la atención a los albergados, que es una atención social, política y responsable del gobierno revolucionario, que no es nada más la comida, es brindarle el apoyo a cada uno de ellos, hasta desde el punto de vista inclusive psicológico, es necesario entonces atender a la parroquia y a todas las parroquias en donde se hayan sufrido estos males, con el tema estructural. En el 23 de enero ya quedan varios sectores prácticamente inhabitables, como es el hecho dos manzanas del sector Camboya, como es el sector El Samán, una parte del Samán con una falla geológica, una parte de la Redoma, que ya se vio que fueron más de 50 casas las que se vinieron abajo y además están todas totalmente agretadas. Necesitamos que se instalen inmediatamente las cuadrillas especializadas de demolición. ¿Por qué? Porque al no haber una demolición a tiempo hay otra vivienda en riesgo y al no haber una demolición a tiempo, los amigos de los ajenos se encargan de ocuparse de ello. Correcto, mira, la demolición la tienen Azucar, Gracia, Rosaida y Bexio. La milicia, la milicia, María Cristina, la Guardia Nacional, la milicia y el pueblo, todo lo que tenemos que mandar maquinaria y todo esto, no, el Ministerio de Vivienda, no, incorpórense ustedes al Ministerio de Obras Públicas, que tiene maquinaria, pero ciertamente tenemos que, y por eso es importantísimo que nosotros, en los entes del gobierno, estemos trabajando a la orden del pueblo, porque es el pueblo el que sabe. Nosotros no vivimos ahí, son ustedes los que viven ahí y tienen año y año y saben dónde está la falla, dónde está esto, dónde está lo otro. Hay que demoler y esa demolición, Farruko, debemos detrás ir nosotros al Ministerio y la Presidencia de la República para el reordenamiento urbano. ¿Eh? Que si parques, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer allá. Ahora bien, gracias por los datos. Fíjate, Rosaida, Bexio, Betty, ¿ah? ¿Cómo? Ah, ok. ¿Ve? Betty, 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 es que no, Betty, Betty, sí, fíjate, fíjate lo siguiente. Nosotros tenemos que ir, Farruko, Molina, que está para el Ministro de Vivienda, ya aproximándonos a un momento, a un momento, a unos momentos en los cuales, oído al tambor, cada familia, así como lo vimos ayer, son los primeros pasos. Ayer fuimos nosotros al edificio Simón, al lado de Miraflores. Y ya ahí, una familia que están refugiadas en Miraflores, ellos mismos se distribuyeron el edificio. Este apartamento, para acá, se reunieron en asamblea. Eso es de ellos. Bueno, así tiene que pasar con todos los refugiados en las próximas semanas. No estoy diciendo en los próximos meses. En las próximas semanas, ya, Betty, y tu familia, deben saber dónde se está construyendo, o se va a comenzar a construir, tu apartamento. A lo mejor, en el terreno X, y donde vamos a construir un edificio de 40 apartamentos. Y ya tú sabrás que, un ejemplo que pongo, que en el piso 3, el apartamento A, ese es el tuyo. Y aquí está la maqueta y aquí está el terreno, no es cuento chino, perdón los chinos, no es cuento. No es cuento. ¿Eh? ¿Cómo? Que se incorporen, como los pobladores están allá incorporados. En fin, Farruko, nos estamos aproximando a ese momento. Tenemos que crear las condiciones para ese momento. Y esto no va a ocurrir solo para los refugiados, solo que los refugiados tienen prioridad. Yo quiero decirle a todos los venezolanos y venezolanas, incluyendo a la clase media que no tiene vivienda, que este gobierno está creando las condiciones para que, más pronto que tarde, toda familia venezolana tenga su digna vivienda propia. Y vamos dando pasos importantes. Algunos ya se van haciendo públicos, otros están por debajo, porque estamos creando las condiciones. Buscando terrenos, buscando los recursos, los proyectos, etc. Pero, Farruko, vamos a caminar rápido en esa dirección, ¿verdad? Allá, por ejemplo, en Fuerte Tiona tenemos 12 mil viviendas. ¿Cuántas familias matan? Más o menos como, como, serán como 4 mil, como 3 mil familias. Aproximadamente. Más o menos. Ponle tú que sean 3 mil familias. Bueno, esos son 3 mil apartamentos. ¿Para dónde van a coger esas familias? Ellos se van a quedar en Fuerte Tiona. Tiona, allá en la caballería, allá atrás en el terreno donde los rusos van a comenzar pronto y los bielorrusos, ¿verdad? En lo que era el regimiento logístico. Una gran sabana que está allá. Eso estaba lleno de galpones, unas oficinas, unos dignos oficiales trabajando por la logística. Pero eso ahora lo hemos redistribuido. No es que ante todo estaba centralizado en Caracas. Ahora no, ahora hemos desconcentrado la logística, los batallones de comunicación. Estaban todos en Caracas. ¿Cómo se entendía eso? Todos los batallones de comunicación en Caracas. Yo que era subteniente comunicaciones, para uno conseguir un repuesto de un radio, había que venir a Caracas. Ahora eso tenemos centros logísticos en varias partes del país. Hemos comenzado la redistribución de la Fuerza Armada, del poder militar para la defensa del país. Bueno, entonces, esas 3.000 viviendas, fuertete una, pero fíjense que estamos hablando de 3.000 nada más. Ahí vamos a hacer, en una primera etapa, como 10.000, 15.000 viviendas. Entonces ustedes, perfectamente, por eso digo, debemos ir apuntando hacia dónde. ¿Hacia dónde ustedes van a dar el próximo paso? Hacia dónde está el vivir viviendo. Hay que irlo definiendo. Con el protagonismo de ustedes, nosotros ofrecemos las condiciones. Creamos las condiciones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos un pase, creo que es el último por hoy, ¿no? Me han dicho que la Ló Presidente es muy largo. Son las 4 de la tarde. Bueno, empezamos como a las 12, ¿no? Llevamos cuánto tiempo ya? Como 4 horas, ¿no? El récord de la Ló Presidente está en 8 horas. ¿Qué te parece, Carmen? No, no. 8 horas es muy largo. Bueno. ¿Ah? ¿Cuál es el récord? 8. 8. 8.20. 8.20. Una vez nos agarró la noche por allá en el Guaray del Repano. En la sabana. En Margarita también. En una playa, ¿verdad? Acaba, estaba muy sabrosa la playa. Y yo habla que habla y la gente se bañaba, se secaba, iban a comer, se volvían a bañar y yo habla que habla. Pase vía satélite. ¿Y cómo quieren ustedes que yo haga más corto si me ponen cuatro pases? Refugio. Ah, un refugio. Hablando de los refugios. Un refugio. Y esto para seguir mostrando la importancia de la unidad cívico-militar. No solo es fuerte, Tiuna. Comando regional número 5 de la Guardia Nacional en el Pinar, en el Paraíso. ¿Cuándo antes el pueblo? Ah, bueno, cuando metían preso a alguien. Cuando la Guardia los planeaba y los llevaba para allá. Ahora, ¿dónde está Rosaya? Está en la Guardia. ¿En la Guardia? ¿Qué presa? En la DC también. ¿Dónde está Farruko? No, está de visita en la Guardia. Ya sabía uno que estaba preso. Ajá. Entonces, ahora las Guardias del Pueblo. ¡Viva la Guardia Nacional Bolivariana! General Mota, su comandante. Vamos a darle el pase, pues. ¿Dónde están los datos del pase? Aquí está. Precisamente está ya en el pase el mayor general Luis Mota Domínguez, con el general Benavides Torres, comandante del Regional 5, el coronel Rivero Marcano, jefe de Estado Mayor, coronel González Viva, jefe del Refugio Bolivariano. Ahí, en ese comando, Lidice Altuve, la viceministra, Julio Ruiz, del Distrito de la Zona Educativa, Maribel Da Silva, coordinadora del Centro de Transición Unidad Educativa, Yomari Méndez Refugiada, David Pérez Refugiado. Bueno, a ver, general, mayor general Mota Domínguez, Patria Socialista Muerte, adelante. Venceremos, mi comandante jefe, Patria Socialista Muerte. Buenas tardes, mi comandante, como usted bien lo apuntó, nos encontramos aquí en el Refugio Bolivariano, en una instalación del Comando Regional Número 5, y tan pronto usted dio las instrucciones, esta sede militar pasó a ser, y se instaló un refugio, el Refugio Bolivariano. Refugio Bolivariano, que está ubicado en la parroquia El Paraíso del municipio Libertador. Me encuentro acompañado por la viceministra de Comunicaciones, la licenciada Alicia Altuve. Tenemos un representante del Ministerio de Educación, Julio Ruiz. Igualmente tenemos la representante, la coordinadora del liceo donde ellos se encontraban anteriormente, el Nicanor Bolet Peraza, que queda en la parroquia Sucre. Y tenemos también unos voceros damnificados. Este refugio, mi comandante, es bastante extenso. Estas instalaciones tienen aproximadamente un área de 4.500 metros cuadrados. En él tenemos básicamente ahorita albergadas unas 300 personas que conforman 95 familias, divididas en dos dormitorios, y tienen facilidades tales como la cocina, donde se producen las 900 comidas diarias que aquí se consumen. Tienen un centro de lavado, tienen un centro médico, igualmente los dormitorios que estamos viendo ahorita en pantalla. Y también tenemos instalaciones deportivas. En esas instalaciones deportivas tenemos una piscina, tenemos canchas deportivas, de softball, voleibol, básquet. Inclusive en estos momentos estamos dando unas clínicas deportivas a estos muchachitos. Es importante destacar, mi comandante jefe, que no solamente los refugiados en este refugio o los dignificados tienen o gozan de estas prerrogativas. También esto se ha convertido en un centro recreacional para el resto de los refugiados de las zonas aledañas que se encuentran en esta parroquia y otras parroquias. Mi comandante, con respecto a la parte educativa, aquí tenemos 150 niños. Hoy vamos a repartir un bulto escolar, que aquí podemos observar a mi izquierda los bultos escolares, como están conformados. Se le van a repartir a los niños y los niños van mañana a empezar sus clases. Los que están en este sector van el Ministerio de Comunicaciones, que el padrino de este refugio es el ministro Andrés Izarra, va a procurar en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Defensa el transporte para llevar a los niños diariamente en la mañana y traerlos en la tarde. Y un grupo escolar que se va a quedar aquí recibiendo clases, ya esto está coordinado con los representantes del Ministerio de Educación. Igualmente, desde el punto de vista productivo, tenemos el proyecto que se empieza a instalar la semana que viene de 14 máquinas para coser de overall y también cortadoras, donde vamos a producir, según el proyecto, uniformes escolares, pantalones, jumper, camisas, y con esto, ¿verdad?, crear una fuente de trabajo para los compatriotas que están aquí refugiados de una forma digna. Hay que también acotar, mi comandante presidente, de que ellos vienen del Liceo Nicanorbolet-Peraza y pasan a este refugio donde se le han mejorado las condiciones de habitabilidad. Adelante, mi comandante presidente. Ese es un refugio a todo dar. Tienen la piscinota, ¿viste?, la que pedía la niña. Bueno, es un refugio. Vean, hay instalaciones de la Guardia Nacional, Comando Regional 5, en el Pinar, el Paraíso. Ahí están, ya el general ha hecho una excelente explicación de todo, de todo. Claro, insisto en lo siguiente. Ahí está la diversión, ahí está la alimentación, ahí está la atención médica, ahí está solucionado el problema de la educación para los niños, cursos productivos, etc. Pero hay algo que forma parte de la vida familiar, que es la privacidad. Ese dispositivo de la cuadra, de las literas, una al lado de la otra, bueno, es para pasar un tiempo determinado, pero que no debe ser muy largo. No, no debe ser muy largo. Por eso es que estamos empeñados en ir acondicionando nuevos refugios aquí en Caracas o en el interior. Miren, yo insisto en Maracay, insisto Valencia y todo ese eje, Farruko, de ciudades intermedias, que comienza desde aquí mismo de Paracoto. La Victoria, Turmero, Maracay, este, Mariara, Valencia, eso está ahí mismo. Todo lo que hay gente que le da cosa, ¿verdad? Salir de aquí de Caracas, ¿no? Que el barrio, ¿qué hago yo si me voy para allá? O sea, bueno, juntos lo lograremos. Yo en Maracay tengo alertado desde noviembre al gobernador, nuestro amigo y camarada del gobernador ISEA, al comandante de la guarnición militar, nuestro amigo y camarada, al general Cliver Alcalá Cordone, y ellos están trabajando, tienen refugio acondicionado, pero nadie quiere irse para allá. ¿Ve? Hasta ahora, hasta ahora no hemos podido articular. Y en Maracay además estamos construyendo miles de viviendas con unas empresas chinas, unas empresas bielorrusas. Bueno, en fin, el refugio del Pinar está muy bien, pero es una transición, no lo olvidemos. Y tenemos que apurar la conformación de refugio donde se incluya la privacidad familiar, ¿verdad? Y luego la vivienda familiar. María Cristina Iglesias me pide la palabra. Un aplauso, quiero que le demos a esta compañera que dice María Cristina. Simplemente, presidente, fíjense, todos los ministerios, todas las instituciones públicas, desde la más pequeñita hasta la más grande, todas en este momento, en todo el país, los sitios afectados, están albergando compatriotas que fueron damnificados y que ahora son nuestros compañeros de lucha allí donde trabajamos. En todos esos refugios que hemos abierto, presidente, y que entre otras cosas nos han permitido, nos están permitiendo liberar a las escuelas y que los niños empiecen su clase mañana, todos van a estar cada vez mejor. Hay algunos, yo diría que aproximadamente un 60% que ya tienen la privacidad del total de los refugios. El resto, presidente, los vamos a ir acondicionando. Y yo diría que en tres semanas, presidente, todas las edificaciones públicas que albergan compatriotas, damnificados, todas serán con espacios privados por familia, con los baños que se requieren, con el comedor tal es como es debido. Es decir, presidente, los refugios que ahora tenemos no son ni la sombra de lo que vamos a ver dentro de un mes, y no será ni la sombra de lo que vamos a ver dentro de tres meses. Pero no solo por la adecuación de los espacios físicos. Ahí hay un tema clave que es el tema organizativo. Y el tema organizativo no solamente salva vidas, presidente, como lo salvó en los barrios de Caracas. La gente se salvó, presidente, porque está organizada, porque nuestro pueblo es un pueblo sumamente inteligente, sumamente laborioso, y logró una organización que permitió, en muchos casos, salvar vidas. Ahora en el refugio la organización sirve para construir la vida nueva. Porque como usted dice, presidente, el objetivo no es la vivienda solo. La vivienda es una herramienta, es una excusa para construir la vida nueva. Y en los refugios son la semillita de esa vida nueva. Por eso tenemos que cuidarnos tanto, presidente. Y allí la organización del pueblo está ya presente, conformando los primeros comités de la vivienda, asumiendo las funciones propias del refugio, y ahora todos preparando la ida a clases para mañana, que tempranito los niños en todo el país deben acudir a sus escuelas para recibir su primera clase de este año. Gracias, María Cristina Iglesias. María Cristina Iglesias. Miren, en verdad, aprovechemos los refugios. De todo lo que dijo muy bueno María Cristina, subrayo lo siguiente. El refugio, debemos convertir los refugios en el centro de una nueva vida. De una nueva forma de entender y aceptar y enfrentar el dilema, o más bien el desafío de la vida. La vida en comunidad, el refugio es comunidad por todos lados. Bueno, aprovechemos eso para elevar el espíritu comunitario, el espíritu social, y de allí del refugio tiene que salir, bueno, una nueva vida, una nueva vida. El refugio debe ser un centro de formación y de creación del hombre nuevo, de la mujer nueva, de la sociedad nueva. Y eso tiene que impactar al Estado para acelerar la creación del nuevo Estado social, de derecho y de justicia, triturar la burocratización, acabar con la corrupción, la ineficiencia. El partido tiene que meterse a fondo en esta batalla. Los movimientos sociales y todos unidos, pues, todos unidos lograremos eso y mucho más que eso. Mucho más que eso. Tú ibas a decir algo. A ver, allá pide la palabra un compañero. Bueno, les ruego brevedad por la hora, a ver, cuatro y cuarto de la tarde. ¿Qué dices tú, hermano? Buenas tardes, presidente. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a usted, presidente, y a todo el equipo de gobierno por la Escuela Nacional Los Flores de Catia. Este es un anelón de la comunidad, ¿no? Bueno, en otro orden de idea, yo vengo del Consejo Comunal, la máxima expresión floreña de los Flores de Catia, acá. Y este, un agradecimiento de parte de todas las comunidades vecinas por la atención que le he dado a los damnificados. Bueno, quería, señor presidente, expresarle de aquí a donde estamos exactamente al frente. Antes de la vaguada, comenzaron, se fueron 13 familias que fueron a Santa Teresa del Tuy y ya están viviendo confortablemente a raíz de un edificio que colapsó casualmente aquí en el frente, ¿no? Bueno, otra, otra, una propuesta que tendría, mi nombre es Josué Contreras. Josué Contreras, perdóname, Contreras, un segundo, porque es que tengo el pase allá colgado del satélite, ¿ves? Y luego te doy la palabra de nuevo, que te agradezco mucho, pero tengo allá en el Pinar, bueno, toda esa gente con el pase, y yo quería pedirte, gracias, hermano, General Mota, que le demos la palabra a alguno de los refugiados o líderes de los refugiados, la familia que están allí en ese gran albergue de la Guardia Nacional del Pueblo. Adelante, Mota. Mi comandante, presidente, le quería contar rápidamente antes de darle el pase que precisamente, haciendo el fácil lo que usted dijo, el día martes se empieza a montar tabiquería en los dormitorios apoyados por el CENIAT para darle esta individualidad y darle más permanencia a este refugio en el tiempo. Mi comandante, presidente, le dejo a nuestra camarada que viene del bolet, Josmari Méndez. Adelante, comandante. Buenas tardes, mi presidente. Adelante. Altavista San Isidro. Fui refugiada primero en el Liceo Nicanor, y hace tres días me trasladaron para acá, que es un refugio bolivariano. Aquí me siento muy bien porque al menos tenemos más comodidad después. Tenemos literas, estamos con nuestros hijos bien y las tres comidas. Tenemos cancha deportiva, tenemos servicio médico, tenemos piscina, y mañana nuestros hijos van a ser trasladados a la escuela, que yo también doy clases en esa escuela. Entonces me siento muy bien aquí con nuestros compañeros, pues nuestra guardia nos ha prestado también nuestros servicios. Tenemos buena seguridad aquí en este refugio. Adelante, comandante. Gracias, hermana, compañera. Fíjate, es maestra. Mira, fíjense ustedes, uno pudiera incluso pensar, pensar en una línea, imaginarse una línea, una trayectoria, pues. Una trayectoria que es la que tenemos que seguir. Me explico. Es la trayectoria del aumento o incremento de la vida. La vida es la vida. Pero la vida uno puede vivirla plenamente o no vivirla. Hay gente que no vivió su vida. Parruco, tú eres filósofo. Y yo, a mí me gusta filosofar, pero no soy filósofo. Ve, hay gente que pasó por la vida y no vivió la vida. No la disfrutó. ¿Cuántos? ¿Y cuántas? Ahora, la culpa no es de esa persona. De cada quien. Yo recuerdo unas discusiones con algunos que decían, gente que decía, incluso algunos jefes militares, y amigos que yo tuve allá en Fuertetuna. ¿Tú te acuerdas, Mata? Mata Figueroa. Mata Figueroa es un general que hace y piensa. Y Mata, en Fuertetuna hace poco, cuando vino Correa, como que fue que él dijo una cosa muy, muy, muy de su alma, de soldado. Y muy cierta. Dijiste, Mata. Si es que antes, decía Mata, el mundo se caía, allá al frente, en el valle, y nosotros aquí, ni nos enterábamos. Así lo dijiste, una gran verdad. Es cierto. Nosotros vivíamos los militares allá, en nuestros espacios, círculo militar, campos deportivos, trotando, estudiando, algunos haciendo cosas malas, ¿no? Algunos hacían cosas malas, y muy malas. ¿Eh? Solo que ahí, como dice el cubiro Luis Lozada, en esa canción, oye, no estará por ahí, para despedirnos con Arpa, Cuatro y Maraca, esa canción que se llama Cuatro de Febrero. Un día, Cuatro de Febrero, carurosa madrugada. Y dice el cubiro, pero entre tanto misterio, uno grande se ocultaba. Ahí, entre tanto misterio y tal, uno grande se ocultaba. Un grupo de jóvenes medio locos, que andábamos haciendo células revolucionarias, dentro de Fuerte Triuna, con los cadetes, por aquí, por allá, corriendo. Entonces una vez yo discutía con un buen amigo, en la azotea de la Academia Militar, estábamos de guardia los dos, y me gustaba hablar con él, él era superior a mí, y él le gustaba hablar conmigo. Así que cuando topábamos de guardia los dos, hablábamos mucho, mucho, de muchas cosas. Era un buen hombre, es un buen hombre, así lo creo. Entonces yo le decía, mire, mi capitán, yo era teniente, conchale, en la azotea los dos, conversando, y caminando por allá, y yo le decía, mire, ahora, ¿cómo usted, mi capitán, ve aquello, aquello que se, ese lucerío, los cerros del valle? ¿Qué opina usted de eso? Porque caíamos en esas discusiones. Entonces él, siendo un buen hombre, sin embargo me decía, no Chávez, 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 tú no vas a arreglar el mundo. Tú no vas a arreglar el mundo, Chávez. Esa gente está ahí porque quiere, fíjate. Claro, aquello era un buen hombre, pero él lo, lo tenían todo, bueno, lo formaron así, con una mentalidad, pequeño, burguesa, que terminó siendo después burguesa, ¿no? Burguesa. Ahora, esa gente está ahí, bueno, porque son flojos, no les gusta estudiar. ¿Ves? En cambio tú, me dices, tú estudiaste, yo estudié, y por eso estamos aquí. ¿Tú te das cuenta? Y yo discutía, pero yo no podía convencer a aquel hombre, que no era malo, no era una, no era un alma mala, pues, era un alma totalmente confundida, como hay muchos y muchas en este mundo, que ven el mal donde está el bien, y ven el bien donde está el mal, qué cosa tan triste, ¿no? Solo, la única forma, es, bueno, tomando conciencia, y para eso hay que, hay que, hay que ver, oír bien, interpretar bien, leer bien el mundo, tener conocimiento, el conocimiento nos hará libres, libres, la cultura, la conciencia, el que no sabe, es como el que no ve, y para eso hay que estudiar mucho, en los papeles, en individual y en colectivo, y en sobre todo en la realidad, interpretar bien, leer bien la realidad, estar bien informado, no dejarse envenenar y embasurar, por esa mediática, burguesa, bueno, reflexiones que hago, ¿no? Pero es eso, es una línea del vivir viviendo, ¿ves? ¿Cómo vivían ellos antes? En la barranca, luego, pasaron, vino la tragedia, pasaron, gracias a la organización popular, gracias a Dios, gracias a muchas cosas, sobrevivieron, la inmensa mayoría, después pasaron, a una escuela, en este caso, la escuela, Nicanor, Nicanor, Bolet, Peraza, ahora pasaron al refugio, mucho mejor, de allá del Pinar, dentro de poco, mira que el general está, claro, ellos me han oído un millón de veces, y ellos saben, pues, ahí tenemos que tabiquear, lo mismo en Fuerte, Tiuna, en todo vamos a tabiquear, a convertir eso en pequeños apartamentos, para que no tengan que irse, sino que ahí vivan, incluyendo su intimidad, la pareja, el niño, los adolescentes, ¿verdad? No podemos estar todos revueltos ahí, ¿no? Hay principios, hay unos códigos de conducta, que son, forman parte de la esencia humana, pues, familiar, del respeto, bueno, ahora, vamos a tabiquear, pequeño apartamento, para que aguanten ahí, un año, o año y medio, máximo, para las viviendas, Farruko, el edificio este, el otro, el otro, el terreno aquí, el otro, no perdamos un día, ya te conseguí más plata, Farruko, Farruko tiene plata, yo le, si yo se la, yo me encargo de conseguírsela, eh, para Rafael Ramírez, ¿qué pasó? Llámane el humenticuey, porque por esa vía yo consigo bastante, claro, antes conseguían los ricos para ellos, el petróleo está subiendo, ahí están ochenta y pico, buen provecho, cerra, eso qué, llegaron los pequeños, buen provecho, no te, cuídate a toras, ajá, perdón, despedimos el pase allá, no, pero la compañera nos estaba explicando, eh, qué más nos vas a explicar, compañera, para despedir el pase, porque ya es tarde, son las cuatro y media, está cayendo el sol, adelante en el Pinar. Bueno, gracias presidente por el bono que nos mandó, y también, bueno, que aquí, gracias también a los, a los, a los guardias, a los directos comandantes, y gracias también a Motal, bueno, lo que más le puedo decir, ajá, también a Maribel, que ella no, estaba primero en el Nicanor, y ahora, bueno, gracias al, al comandante Volta, estamos aquí, adelante, ¿quiénes son esos, los reyes magos, parece, quién es, yo pensé que era un cura, ajá, mira, qué es eso ahí, ¿ah? Moral y Luces, tienen como unos títeres ahí, allá tiene la foto de Chávez, este parece, yo pensé que era un cura, el compadre que tiene, parece muy bien un lancero, Lucerito, 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 bueno, nos despedimos, eso sí es bonito, ahí en el Pinar, el Pinar, eso queda ahí en el Paraíso, ¿verdad? Una zona boscosa, bueno, Mota, mira, y ahí no hay terreno disponible, para construir edificios, por ahí cerca, Mota, acuérdate, esa es otra cosa, María Cristina, y todos y todas, cada refugio, cada refugio, lo digo así, como línea general, no serán todos, pero, una buena parte de ellos, pudiera convertirse en el punto, en el centro del círculo, ¿ves? El mismo refugio, en algunos casos, Ferruco, de repente allí, hay cerca terreno, y hacemos, empezamos a trabajar los edificios, por ahí cerca, ¿qué me dice, Mota? Hay terreno, por ahí cerca, adelante. Sí, mi comandante, precisamente, considerando lo que usted ha hablado ayer, cuando se hizo la toma, del galpón de la Polar, que usted dijo que ahí, al lado del Liceo Fermín Toro, en 600 metros cuadrados, hicieron 89 apartamentos, aquí que tenemos, 4.500 metros, de los cuales podemos, inclusive, todavía tomar unos 3.000 metros, se pueden, este, hacer, hicimos esta mañana el cálculo, casi unos 550 apartamentos, mi comandante presidente, y también tenemos, hay un grupo liderizado, por esta camarada, Maribel Da Silva, que ya ha ubicado, varios terrenos, en la parroquia Azucre, ellos representan, a la comuna del E1, y ellos tienen aquí, bien floteado, en un mapa, que usted va a observar, en, ahorita en imagen, varios terrenos, que pueden ser, empleados, para la construcción de vivienda, mi comandante presidente, adelante. Bien ubicado, ahí, ese es un parque, claro, hay que respetar primero los árboles, ¿no? Eso está ubicado exactamente, donde está el zoológico, ¿qué me dice la señora? ¿Cómo es que te llamas tú? Ajá, la profesora, es la directora, perdón, de aquí, directora, esto queda, ¿tú conoces por ahí? Sandra, dime. Está la cota 905, al finalizar, está la policía, el club de la policía metropolitana, ajá, está el club de la policía metropolitana, y ahí mismo está, un poquito más allá, la cota 905, y está el zoológico Pinar. El zoológico Pinar, correcto, gracias profesora, sí, yo por ahí no conozco mucho, claro, uno se iba por allá, donde está el cementerio, por ahí Roca Tarpella, uno entra por ahí, ¿verdad? y por ahí sube 905, por ahí hubo bastante deslave también, ¿ve? hay que meterle el ojo a toda esa zona, y luego, uno cae por allá al paraíso, ¿verdad? Ahí donde está, por ahí cerca está la plaza, lo que era la plaza, lo que es la plaza Madariaga, ¿no? ¿es por ahí? La India, bueno, correcto, ya estoy ubicado, ¿qué Caracas? Caracas es un conjunto de, Caracas es, como varias ciudades en una sola, Farruko, no te olvides que tenemos allá, aquello que a mí me da vergüenza, me da vergüenza, el tema, de, Nolatacagua, vete para allá Farruko, Molina, vamos, Jacqueline Faría, vamos, el alcalde, esos edificios hay que demolerlos, pero hay que demolerlos, hacerlos polvos, claro, primero hay que reubicar a la gente, pero, ¿qué es lo que ha pasado ahí también? También ha pasado por falta de organización popular, y falta de gobierno, buen provecho muchachas, y muchachos, fíjate, ¿qué pasa? que nosotros hemos movido familias de ahí, y vuelven, vuelven, y algunos incluso, algunos son perversos, agarran unos edificios de esos, que están agrietados, los medio encariñan ahí, le ponen, ellos los pintan, y alquilan, no ha habido gobierno que sea, por el amor de Dios, mata, ayúdame tú también, mira, yo recuerdo que tuve que mandar, la fuerza armada, claro, la nueva fuerza armada, que no es represiva, pero tiene que ayudar a poner, el orden, ¿verdad? El tema de esta gente, que vivía en el basurero, ahí, ¿cómo se llama? Yendo hacia la guaira, ojo de agua, bueno, tuve que mandar para allá, al vicepresidente Carrizales, Ramón Carrizales, con el ejército y la guardia, porque ahí había, indocumentados, mafias de droga, gente con fusil, le echaron tiro a la guardia, ahí tuvimos nosotros, tres guardias heridas, de fusil, para que intentaron entrar, no los dejaban entrar, prostitución infantil, ahí había de todo, eso era un submundo, bueno, eso se acabó, ahora, hay que ver, hay que ver, porque ahí había que sembrar un bosque, además eso echa unos gases, porque eso tiene abajo pura basura, puro desecho y cosas de esto, ¿ve? a ver Farruco, manda a pasar revista ahí, con mata, si ahí se sembró, un bosque, porque eso ya que sembró bosque, va a ser un estudio que se hizo, ¿no? Pero bueno, en fin, más nunca permitir que hagan un solo rancho ahí, ni nada, más nada, no se puede, igual pasa con Nueva Tacagua, Molina, vamos a hacer un estudio definitivo de eso, el último estudio, y la última solución, pues ya, y ahí no se puede vivir, eso se sigue hundiendo, ahora, ahí si se puede, ¿sabe hacer qué? ¿sabe qué hacer? Los pobladores, ayúdenme, Nueva Tacagua, métanse para allá, ahí se puede hacer un gran huerto, todas esas terrazas, pueden convertirse en un gran huerto, para sembrar, tomate de todo, ¿qué me dice allá la compañera, que pidió la palabra? Sobre ese tema, ¿no? Tú conoces el tema de Nueva Tacagua, pero, ¿qué tú ibas a decir? Con lo de Nueva Tacagua, primero, decir que nosotros, incluso, en esos sectores, hemos ido visitando, para que la gente se viniera, organizando, y poder ver, y concientizarse, en lo que es la materia del hábitat, y la convivencialidad, y poder incluirse, a construir, una nueva comunidad socialista, yo creo que el compañero Juan Carlos, maneja también, bastante, sobre la situación de Nueva Tacagua allí, pero lo que yo quería, decir aquí, comandante, es que es necesario, que el Estado, comience a ver, a vernos como sujeto, como sujeto político, y de cambio, porque resulta, que a los barrios, no ven, todavía, como, no ha habido una política, integral, que pueda transformar, esos barrios, realmente, los barrios, pueden ser transformados, y las nuevas comunidades, también, yo creo que se habla mucho, de vivienda, pero, dejamos de tocar, el tema de la convivencialidad, a los compañeros, que hoy en día, están danificados, creo que allí, es que tenemos que llegar, porque vivienda, no va a haber para todos, y es necesario, que nos veamos, como sujetos, y nos organicemos, y de verdad, presidente, ustedes no saben, el gran, logro, que nosotros sentimos, que a través de la lucha, que hemos tenido en seis años, se haya podido, meter lo que es la propiedad colectiva, el pueblo necesitaba, tener una política, que le, le ayudara, a sentir, que si se organizaba, podía obtener la vivienda, porque si no fuera, a través de los créditos colectivos, y a través, de la responsabilidad, que está asumiendo el Estado, porque el Estado, está diciendo, le vamos a dar suelo, apoyo técnico, ustedes se organizan, y con los créditos colectivos, nosotros vamos a, a construir esa vivienda, es necesario, comandante, que comiencen, a creer en el pueblo, nosotros, nosotros, creemos, que como usted, para adelante, y creemos, que, así como creemos, nosotros en usted, nosotros necesitamos, que comience, el Estado, no usted solo, el Estado, porque aquí están, todos los ministros, los alcaldes, es necesario, que comiencen a creer, en el nosotros, porque el pueblo, siempre, ha tenido las manos, para trabajar, y lo que hemos, y lo que hemos tenido, siempre, esos adecucios, copellanos, lo único que nos dejaron, fueron esos barrios, sin apoyo técnico, sin planificación, y el pueblo, le gusta vivir bien, dignamente, como es, pero también, tomando en cuenta, el nivel de convivencialidad, que ha tenido, aquí hay que hacer, el socialismo, se construye con eso, con plástica real, nosotros, la casita, no es suficiente, si no hay niveles organizativos, si no vemos, no nos vemos como actores, de la revolución, que todos queremos, entonces yo creo, que esta unidad, es bien buena, que nos comiencen, a ver de iguales, y decir, aquí hay pueblo, para construir esta vaina, porque si no, los adecucios, los copellanos, van a comenzar, metarse en los barrios, engañando a la gente, a lo que han hecho siempre, porque ellos lo que saben, es engañar, es su práctica de siempre, antes ganaba, cinco años adecucios, cinco años copellanos, no, esa vaina, ay perdón, eso no puede, seguir sucediendo, nosotros tenemos que, tener el pueblo allá, concientizado, claro, y que, no, y que, porque es que, el capitalismo, disfrazado, este, todo eso, este, primero justicia, todos esos, tipos que están allí, se quieren meter a los barrios, con una bolsita, creyendo que nos pueden engañar, y nos, y no nos ven, que nos, que comiencen a ver el rostro, al socialismo, que hay pueblo en la calle, que usted no está solo, comandante, porque el problema, es que creen que usted está solo, y que aquí el pueblo no quiere construir, la transformación, entonces, la, lo que yo quería decirle, a los compañeros, que están ahorita, atravesando una situación difícil, que tenemos que organizarnos, es la única posibilidad, de cambiar, de cambiar, realmente, esto es lo que queremos, ¿no? Bravo, gracias, la compañera se llama, ¿eh? ¿cómo? No, digo por aquí, Iraima, Iraida, 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 Iraida caraqueña, ¿eh? ¿ah? Caraqueña, Iraida, bueno, mira, lo que ha dicho Iraida, del alma, incluso ella dijo, una palabra que, a esta altura, no es ninguna grosería, ¿ah? ¿no? ¿ah? es como la palabra pendejo, ¿quién dijo que eso es grosería? ¿eh? está como la palabra vergatario, entonces, no, me acusaron a mí, y eso salió por el mundo, y así quedó, tú sabes que los medios de comunicación, logran, instalar en la mente, mentiras, y quedó en el mundo, que yo hoy que le puse un nombre, obsceno, a un teléfono, vergatario, y busquen el diccionario, la Real Academia Española, es un venezolanismo, que significa bueno, pues, bueno, esto es un vergatario, bueno, pero así es, así es la mediática, ¿no? El manejo, gracias Iraida, por tu reflexión, ahora, hay que pasar de las reflexiones, a la acción práctica, María Cristina, tú te has reunido con los pobladores, sí, ¿verdad? Yo diría que los pobladores, ustedes, que son, mire, te voy a decir una cosa, Iraida, claro, hablo por mí, y yo le pido a mis compañeros de gobierno, que esa sea, eso sea un factor común en nuestra mente, y en nuestros sentimientos, yo hablo por mí, en este caso, hablo por mí, yo los veo a ustedes, no sólo como sujetos, ni siquiera como iguales, Iraida, yo, yo lo que soy es, un soldado raso, a la orden de mi general en jefe, que se llama, el pueblo, ustedes, pues ustedes son mis superiores, yo, yo así lo siento, son ustedes, los que, los que tienen, están asumiendo el mando, y tienen que hacerlo, si yo lo veo a ustedes, como algo superior, a lo que yo pueda hacer, y sin ustedes, yo no valdría nada, pero nada, un cero a la izquierda, y eso tiene que ser, el signo común, del gobierno, en lo, son los valores de uno, pues, ¿quién soy yo? yo soy un campesino, soldado, soldado, y aquí, me trajo la vida, me trajo aquí, un huracán, me trajo aquí, que voy a ser yo superior, ¿a quién? ¿eh? el pase está allá todavía, ah, no, no ha caído el satélite, bueno, Mata, 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 allá está el general Benavides, también, los saludamos, ese gran patriota, que es el general Benavides, y a todos los compatriotas allá, pero ustedes oyeron, Mata, 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 Figueroa, y, ¿cómo se llama? este, Benavides, y Marisabel, Maribel, y Yomari, y David Pérez, y todo allá, lo que dice Iraida, la convivenciaridad, convivenciaridad, lo que dijo María Cristina, en el fondo es lo mismo, o sea, seríamos egoístas, si cada quien está ahí en el refugio, es pensando en sí mismo, no, que me dé en mi casa, porque el egoísmo, y que Dios mío, esto y aquello, pensemos en el todos, decía Simón Rodríguez, la convivencia, y esa es parte de la vida, la vida humana, es parte también de la política, la poli, son los valores humanos, amados los unos a los otros, los refugios, deben ser centros para formación, para, de formación socialista, humanista, de amor, vamos a decir algo, una palabra que no existe, amorista, amorista del amor, el amor por la convivencia, por el otro, por la otra, por el colectivo, por la comunidad, yo diría incluso que, bueno, esa consigna, esos valores, esos principios, que Iraida, ha expresado, y que, y que aquí, son valores comunes, a nosotros, pero algunos, lo sienten, más fuertemente, que otros, y que otras, se incorporen, María Cristina, al trabajo en los refugios, yo pediría, que ustedes estudien la manera, busquen la manera, de que la experiencia, la conciencia, los valores, la fortaleza ideológica, ética y moral, del movimiento de los pobladores, se incorpore, a trabajar en los refugios, que vengan en nuestro apoyo, como la caballería, en cada refugio, además del, del militar coordinador, además de, del, del, del viceministro, o alto servidor público, o bajo, o servidor público, que esté encargado, del, del refugio, de todo lo que es la logística, el tema médico, es, el tema político, la convivencialidad, ve, que eso sea un factor, eh, imprescindible, en la fórmula, en el trabajo, de todos los días, en los refugios, y en los barrios, en todas partes, yo estaba pensando, lo siguiente, en cuanto al tema de los barrios, eh, el barrio, hay que potenciar el barrio, tenemos las comunas, hace poco se aprobó, ahí está la ministra, de las comunas, las comunas, ahora, la comuna, termina siendo, en la ciudad, eh, porque habrá comunas rurales también, bueno, parte del barrio, eh, el barrio, así me lo figuro yo, es un pensar mío, en el futuro, ojalá no muy lejano, el barrio, 23 de enero, por ejemplo, ¿verdad?, que es una parroquia, una parroquia que tiene varios barrios, eh, cada barrio, ¿cuántos barrios tiene el 23? 38 barrios, ¿verdad?, Sucre, Camboya, ok, Mirador, Mirador, ajá, ok, Redoma, Redoma, ajá, en fin, cada barrio, cada barrio, debe, debe, debe ser, debe tener dentro de sí, un conjunto de comunas, un conjunto de comunas, y cada comuna, una gran vida de convivencia, de comunitarismo, convivenciarismo, eh, es el espíritu del socialismo, el espíritu amoroso, y eso hay que alimentarlo todos los días, el amor, el amor social, la responsabilidad social, si eso no existiera, es como el matrimonio o la unión de una pareja, si hay otros intereses, bueno, eso puede durar un poco, pero si no hay amor, o como la canción aquella de Rocío Jurado, se acabó el amor, si se acabó el amor, yo la vi una noche, casi me le deslizo así, a la Rocío Jurado, eh, hace poco estaba oyendo a Rocío Durcal, la otra gran Rocío, Rocío Jurado, en Madrid una noche, cuando yo era libre, fui a Madrid una vez invitado, después que salí a la cárcel, a una conferencia, por allá una charla, que terminó siendo saboteada, y fueron cuatro nada más, no, porque había ahí, qué sé yo, guerrillero, un terrorista, chave, tal, entonces, pero bueno, entonces no hicimos la charla, sino una reunioncita de cuatro o cinco, los llamaron, uno por uno, y los amenazaron, para que no fuera nadie, a una charla, en un instituto de estudios allá, geopolítico, de unos militares retirados, militares, progresistas, españoles, bueno, lo cierto es que en la noche entonces, andaba yo con un amigo, un compañero, también, militar en retiro, me puse a ver un periódico, y le dije, mira compadre, oye, aquí presentan esta noche, vamos a hacer algo, entonces aquí, Rocío Jurado, en un teatro, y nos fuimos para allá, ahora en primera fila compadre, llegamos tempranito, con mi liqui liqui aquel, y aparece la tremenda diva, y cantó, que se acabó el amor, ella sale con una flor, y después le vas quitando los pétalos, y al final le queda uno, y ella se va al suelo con ese último pétalo, se acabó el amor, si no hay amor, no hay más nada, el amor social, el espíritu, el espíritu, la entrega, es lo que nos dice Cristo, a nosotros los cristianos, ¿verdad? Amados los unos a los otros, el socialismo, es el reino del amor, es el reino del amor, de la solidaridad, de la igualdad, de la pasión, por el ser colectivo, por lo humano, por la vida, chicos, y la vida incluye, ese arbolito que está allá, la vida incluye, los perros que andan en la calle, esa es parte de la vida, la vida incluye, la geografía, el bien, el agua, esa es la vida, no solo es lo humano, la vida, la vida es un, la luna, incluso la luna ya, es parte de la vida, de nuestra vida, ¿eh? En fin, la canción, la pasión por la vida, vivir viviendo, ese es el objetivo del socialismo, tiene que serlo, que todos, vivamos, cada día, viviendo más, permítanme esa expresión, viviendo más, viviendo mejor, el buen vivir, el buen vivir, que esta niña linda y hermosa, tenga una vida cada día mejor, y todos, y como ella, y todas como ella, bueno, nos despedimos de allá entonces, por fin, de allá del Pinar, gracias, señor general, Mota, Guardia Nacional Bolivariana, un aplauso para la guardia, para todas las familias, que están allá en el Pinar, y todo ese esfuerzo colectivo, Rafael Ramírez, que cayó la llamada, no, que le iba a preguntar algo, porque, Farruco, yo conseguí otro dinerito por ahí, ¿sabes? que no estaba en mi lista, hay que conseguir el recurso, porque imagínate, para hacer tanta vivienda, pero, Farruco, tenemos que, ellos tienen mucho potencial, mira, él es arquitecto, ¿cuántos arquitectos tú conoces? llámanos a todos, y enlácense con la oficina presidencial, porque no podemos, Farruco lo sabe, ese es un revolucionario integral, un ser humano excepcional, es Farruco, él le da pena que yo diga esto, pero es así, es la verdad, entonces, la solución va más allá, de la cámara a la construcción, como tú decías anoche, y de la banca, ¿ve? entonces tenemos que crear empresas del pueblo, Farruco, y si tenemos que traer, Rafael, me está oyendo, ajá, ¿cómo sigue tú de la gripe? tiene un pestón, Rafael Ramírez, ¿qué será bueno para eso? unas inyecciones, ¿ah? unas inyecciones, yo me pongo una inyección, que son unas goticas, para que no me dé gripe, y tengo tiempo que no me da gripe, te voy a mandar esa, que me mandó Fidel, a mí ese fue Fidel, que me dio una vez con un Greypon, y me dijo, Chávez, ¿por qué no te inyectas? y entonces yo, me inyecté una vez, pero como las inyecciones duelen un poquito, entonces ven todos los días, ahora, una gotica, una gotica, Rafael, tú no tienes esa gotica, te la voy a mandar, pero ¿cómo, cómo te sientes ahorita? ajá, mejor, bueno, descansa, descansa un poco hoy domingo, ponte a ver unas películas, salúdame a tu esposa, y a tus hijos, ajá, y a tu suegra, dale un beso a mi parte, bueno, mira Rafael, ¿qué pasó con el, lo que te dije, del fien? ¿cuánto tenemos ahí? ahora, eso es de PDVSA, ¿verdad? por ley, fue una ley, una ley que se derogó, una ley vieja, que venía del neoliberalismo, de aquellos fondos de estabilización macroeconómica, entonces obligaban a los gobiernos, el fondo monetario, a tener un dinero congelado allí, y además colocado en los bancos de Estados Unidos, para la estabilidad macroeconómica, las trampas del capitalismo, y todavía nosotros teníamos, yo no me acordaba, una platica por ahí, pero una platica, 500 millones de dólares, no, no, pero espérate, ya va, ya va, 500 por 430, son 5 por 3, 15 va a una, 5 por 4, 20, 21, imagínate, más de 2 mil millones de bolívares, Farruko, ¿ah? que te conseguí por ahí, entonces por eso te digo, y ustedes busquen más terreno, busquen más terreno, el fondo vivienda sigue creciendo, se consolida, claro, ustedes entienden, Iraida, y Juan Carlos, y todo, que como nosotros estamos obligados a apurar el paso, tenemos que aplicar una fórmula mixta, por eso es que estamos trayendo a las empresas chinas más grandes del mundo, y vino Vladimir Putin y me mandó unas empresas rusas y están allá en Fuerte Tiuna, porque tú sabes, ustedes no han visto, seguramente tú has estudiado la forma como la Unión Soviética construía en masa, y mire, por eso es que la Revolución Soviética, la Revolución Soviética habrá que conmemorar los 100 años de la Revolución Soviética, bueno, se vino abajo, pero el tema de la vivienda, aun cuando no totalmente, pero Moscú, me cuentan, ¿quién conoció Moscú aquí, Farruko? a lo mejor tú que eres más viejo que yo, tú fuiste a Moscú por esos años, no, Alí Rodríguez, sí, cuando, por los años 40, no, Moscú, cuando llegó la Revolución, era, 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 era unas barriadas, pero miserables, lo mismo China, China era un país súper atrasado, hace apenas 60 años, la Revolución China tiene apenas 60 años, eran unos países muy atrasados, las ciudades, mire, Pekín, en Pekín había barrios incluso hechos con bambú, ¿ves? y mira cómo es Pekín hoy, y ustedes van a Moscú, que brillo de ciudad, y no solo Moscú, la Unión Soviética, modernizó Kiev, yo no conocía Kiev, que bella ciudad, Kiev, capital de Ucrania, unas ciudades, pero, Minsk, la capital de Bielorrusia, que la destrozaron los alemanes, porque por ahí pasaron, los tanques de Hitler, rumbo a Moscú, pasaron por ahí, destrozaron, y de regreso, huyendo ya, en el repliegue, terminaron de quemar lo que quedó, de Minsk, y Bielorrusia, que era parte de la Unión Soviética, ahora tú ves a esa bella ciudad, tremendas avenidas, edificios, ahora, ellos, utilizaron la construcción, masiva, Farruko, que tú también la has estudiado, entonces aquí tenemos que utilizar, parte de esa experiencia, combinando con la autogestión, las pequeñas unidades, pero también las grandes, por ejemplo, en Fuerte Tiuna, nosotros cometimos un error, en esos edificios que hicimos, hace como ocho años, y hay unos que estamos terminando, son muy bajitos, Dios mío, cuatro pisos, y teniendo ahí, son una plana sólida, donde debería, y lo que vamos a construir, son edificios, de 20 pisos, 20, y hasta más, Farruko, en algunos casos, 15, que se yo, para utilizar más, el espacio vertical, bueno, bien, volviendo a las comunas, la convivenciariedad, verdad, las comunas, los barrios, los barrios de comunas, los barrios deben ser, digo yo, la sumatoria de las comunas, hacia allá podemos enfocar, bueno Rafael, descansa, yo solo quería chequear, lo de, lo de, pero la cuenta no la he firmado yo, bueno, por favor, entreguenme una cuenta de Rafael Ramírez, descansa Rafael, saludo, bien, está enfermo con un gripón, que lo agarró el ministro Ramírez, pero ahí tenemos unos recursos adicionales, para el tema de la vivienda, por todas las vías posibles, desde las pequeñas unidades, ¿no?, pequeños edificios, departamentos, pequeños proyectos, medianos proyectos autogestionarios, hasta los grandes proyectos, como Fuerte Tiuna, o como Ciudad Caribe, que hay que meterle más rapidez, o Ciudad Belén, allá en, llegando a Guarena, una ciudad grande, de 10 mil, 20 mil viviendas, que estamos construyendo, igual que Ciudad Caribe, bueno, nos despedimos del pase, nos despedimos del aló presidente, y vamos a despedirnos, aquí, en esta escuela, bien bonita, que quedó inaugurada, mañana comienzan las clases, y el liceo, Manuel Palacio Fajardo, y los refugios dignificados, vamos a despedirnos, cuando son las 5 de la tarde, con esa canción, con Arpa 4 y Maraca, el cubiro, Luis Lozada, con 4 de febrero, Arpa Maestro, vamos, vamos, arpa 5 de febrero, para que su modelo, para que su modelo新irata, un compañero que nuestraEDCA, ping puro, aumenta las clases de la Islands, la guerra número de febrero, En la época calurosa madrugada Venezuela despertó El sueño en que reposaba Al escucharte en el aire estonaron toques de Diana Después de una dictadura Fue la viciosa y tirana Tres décadas, cuatro años cumpliendo esta democracia Y un virus de corrupción Fue la viciosa y tirana